Salmo 121 Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir ahora y para siempre. Juan 10 Del 27 al 30 Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitarme las nadie puede quitarme las porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Salmos 16 Manténme a salvo, oh Dios porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor Tú eres mi dueño y todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre. Ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor Sólo Tú eres mi herencia Mi copa de bendición Tú proteges todo lo que me pertenece La tierra que me has dado es agradable ¡Qué maravillosa herencia! Bendeciré al Señor quien me guía Aún de noche mi corazón enseña Sé que el Señor siempre está conmigo No seré sacudido Porque Él está aquí a mi lado Con razón mi corazón está contento Y yo me alegro Mi cuerpo descansa seguro Pues Tú no dejarás mi alma entre los muertos Ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba Me mostrarás el camino de la vida Me concederás la alegría de tu presencia Y el placer de vivir contigo para siempre Isaías 30 Del 18 al 21 Así que el Señor Esperará que ustedes acudan a Él Para mostrarles su amor y su compasión Pues el Señor es un Dios fiel Benditos son los que esperan su ayuda Oh pueblo de Sion Que vives en Jerusalén Ya no llorarás más Él será compasivo si le pides ayuda Sin ninguna duda Él responderá a los clamores Aunque el Señor te dio a comer adversidad Y a beber sufrimiento Él seguirá contigo a fin de enseñarte Verás a tu Maestro con tus propios ojos Tus oídos lo escucharán Detrás de ti Una voz dirá Este es el camino por el que debes ir Ya sea a la derecha O a la izquierda Mateo 10 Del 39 al 42 Si te aferras a tu vida La perderás Pero si entregas tu vida por mí La salvarás El que lo recibe a ustedes Me recibe a mí Y el que me recibe a mí Recibe al Padre que me envió Si reciben a un profeta Como a alguien que habla de parte de Dios Recibirán la misma recompensa que un profeta Y si reciben a un justo Debido a su justicia Recibirán una recompensa similar a la de él Y si le dan Siquiera un vaso de agua fresca A uno de mis seguidores Más insignificantes Les aseguro que recibirán una recompensa Isaías 52 12 No saldrán con prisa Como quien corre para salvar su vida Pues el Señor irá delante de ustedes Atrás los protegerá el Dios de Israel Salmos 32 8 El Señor dice Te guiaré por el mejor sendero para tu vida Te aconsejaré Y velaré por ti Salmos 145 Del 13 al 19 Pues tu reino es un reino eterno Gobiernas de generación en generación El Señor siempre cumple sus promesas Es bondadoso en todo lo que hace El Señor ayuda a los caídos Y levanta a los que están agobiados por sus cargas Los ojos de todos buscan en ti la esperanza Les da su alimento según la necesidad Cuando abres tu mano Sacias el hambre y la sed de todo ser viviente El Señor es justo en todo lo que hace Está lleno de bondad El Señor está cerca de todos los que lo invocan Sí De todos los que lo invocan de verdad Y concede los deseos de los que le temen Oye sus gritos de auxilio Y los rescata Primera de Corintios 10.13 Las tentaciones que enfrentan en su vida No son distintas de las que otros atraviesen Y Dios es fiel No permitirá que la tentación sea mayor De lo que puedan soportar Cuando sean tentados Él les mostrará una salida Para que puedan resistir Segunda de Pedro 3.8.9 Sin embargo Queridos amigos Hay algo que no deben olvidar Para el Señor Un día es como mil años Y mil años son como un día En realidad No es que el Señor sea lento Para cumplir su promesa Como algunos piensan Al contrario Es paciente por amor a ustedes No quiere que nadie sea destruido Quiere que todos se arrepientan Isaías 54.10 Pues las montañas podrán moverse Y las colinas desaparecer Y las colinas desaparecer Pero aún así Mi fiel amor por ti permanecerá Mi pacto de bendición Nunca será roto Dice el Señor Que tiene misericordia de ti Salmos 37 Salmos 37 Del 3 al 11 Confía en el Señor Y haz el bien Entonces vivirás seguro en la tierra Y prosperarás Deléitate en el Señor Y Él te concederá Los deseos de tu corazón Entrega al Señor Todo lo que haces Confía en Él Y Él te ayudará Él hará resplandecer Tu inocencia como el amanecer Y la justicia de tu causa Brillará como el sol de mediodía Quédate quieto en la presencia del Señor Y espera con paciencia A que Él actúe No te inquietes Por la gente mala que prospera Ni te preocupes Por sus perversas maquinaciones Ya no sigas enojado Deja a un lado tu ira No pierdas los estribos Que eso únicamente causa daño Pues los perversos serán destruidos Pero los que confían en el Señor Poseerán la tierra Pronto los perversos desaparecerán Por más que los busques No los encontrarás Los humildes poseerán la tierra Y vivirán en paz y prosperidad Salmo 138 Del 1 al 8 Te doy gracias Oh Señor Con todo el corazón Delante de los dioses cantaré tus alabanzas Me inclino ante tu santo templo Mientras adoro Alabo tu nombre por tu amor inagotable Y tu fidelidad Porque tus promesas están respaldadas Por todo el honor de tu nombre En cuanto oro Tú me respondes Me alientas al darme fuerza Todos los reyes del mundo Te darán gracias Señor Porque cada uno de ellos Escuchará tus palabras Así es Cantarán acerca de los caminos del Señor Porque la gloria del Señor Es muy grande Aunque el Señor es grande Se ocupa de los humildes Pero se mantiene distante De los orgullosos Aunque estoy rodeado de dificultades Tú me protegerás Del enojo de mis enemigos Extiendes tu mano Y el poder de tu mano derecha Me salva El Señor llevará a cabo Los planes que tiene Para mi vida Pues tu fiel amor Oh Señor Permanece para siempre No me abandones Porque tú me creaste Mateo 28 Del 18 al 20 Jesús se acercó Y dijo a sus discípulos Se me ha dado Toda autoridad En el cielo Y en la tierra Por lo tanto Vayan Y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos A obedecer Todos los mandatos Que les he dado Y tengan por seguro Esto Que estoy con ustedes Siempre Hasta el fin De los tiempos Marcos 16 Del 15 Al 18 Entonces les dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen la buena noticia A todos El que crea Y sea bautizado Será salvo Pero el que se niegue A creer Será condenado Estas señales milagrosas Acompañarán A los que creen Expulsarán demonios En mi nombre Y hablarán Nuevos idiomas Podrán tomar serpientes En las manos Sin que nada les pase Y si beben algo venenoso No les hará daño Pondrán sus manos Sobre los enfermos Y ellos sanarán Segunda de Pedro 4.8 Ahora me espera El premio La corona de justicia Que el Señor El Juez justo Me dará El día de su regreso Y el premio No es solo para mí Sino para todos Los que esperan Con anhelo su venida Jeremías 29 Del 11 al 14 Pues yo sé los planes Que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno Y no para lo malo Para darles un futuro Y una esperanza En esos días Cuando oren Los escucharé Si me buscan De todo corazón Podrán encontrarme Si Me encontrarán Dice el Señor Pondré fin A su cautiverio Y restableceré Su bienestar Los reuniré De las naciones A donde los envié Y los llevaré A casa De regreso A su propia tierra 1 Corintios 6 14 Y Dios nos levantará De los muertos Con su poder Tal como levantó De los muertos A nuestro Señor Santiago 1 12 Dios bendice A los que soportan Con paciencia Las pruebas Y las tentaciones Porque después De superarlas Recibirán La corona de vida Que Dios Ha prometido A quienes lo aman 1 Juan 3 Del 1 al 3 Miren con cuánto amor Nos ama nuestro Padre Que nos llama a sus hijos Y eso es lo que somos Pero la gente de este mundo No reconoce Que somos hijos de Dios Porque no lo conocen a Él Queridos amigos Ya somos hijos de Dios Pero Él todavía No nos ha mostrado Lo que seremos Cuando Cristo venga Pero si sabemos Que seremos como Él Porque lo veremos Tal como Él es Y todos los que tienen Esta gran expectativa Se mantendrán puros Así como Él es puro Colosensos 3 Del 1 al 3 Ya que han sido resucitados A una nueva vida Con Cristo Pongan la mira En las verdades del cielo Donde Cristo está sentado En el lugar de honor A la derecha de Dios Piensen en las cosas del cielo No en las de la tierra Pues ustedes han muerto A esta vida Y su verdadera vida Está escondida con Cristo En Dios Cuando Cristo Quien es la vida De ustedes Sea revelado A todo el mundo Ustedes participarán De toda su gloria Juan 10 Del 9 al 11 Yo soy la puerta Los que entren a través de mí Serán salvos Entrarán y saldrán libremente Y encontrarán buenos pastos El propósito del ladrón Es robar Y matar Y destruir Mi propósito Es darles una vida Plena y abundante Yo soy el buen pastor El buen pastor Da su vida En sacrificio Por las ovejas Romanos 6 22 Y 23 Pero ahora quedaron Libres del poder Del pecado Y se han hecho Esclavos de Dios Ahora hacen Las cosas Que llevan A la santidad Y que dan Como resultado La vida eterna Pues la paga Que deja el pecado Es la muerte Pero el regalo Que Dios da Es la vida eterna Por medio de Cristo Jesús Nuestro Señor Números 23 9 Dios no es su nombre Por lo tanto No miente Él no es humano Por lo tanto No cambia de parecer ¿Acaso alguna vez Habló sin actuar? ¿Alguna vez Prometió sin cumplir? Gálatas 6 Del 8 al 10 Los que viven solo Para satisfacer Los deseos De su propia naturaleza Pecaminosa Cosecharán De esa naturaleza Destrucción Y muerte Pero los que viven Para agradar Al espíritu Del espíritu Cosecharán Vida eterna Así que no nos cansemos De hacer el bien A su debido tiempo Cosecharemos Numerosas bendiciones Si no nos damos Por vencidos Por lo tanto Siempre que tengamos La oportunidad Hagamos el bien A todos En especial A los de la familia De la fe Salmos 1 Del 1 al 3 Que alegría Para los que no Siguen el consejo De malos Ni andan Con pecadores Ni se juntan Con burlones Sino que se deleitan En la ley Del Señor Meditando en ella Día y noche Son como árboles Plantados A la orilla De un río Que siempre Dan fruto En su tiempo Sus hojas Nunca se marchitan Y prosperan En todo Lo que hacen Romanos 1 16 y 17 Pues no me avergüenzo De la buena noticia Acerca de Cristo Porque es poder De Dios En acción Para salvar A todos Los que creen A los judíos Primero Y también A los gentiles Esa buena noticia Nos revela Cómo Dios Nos hace justos Ante sus ojos Lo cual se logra Del principio Al fin Por medio De la fe Como dicen Las escrituras Es por medio De la fe Que el justo Tiene vida Segunda De Corintios 1 Del 3 Al 5 Toda la alabanza Sea para Dios El Padre De nuestro Señor Jesucristo Dios es nuestro Padre misericordioso Y la fuente De todo Consuelo Él nos consuela En todas Nuestras dificultades Para que nosotros Podamos consolar A otros Cuando otros Pasen por dificultades Podremos ofrecerles El mismo consuelo Que Dios Nos ha dado A nosotros Pues cuanto más Sufrimos Por Cristo Tanto más Dios Nos colmará De su consuelo Por medio De Cristo Segunda De Corintios 5 17 Esto significa Que todo El que pertenece A Cristo Se ha convertido En una persona Nueva La vida Antigua Ha pasado Una nueva Vida Ha comenzado Hechos 1 7 Y 8 Él les contestó Solo el Padre Tiene la autoridad Para fijar Esas fechas Y tiempos Y a ustedes No les corresponde Saberlo Pero recibirán Poder Cuando el Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y serán Mis testigos Y le hablarán A la gente Acerca de mí En todas partes En Jerusalén En Jerusalén Por toda Judea En Samaria Y hasta los lugares Más lejanos De la tierra Segunda De Corintios 1 Del 20 Del 20 Al 22 Pues todas las promesas De Dios Se cumplieron En Cristo Con un resonante Sí Y por medio De Cristo Nuestro Amén Que significa Sí Se eleva A Dios Para su gloria Es Dios Quien nos capacita Junto con ustedes Para estar firmes Por Cristo Él nos comisionó Y nos identificó Como suyos Al poner al Espíritu Santo En nuestro corazón Como un anticipo Que garantiza Todo lo que Él nos prometió Hechos 2 38 Y 39 Pedro contestó Cada uno de ustedes Debe arrepentirse De sus pecados Y volver a Dios Y ser bautizado En el nombre De Jesucristo Para el perdón De sus pecados Entonces Recibirán El regalo Del Espíritu Santo Esta promesa Es para ustedes Para sus hijos Y para los que Están lejos Es decir Para todos los que Han sido llamados Por el Señor Nuestro Dios Deuteronomio 26 Del 17 Al 19 Tú has declarado Hoy que el Señor Es tu Dios Y has prometido Andar en sus caminos Y obedecer Sus decretos Mandatos Y ordenanzas Y hacer Todo lo que Él te diga El Señor Ha declarado Hoy Que tú Eres su pueblo Su tesoro especial Tal como Lo prometió Y que debes Obedecer Todos sus mandatos Si lo haces Él te pondrá Muy por encima De todas las otras Naciones Que creó Entonces Recibirás Alabanza Honra Y fama Serás una nación Santa Para el Señor Tu Dios Tal como Lo prometió Hebreos 10 Del 19 Al 23 Así que Amados hermanos Podemos entrar Con valentía En el lugar Santísimo Del cielo Por causa De la sangre De Jesús Por su muerte Jesús abrió Un nuevo camino Un camino Que da vida A través De la cortina Al lugar Santísimo Ya que tenemos Un gran sumo Sacerdote Que gobierna La casa De Dios Entremos Directamente A la presencia De Dios Con corazón Sincero Y con plena Confianza En Él Pues nuestra Conciencia Culpable Ha sido Rociada Con la sangre De Cristo A fin De purificarnos Y nuestro cuerpo Ha sido Lavado Con agua Pura Mantengámonos Firmes Sin titubear En la esperanza Que afirmamos Porque se puede Confiar En que Dios Cumplirá Su promesa Éxodo 14 13 Y 14 Pero Moisés Les dijo No tengan miedo Solo quédense Quietos Y observen Como el Señor Los rescatará Hoy Esos egipcios Que ahora ven Jamás Volverán A verlos El Señor Mismo Peleará Por ustedes Solo Quédense Tranquilos Isaías 43 Del 1 Al 3 Pero ahora Oh Jacob Escucha al Señor Quien te creó Oh Israel El que te formó Dice No tengas miedo Porque he pagado Tu rescate Te he llamado Por tu nombre Eres mío Cuando pases Por aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases Por ríos De dificultad No te ahogarás Cuando pases Por el fuego De la opresión No te quemarás Las llamas No te consumirán Pues yo soy El Señor Tu Dios El Santo De Israel Tu Salvador Isaías 54 13 Y 14 Yo les enseñaré A todos tus hijos Y ellos disfrutarán De una gran paz Estarás segura Bajo un gobierno Justo E imparcial Tus enemigos Se mantendrán Muy lejos Vivirás en paz Y el terror No se te acercará Isaías 58 Del 6 Al 12 Esta Es la clase De ayuno Que quiero Pongan en libertad A los que están Encarcelados Injustamente Alivien la carga De los que trabajan Para ustedes Dejen en libertad A los oprimidos Y suelten Y suelten las cadenas Que atan A la gente Compartan su comida Con los hambrientos Y den refugio A los que no tienen hogar Denles ropa A quienes la necesiten Y no se escondan De parientes Que precisen Su ayuda Entonces Su salvación Llegará Como el amanecer Y sus heridas Sanarán Con rapidez Su justicia Los guiará Hacia adelante Y atrás Los protegerá La gloria Del Señor Entonces Cuando ustedes Llamen El Señor Les responderá Si Aquí estoy Les contestará Enseguida Levanten El pesado Yugo De la opresión Dejen De señalar Con el dedo Y de esparcir Rumores maliciosos Alimenten A los hambrientos Y ayuden A los que están En apuros Entonces Su luz Resplandecerá Desde la oscuridad Y la oscuridad Que los rodea Será tan radiante Como el mediodía El Señor Los guiará Continuamente Les dará Agua Cuando tengan Sed Y restaurará Sus fuerzas Serán Como un huerto Bien regado Como un manantial Que nunca se seca Algunos de ustedes Reconstruirán Las ruinas Desoladas De sus ciudades Entonces Serán conocidos Como reconstructores De muros Y restauradores De casas Deuteronomio 3 Del 6 al 8 Así que Sé fuerte Y valiente No tengas miedo Ni sientas pánico Frente a ellos Porque el Señor Tu Dios El mismo Irá delante De ti No te fallará Ni te abandonará Luego Moisés Mandó llamar A Josué Y en presencia De todo Israel Le dijo Sé fuerte Y valiente Pues tú guiarás Este pueblo A la tierra Que el Señor Juró a sus antepasados Que les daría Tú serás Quien las repartirá Entre ellos Y se las darás Como sus porciones De tierra No temas Ni te desalientes Porque el propio Señor Irá delante de ti Él estará contigo No te fallará Ni te abandonará Juan 3 16 y 17 Pues Dios amó Tanto al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo el que crea en él No se pierda Sino que tenga vida eterna Dios no envió Dios no envió a su Hijo Al mundo Para condenar al mundo Sino para salvarlo Por medio de él Juan 8 Del 34 al 36 Jesús contestó Les digo la verdad Todo el que comete pecado Es esclavo del pecado Un esclavo No es un miembro permanente De la familia Pero un Hijo Si forma parte De la familia Para siempre Así que Si el Hijo Los hace libres Ustedes son Verdaderamente libres Malekías 3 Del 10 al 12 Traigan todos los diezmos Al depósito del templo Para que haya suficiente comida En mi casa Si lo hacen Dice el Señor De los ejércitos celestiales Les abriré las ventanas De los cielos Derramaré una bendición Tan grande Que no tendrán suficiente espacio Para guardarla Inténtenlo Pónganme a prueba Sus cosechas serán abundantes Porque las protegeré De insectos Y enfermedades Las uvas no caerán De las vides Antes de madurar Dice el Señor De los ejércitos celestiales Entonces Todas las naciones Los llamarán benditos Porque su tierra Será un deleite Dice el Señor De los ejércitos celestiales Marcos 11 Del 22 al 25 Entonces Jesús Dijo a los discípulos Tengan fe en Dios Les digo la verdad Ustedes pueden decir A esta montaña Levántate y échate al mar Y sucederá Pero deben creer De verdad Que ocurrirá Y no tener Ninguna duda En el corazón Les digo Ustedes pueden orar Por cualquier cosa Y si creen Que la han recibido Será suya Cuando estén orando Primero perdonen A todo aquel Contra quienes guardan rencor Para que su Padre Que está en el cielo También les perdone Ustedes sus pecados Josué 1 Del 6 al 9 Sé fuerte Y valiente Porque tú serás Quien guía a este pueblo Para que tome posición De toda la tierra Que juré A sus antepasados Que les daría Sé fuerte Y muy valiente Ten cuidado De obedecer Todas las instrucciones Que Moisés te dio No te desvíes De ellas Ni a la derecha Ni a la izquierda Entonces te irá bien En todo lo que hagas Estudia constantemente Este libro de instrucción Medita en él De día Y de noche Para asegurarte De obedecer Todo lo que allí Está escrito Solamente entonces Prosperarás Y te irá bien Y te irá bien En todo lo que hagas Mi mandato es Sé fuerte Y valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor Tu Dios Está contigo Donde quiera que vayas Salmo 50 14 y 15 Haz que la gratitud Sea tu sacrificio A Dios Y cumple los votos Que le has hecho Al Altísimo Luego llámame Cuando tengas problemas Y yo te rescataré Y tú me darás La gloria Apocalipsis 2 Del 4 al 7 Pero tengo una queja En tu contra No me amas a mí Ni se aman entre ustedes Como al principio Mira hasta donde has caído Vuélvete a mí Y haz las obras Que hacías al principio Si no te arrepientes Vendré y quitaré Tu candelabro De su lugar Entre las iglesias Pero tienes esto A tu favor Odias las obras De los nicolaitas Al igual que yo Todo el que tenga oídos Para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender Lo que Él dice A las iglesias A todos los que salgan Vencedores Les daré Del fruto Del árbol de la vida Que está En el paraíso De Dios Apocalipsis 2 10 y 11 No tengas miedo De lo que estás A punto de sufrir El diablo Meterá a alguno De ustedes En la cárcel Para ponerlos a prueba Y sufrirán Por 10 días Pero si permaneces Fiel Incluso cuando Te enfrentes A la muerte Te daré La corona De la vida Todo el que tenga oídos Para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender Lo que Él dice A las iglesias Apocalipsis 2 Apocalipsis 2 17 Todo el que tenga oídos Para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender Y entender Lo que Él dice A las iglesias A todos los que salgan Vencedores Les daré Del maná Que ha sido Escondido En el cielo Y le daré A cada uno Una piedra Blanca Y en la piedra Estará grabado Un nombre De nuevo Que nadie Comprende Aparte De aquel Que lo recibe Apocalipsis 2 Del 26 Al 29 A todos Los que salgan Vencedores Y me obedezcan Hasta el final Les daré Autoridad Sobre todas Las naciones Gobernarán Las naciones Con vara De hierro Y las harán Pedazos Como si fueran Hoyas de barro Tendrán La misma Autoridad Que yo recibí De mi Padre Y también Les daré La estrella De la mañana Todo el que Tenga oídos Para oír Debe escuchar Al Espíritu Y entender Lo que Él Dice a las iglesias Apocalipsis 3 5 y 6 Todos los que Salgan Vencedores Serán Vestidos De blanco Nunca Borraré Sus nombres Del libro De la vida Sino que Anunciaré Delante De mi Padre Y de sus Ángeles Que ellos Me pertenecen Todo el que Tenga oídos Para oír Debe escuchar Al Espíritu Y entender Lo que Él Dice A las iglesias Apocalipsis 3 Apocalipsis 3 Del 10 Al 13 Dado que Has obedecido Mi mandato De perseverar Yo te Protegeré Del gran Tiempo de prueba Que vendrá Sobre el mundo Entero Para probar A los que Pertenecen A este mundo Yo vengo Pronto Aférrate A lo que Tienes Para que Nadie Te quite Tu corona A todos Los que Salgan Vencedores Los haré Columnas En el Templo De mi Dios Y nunca Tendrán Que salir De allí Yo escribiré Sobre ellos El nombre De mi Dios Y ellos Serán Ciudadanos De la ciudad De mi Dios La nueva Jerusalén Que desciende Del cielo Y de mi Dios Y también Escribiré En ellos Mi nuevo Nombre Todo el que Tenga oídos Para oír Debe escuchar Al Espíritu Y entender Lo que Él dice A las iglesias Apocalipsis 3 Del 20 Al 22 Mira Yo estoy A la puerta Y llamo Si oyes Mi voz Y abres La puerta Yo entraré Y cenaremos Juntos Como amigos Todos los que Salgan vencedores Se sentarán Conmigo En mi trono Tal como Yo salí Vencedor Y me senté Con mi Padre En su trono Todo el que Tenga oídos Para oír Debe escuchar Al Espíritu Y entender Lo que Él dice A las iglesias Primera de Pedro Y esfuérzate Y esfuérzate Por mantenerla Los ojos Del Señor Están Sobre los que Hacen Lo bueno Y sus oídos Están abiertos A sus oraciones Pero un Señor Aparta Su rostro De los que Hacen Lo malo Pero nosotros Esperamos Con entusiasmo Los cielos nuevos Y la tierra nueva Que Él prometió Un mundo Lleno De la justicia De Dios Salmo 116 Amo al Señor Porque escucha Mi voz Y mi oración Que pide misericordia Debido a que Él se inclina Para escuchar Oraré Mientras tingale Tú La muerte Me envolvió En sus cuerdas Los terrores De la tumba Se apoderaron De mí Lo único Que veía Era dificultad Y dolor Entonces Invoqué El nombre Del Señor Señor Por favor Sálvame Qué bondadoso Es el Señor Qué bueno Es Él Tan misericordioso Es de Dios Nuestro El Señor Protege A los que Tienen fe Como de un niño Estuve Frente a la muerte Y Él Él me salvó Que mi alma Descanse nuevamente Porque el Señor Ha sido bueno Conmigo Me rescató De la muerte Quitó las lágrimas De mis ojos Y libró a mis pies De tropezar Así que camino En la presencia Del Señor Mientras vivo Aquí en la tierra Creí en Ti Por tanto Dije Señor Estoy muy afligido En mi ansiedad Clamé a Ti Estas personas Son todas Mentirosas ¿Qué puedo Ofrecerle al Señor Por todo lo que Ha hecho A mi favor? Levantaré La copa De la salvación Y alabaré El nombre Del Señor Por salvarme Cumpliré Las promesas Que le hice Al Señor En presencia De todo su pueblo Al Señor Le conmueve Profundamente La muerte De sus amados Oh Señor Soy tu siervo Sí Soy tu siervo Nací en tu casa Me has liberado De mis cadenas Te ofreceré Un sacrificio De agradecimiento E invocaré El nombre Del Señor Cumpliré Mis votos Al Señor En presencia De todo su pueblo En la casa Del Señor En el corazón De Jerusalén Alabado Sea el Señor Filipenses 1 6 Y estoy seguro De que Dios Quien comenzó La buena obra En ustedes La continuará Hasta que quede Completamente Terminada El día Que Cristo Jesús Vuelva Isaías 26 3 Tú Guardarás En perfecta Paz A todos Los que confían En ti A todos Los que Concentran En ti Sus pensamientos Juan 11 25 Y 26 Jesús le dijo Yo soy la resurrección Y la vida El que cree en mí Vivirá Aún después De haber muerto Todo el que vive En mí Y cree en mí Jamás morirá ¿Lo crees Marta? Segunda de Corintios 4 Del 16 Al 18 Es por esto Que nunca Nos damos Por vencidos Aunque nuestro Cuerpo Está muriéndose Nuestro espíritu Va renovándose Cada día Pues nuestras Dificultades Actuales Son pequeñas Y no durarán Mucho tiempo Sin embargo Nos producen Una gloria Que durará Para siempre Y que es De mucho más Peso Que las dificultades Así que no miramos Las dificultades Que ahora Vemos En cambio Fijamos Nuestra vista En las cosas Que no pueden Verse Pues las cosas Que ahora Podemos ver Pronto Se habrán Hido Pero las cosas Que no podemos Ver Permanecerán Para siempre Filipenses 3 20 Y 21 En cambio Nosotros somos Ciudadanos Del cielo Donde vive El Señor Jesucristo Y esperamos Con mucho Anhelo Que Él Regrese Como nuestro Salvador Él tomará Nuestro débil Cuerpo mortal Y lo transformará En un cuerpo Glorioso Igual al de Él Lo hará Valiéndose Del mismo Poder Con el que Pondrá Todas las cosas Bajo su dominio Mateo 5 Del 2 Al 11 Y Él Comenzó A enseñarles Dios bendice A los que son Pobres en espíritu Y se dan cuenta De la necesidad Que tienen de Él Porque el reino Del cielo Les pertenece Dios bendice A los que lloren Porque serán Consolados Dios bendice A los que son Humildes Porque heredarán Toda la tierra Dios bendice A los que tienen Hambre Y sed de justicia Porque serán Saciados Dios bendice A los compasivos Porque serán Tratados Con compasión Dios bendice A los que tienen Corazón puro Porque ellos Verán a Dios Dios bendice A los que procuran La paz Porque serán Llamados Hijos de Dios Dios bendice A los que son Perseguidos Por hacer Lo correcto Porque el reino Del cielo Les pertenece Dios los bendice A ustedes Cuando la gente Les hace burla Y los persigue Y miente Acerca de ustedes Y dice Toda clase De cosas Malas En su contra Porque son Mis seguidores Alégrense Estén contentos Porque les Espera Una gran Recompensa En el cielo Y recuerden Que los antiguos Profetas Los persiguieron De la misma Manera Primera de Pedro Cuatro Uno Y dos Por lo tanto Ya que Cristo Sufrió dolor En su cuerpo Ustedes Prepárense Adoptando la misma Actitud Que tuvo Él Y estén listos Para sufrir También Pues si Han sufrido Físicamente Por Cristo Han terminado Con el pecado No pasarán El resto De la vida Siguiendo Sus propios Deseos Sino Que estarán Ansiosos De hacer La voluntad De Dios Segunda De Corintios 4 14 Sabemos Que Dios Quien resucitó Al Señor Jesús También Nos resucitará A nosotros Con Jesús Y nos presentará Ante sí mismo Junto con ustedes Primera de Juan Cuatro Cuatro Pero ustedes Mis queridos hijos Pertenecen a Dios Ya lograron La victoria Sobre esas personas Porque el Espíritu Que vive en ustedes Es más poderoso Que el Espíritu Que vive en el mundo Isaías 41 Del 10 Al 13 No tengas miedo Porque yo estoy contigo No te desalientes Porque yo soy tu Dios Te daré fuerzas Y te ayudaré Te sostendré Con mi mano derecha Victoriosa Ves Todos tus furiosos enemigos Están allí tendidos Confundidos Y humillados Todo el que se te ponga Morirá Y quedará En la nada Buscarás en vano A los que trataron De conquistarte Los que te ataquen Quedarán en la nada Pues yo te sostengo De tu mano derecha Yo El Señor Tu Dios Y te digo No tengas miedo Aquí estoy Para ayudarte Isaías 40 27 Al 31 Oh Jacob ¿Cómo puedes decir Que el Señor No ve tus dificultades? Oh Israel ¿Cómo puedes decir Que Dios No toma en cuenta Tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor Es Dios eterno El Creador De toda la tierra Él nunca se debilita Ni se cansa Nadie puede medir La profundidad De su entendimiento Él da poder A los indefensos Y fortaleza A los débiles Hasta los jóvenes Se debilitan Y se cansan Y los hombres jóvenes Caen exhaustos En cambio Los que confían En el Señor Encontrarán Nuevas fuerzas Volarán alto Como con alas De águila Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no desmayarán Salmo 91 Los que viven Al amparo Del Altísimo Encontrarán descanso A la sombra Del Todopoderoso Declaro Declaro lo siguiente Acerca del Señor Solo Él es mi refugio Mi lugar seguro Él es mi Dios Y en Él confío Te rescatará De toda trampa Y te protegerá De enfermedades mortales Con sus plumas Te cubrirá Y con sus alas Te dará refugio Sus fieles promesas Son tu armadura Son tu armadura Y tu protección No tengas miedo De los terrores De la noche Ni de la flecha Que se lanza En el día No temas A la enfermedad Que acecha En la oscuridad Ni a la catástrofe Que estalla Al mediodía Aunque caigan mil A tu lado Aunque mueran Diez mil A tu alrededor Esos males No te tocarán Simplemente Abre tus ojos Y mira Cómo los perversos Reciben su merecido Si haces al Señor Tu refugio Y al Altísimo Tu resguardo Ningún mal Te conquistará Ninguna plaga Se acercará A tu hogar Pues Él Ordenará A sus ángeles Que te protejan Por donde vayas Te sostendrán Con sus manos Para que ni siquiera Te lastimes El pie Con una piedra Pisotearás Leones Y cobras Aplastarás Feroces leones Y serpientes Bajo tus pies El Señor dice Rescataré A los que me aman Protegeré A los que confían En mi nombre Cuando me llamen Yo les responderé Estaré con ellos En medio De las dificultades Los rescataré Y los honraré Los recompensaré Con una larga vida Y les daré Mi salvación Salmos 37 37 Miren a los que son Buenos y honestos Porque los que aman La paz Les espera Un futuro maravilloso Hebreos 12 11 Ninguna disciplina Resulta agradable A la hora De recibirla Al contrario Es dolorosa Pero después Produce la pasible cosecha De una vida recta Para los que han sido Entrenados por ella Mateo 6 Del 25 Al 33 Por eso les digo Que no se preocupen Por la vida diaria Si tendrán suficiente Alimento y bebida O suficiente ropa Para vestirse ¿Acaso no es la vida Más que la comida Y el cuerpo Más que la ropa? Miren los pájaros No plantan Ni cosechan Ni guardan comida En graneros Porque el Padre Celestial Los alimenta Y no son ustedes Para Él Mucho más valiosos Que ellos ¿Acaso con todas Sus preocupaciones Pueden añadir Un solo momento A su vida? ¿Y por qué Preocuparse Por la ropa? Miren como crecen Los lirios del campo No trabajan Ni cosen su ropa Sin embargo Ni Salomón Como toda su gloria Se vistió Tan hermoso Como ellos Si Dios cuida De manera Tan maravillosa Las flores silvestres Que hoy están Y mañana Se echan al fuego Tengan por seguro Que cuidará De ustedes ¿Por qué Tienen tan poca fe? Así que no se preocupen Por todo eso Diciendo Que comeremos Que beberemos Que ropa Nos pondremos Esas cosas Dominan El pensamiento De los incrédulos Pero su padre celestial Ya conoce Todas sus necesidades Busquen El reino De Dios Por encima De todo Lo demás Y lleven Una vida Justa Y él Les dará Todo lo que Necesiten Así que no se Preocupen Por el mañana Porque el día De mañana Traerá Sus propias Preocupaciones Los problemas Del día De hoy Son suficientes Por hoy Salmos 126 5 y 6 Los que siembran Con lágrimas Cosecharán Con gritos De alegría Lloran Al ir Sembrando Sus semillas Pero regresan Cantando Cuando traen La cosecha Juan 16 33 Les he dicho Todo lo anterior Para que en mí Tengan paz Aquí en el mundo Tendrán muchas Pruebas Y tristezas Pero anímense Porque yo He vencido Al mundo Primero de Pedro 5 6 y 7 Así que Humíllese Ante el gran Poder de Dios Y a su debido Tiempo Él los levantará Con honor Pongan Todas sus Preocupaciones Y ansiedades En las manos De Dios Porque Él Cuida De ustedes El fiel amor Del Señor Nunca se acaba Sus misericordias Jamás Terminan Grande es Su fidelidad Sus misericordias Son nuevas Cada mañana Salmos 32 7 y 10 Pues tú eres Mi escondite Me proteges De las dificultades Me rodeas Con canciones De victoria Muchos son Los dolores De los malvados Pero el amor Inagotable Rodea A los que confían En el Señor Romanos 8 Del 35 Al 39 ¿Acaso hay algo Que pueda separarnos Del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama Si tenemos problemas O aflicciones? Si somos perseguidos O pasamos hambre O estamos en la miseria O en peligro O bajo amenaza De muerte Como dicen Las escrituras Por tu causa Nos matan Cada día Nos tratan Como ovejas En el matadero Claro que no A pesar De todas Estas cosas Nuestra victoria Es absoluta Por medio De Cristo Quien nos amó Y estoy convencido De que nada Podrá jamás Separarnos Del amor De Dios Ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni demonios Ni nuestros temores De hoy Ni nuestras Preocupaciones De mañana Ni siquiera Los poderes Del infierno Pueden separarnos Del amor De Dios De Dios Ningún poder En las alturas Ni en las profundidades De hecho Nada En toda la creación Podrá jamás Separarnos Del amor De Dios Que está revelado En Cristo Jesús Nuestro Señor Salmo 103 Y sana Y sana Todas Mis enfermedades Me redime De la muerte Y me corona De amor Y tiernas Misericordias Colmo mi vida De cosas buenas Mi juventud Se renueva Como la del águila El Señor Da rectitud Y hace justicia A los que son Tratados injustamente Dio a conocer Su carácter A Moisés Y sus obras Al pueblo De Israel El Señor Es compasivo Y misericordioso Lento Para enojarse Y está Lleno De amor Inagotable No nos reprenderá Todo el tiempo Ni seguirá Enojado Para siempre No nos castiga Por todos Nuestros pecados No nos trata Con la severidad Que merecemos Pues su amor Inagotable Hacia los que le temen Es tan inmenso Como la altura De los cielos Sobre la tierra Llevó nuestros pecados Tan lejos De nosotros Como está El oriento Del occidente El Señor Es como un padre Con sus hijos Tierno Y compasivo Con los que le temen Romanos 5 Del 1 Al 5 Por lo tanto Ya que fuimos Hechos justos A los ojos De Dios Por medio De la fe Tenemos paz Con Dios Gracias a lo que Jesucristo Nuestro Señor Hizo por nosotros Debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar En este lugar De privilegio Inmerecido En el cual Ahora Permanecemos Y esperamos Con confianza Y alegría Participar De la gloria De Dios También nos alegramos Al enfrentar Pruebas Y dificultades Porque sabemos Que nos ayudan A desarrollar Resistencia Y la resistencia Desarrolla Firmeza De carácter Y el carácter Fortalece Nuestra esperanza Segura De salvación Y esa esperanza No acabará En desilusión Pues sabemos Con cuanta Ternura Nos ama Dios Porque nos ha dado El Espíritu Santo Para llenar Nuestro corazón Con su amor Segunda De Corintios 13 11 Estén alegres Crizcan Hasta alcanzar La madurez Anímense Unos A otros Vivan En paz Y armonía Entonces El Dios De amor Y paz Estará Con ustedes Salmo 107 Del 13 Al 16 Socorro Señor Clamaron En medio De su dificultad Y Él Los salvó De su aflicción Los sacó De la oscuridad Y de la profunda Prenumbre Les rompió Les rompió Las cadenas Que alaben Al Señor Por su gran amor Y por las obras Maravillosas Que ha hecho A favor De ellos Pues rompió De su prisión De su prisión Partió En dos Los barrotes De hierro Juan 14 Del 25 Al 27 Les digo Les digo estas cosas Ahora Mientras todavía Estoy con ustedes Sin embargo Cuando el Padre Envíe Al abogado Defensor Como mi representante Es decir Al Espíritu Santo Él Les enseñará Todo Y les recordará Cada cosa Que les he dicho Les dejo un regalo Paz en la mente Y en el corazón Y la paz que yo doy Es un regalo Que el mundo No puede dar Así que no se angustien Ni tengan miedo Mateo 11 Del 28 Al 30 Luego dijo Jesús Vengan a mí Todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso Pónganse mi yugo Déjenme enseñarles Porque yo soy humilde Y tierno de corazón Y encontrarán descanso Para el alma Pues mi yugo Es fácil de llevar Y la carga que les doy Es liviana Isaías 53 5 Pero él Fue traspasado Por nuestras rebeliones Y aplastado Por nuestros pecados Fue golpeado Para que nosotros Estuviéramos en paz Fue azotado Para que pudiéramos Ser sanados Juan 14 Del 1 al 7 No dejen que el corazón Se les llene de angustia Confíen en Dios Y confíen también en mí En el lugar de mi Padre Hay lugar más que suficiente Si no fuera así ¿Acaso les habría dicho Que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo Volveré para llevarlos Para que siempre estén conmigo Y ustedes conocen el camino Que lleva a donde voy No señor No lo conocemos Dijo Tomás No tenemos ni idea A donde vas ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó Jesús le contestó Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie puede ir al Padre Si no es por medio de mí Si ustedes realmente me conocieran También sabrían Quién es mi Padre De ahora en adelante Ya lo conocen Y lo han visto Juan 14 Del 12 al 21 Les digo la verdad Todo el que crea en mí Hará las mismas obras Que yo he hecho Y aún mayores Porque voy a estar con el Padre Pueden pedir cualquier cosa En mi nombre Y yo la haré Para que el Hijo Le dé gloria al Padre Es cierto Pídame cualquier cosa En mi nombre Y yo la haré Si me aman Obedezcan mis mandamientos Y yo le pediré al Padre Y Él les dará Otro abogado defensor Quien estará con ustedes Para siempre Me refiero al Espíritu Santo Quien guía a toda verdad El mundo no puede recibirlo Porque no lo busca Ni lo reconoce Pero ustedes Si lo conocen Porque ahora Él vive con ustedes Y después estará en ustedes No los abandonaré Como a huérfanos Vendré a ustedes Dentro de poco El mundo El mundo no me verá más Y yo los amaré Y yo los amaré Y me daré a conocer A cada uno de ellos Marcos 10 Del 27 al 29 Jesús los miró fijamente Y dijo Humanamente hablando Es imposible Pero no para Dios Con Dios Todo es posible Entonces Pedro comenzó a hablar Nosotros hemos dejado todo Para seguirte Dijo Así es Respondió Jesús Y les aseguro Que todo el que haya dejado Casa O hermanos O hermanas O madre O padre O hijos O bienes por mi causa Y por la buena noticia Recibirá ahora A cambio Cien veces más El número de casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y bienes Junto con persecución Y en el mundo que vendrá Esa persona tendrá La vida eterna Pero muchos Que ahora son los más importantes En ese día Serán los menos importantes Y aquellos que ahora Parecen menos importantes En ese día Serán los más importantes Mateo 24 Abundará el pecado Por todas partes Y el amor de muchos Se enfriará Pero el que se mantenga firme Hasta el fin Será salvo Juan 15 Del 1 al 11 Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Él corta de mí toda rama que no produce fruto Y poda las ramas que sí dan fruto Para que den aún más Ustedes ya han sido podados Y purificados por el mensaje que les di Permanezcan en mí Y yo permaneceré en ustedes Pues una rama no puede producir fruto Si la cortan de la vid Y ustedes tampoco pueden ser fructíferos A menos que permanezcan en mí Ciertamente Yo soy la vid Ustedes son las ramas Los que permanecen en mí Y yo en ellos Producirán mucho fruto Porque separados de mí No pueden hacer nada El que no permanece en mí Es desechado como rama inútil y se seca Todas esas ramas se juntan en un montón Para quemarlas en el fuego Si ustedes permanecen en mí Y mis palabras permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieran Y les será concedido Cuando producen mucho fruto Demuestran que son mis verdaderos discípulos Eso le da mucha gloria a mi Padre Yo los he amado a ustedes tanto Como el Padre me ha amado a mí Permanezcan en mi amor Cuando obedecen mis mandamientos Permanecen en mi amor Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Segunda de Pedro 1 Del 3 al 11 Mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos Para llevar una vida de rectitud Todo esto lo recibimos al llegar Todo esto lo recibimos al llegar A conocer a aquel que nos llamó Por medio de su maravillosa gloria y excelencia Y debido a su gloria y excelencia Nos ha dado grandes y preciosas promesas Y estas promesas Hacen posible que ustedes participen De la naturaleza divina Y escapen de la corrupción del mundo Causada por los deseos humanos En vista de todo esto Esfuerces en el máximo Por responder a las promesas de Dios Complementando su fe Con una abundante provisión De excelencia moral La excelencia moral Con conocimiento El conocimiento Con control propio El control propio Con perseverancia La perseverancia Con sumisión a Dios La sumisión a Dios Con afecto fraternal Y el afecto fraternal Con amor por todos Cuanto más crezcan de esta manera Más productivos y útiles Serán en el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Pero los que no llegan A desarrollarse de esta forma Son cortos de vista O ciegos Y olvidan que fueron limpiados De sus pecados pasados Así que Amados hermanos Esfuércense Por comprobar Si realmente Forman parte De los que Dios Ha llamado y elegido Hagan estas cosas Y nunca caerán Entonces Dios Les dará Un gran recibimiento En el reino eterno De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Job 36 10 y 11 Él capta su atención Y ordena que se aparten De la maldad Si escuchan Y obedecen a Dios Serán bendecidos Con prosperidad Por el resto de su vida Todos sus años Serán agradables Salmos 46 Del 1 al 7 Dios es nuestro refugio Y nuestra fuerza Siempre está dispuesto a ayudar En tiempos de dificultad Por lo tanto No temeremos Cuando vengan Terremotos Y las montañas Se derrumben En el mar Que arrujan Los océanos Y hagan espuma Que tiemblen Las montañas Mientras suben Las aguas Un río Trae gozo A la ciudad De nuestro Dios El hogar Sagrado Del Altísimo Dios habita En esa ciudad No puede ser destruida En cuanto despunte El día Dios la protegerá Las naciones Se encuentran En un caos Y sus reinos Se desmoronan La voz de Dios Truena Y la tierra Se derrite El Señor De los ejércitos Celestiales Está entre nosotros El Dios de Israel Es nuestra fortaleza Romanos 6 De 5 Al 14 Dado que fuimos unidos A él En su muerte También seremos Resucitados Como él Sabemos que nuestro Antiguo ser Pecaminoso Fue crucificado Con Cristo Para que el pecado Perdiera su poder En nuestra vida Ya no somos Esclavos del pecado Pues cuando morimos Con Cristo Fuimos liberados Del poder Del pecado Y dado que morimos Con Cristo Sabemos que también Viviremos con él Estamos seguros Después de eso Porque Cristo Fue levantado De los muertos Y nunca más Volverá a morir La muerte Ya no tiene Ningún poder Sobre él Cuando él murió Murió una sola vez A fin de quebrar El poder del pecado Pero ahora Que él vive Vive para la gloria De Dios Así también Ustedes Deberían considerarse Muertos al poder Del pecado Y vivos Para Dios Por medio De Cristo Jesús No permitan Que el pecado Controle la manera En que vive No caigan Ante los deseos Pecaminosos No dejen No dejen que Ninguna parte De su cuerpo Se convierta En un instrumento Del mal Para servir Al pecado En cambio Entréguense Completamente A Dios Porque antes Estaban muertos Pero ahora Tienen una vida Nueva Así que Usen todo su cuerpo Como un instrumento Para hacer Lo que es correcto Para la gloria De Dios El pecado Ya no es Más su amo Porque ustedes Ya no viven Bajo las exigencias De la ley En cambio Viven en la libertad De la gracia De Dios Salmos 147 Del 1 al 6 Alabado sea El Señor Que bueno Es cantar Alabanzas A nuestro Dios Que agradable Y apropiado El Señor Reconstruye A Jerusalén Y trae A los desterrados De vuelta A Israel Él sana A los de corazón Quebrantado Y les venda Las heridas Cuenta las estrellas Y llama A cada una Por su nombre Qué grande Es nuestro Señor Su poder Es absoluto Su comprensión Supera Todo entendimiento El Señor Sostiene A los humildes Pero derriba A los perversos Y los hace Morder el polvo Santiago 1 Del 2 Al 5 Amados hermanos Cuando tengan Que enfrentar Cualquier tipo De problemas Considérenlo Como un tiempo Para alegrarse Mucho Porque ustedes Saben Que siempre Que se pone A prueba La fe La constancia Tiene una oportunidad Para desarrollarse Así que Dejen que crezca Pues una vez Que su constancia Se haya desarrollado Plenamente Serán perfectos Y completos Y no les faltará Nada Si necesitan Sabiduría Pídensela A nuestro Generoso Dios Y Él Se la dará No los reprenderá Por pedirla Santiago 4 8 Y 10 Así que Humíllense Adelante de Dios Resistan Al diablo Y Él Huirá De ustedes Acérquense A Dios Y Dios Se acercará A ustedes Lávense Las manos Pecadores Purifiquen Su corazón Porque su Lealtad Está dividida Entre Dios Y el mundo Humíllense Adelante del Señor Y Él Los levantará Con honor Primera de Juan 1.9 Pero si confesamos Nuestros pecados A Dios Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Segunda de Crónicas 7 El 14 Al 16 Pero si mi pueblo Que lleva mi nombre Se humilla Y ora Busca mi rostro Y se aparta De su conducta perversa Yo iré Desde el cielo Perdonaré Sus pecados Y restauraré Su tierra Mis ojos Estarán abiertos Y mis oídos Atentos A cada oración Que se eleve En este lugar Pues he elegido Este templo Y lo he apartado Para que sea santo Un lugar Donde mi nombre Será honrado Para siempre Lo vigilaré Sin cesar Porque es Muy preciado A mi corazón Apocalipsis 21 Apocalipsis 21 Del 1 Al 7 Entonces vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Habían desaparecido Y también el mar Y vi la ciudad santa La nueva Jerusalén Que descendía del cielo Desde la presencia De Dios Como una novia Hermosamente vestida Para su esposo Oí una fuerte voz Que salía del trono Y decía Miren el hogar de Dios Ahora está entre su pueblo Él vivirá con ellos Y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos Él les secará Toda lágrima de los ojos Y no habrá más muerte Ni tristeza Ni llanto Ni dolor Todas esas cosas Ya no existirán más Y el que estaba sentado En el trono dijo Miren Hago nuevas Todas las cosas Entonces me dijo Escribe esto Porque lo que te digo Es verdadero Y digno de confianza También dijo Todo ha terminado Yo soy el alfa Y la omega El principio Y el fin A todo el que tenga sed Yo le daré a beber Gratuitamente De los manantiales Del agua de la vida Los que salgan vencedores Heredarán Todas esas bendiciones Y yo seré su Dios Y ellos serán mis hijos Mateo 6 14 Y 15 Si perdonas A los que pecan Contra ti Tu Padre celestial Te perdonará A ti Pero si te niegas A perdonar A los demás Tu Padre No perdonará Tus pecados Salmo 55 22 Entrégale tus cargas Al Señor Y Él cuidará De ti No permitirá Que los justos Tropiecen Y caigan 1 de Juan 2 24 Y 25 Por lo tanto Ustedes deben Seguir fieles A lo que les he enseñado Desde el principio Si lo hacen Permanecerán En comunión Con el Hijo Y con el Padre Y en esta comunión Disfrutamos De la vida eterna Que Él nos prometió Juan 6 Del 47 Al 51 Les digo la verdad Todo el que cree Tiene vida eterna Si Yo soy El pan de vida Sus antepasados Comieron maná En el desierto Pero todos Murieron Sin embargo El que coma El pan del cielo Nunca morirá Yo soy El pan vivo Que descendió Del cielo Todo el que coma De este pan Vivirá Para siempre Y este pan Que ofreceré Para que el mundo Viva Es mi carne Filipenses 4 19 Y 20 Y este mismo Dios Quien me cuida Suplirá Todo lo que necesite De las gloriosas riquezas Que nos ha dado Por medio De Cristo Jesús Toda la gloria Sea Dios Nuestro Padre Por siempre Y para siempre Amén Filipenses 4 Del 4 Al 9 Estén siempre llenos De alegría En el Señor Lo repito Alégrense Que todo el mundo Vea que son considerados En todo lo que hacen Recuerden que el Señor Vuelve pronto No se preocupen No se preocupen Por nada En cambio Oren por todo Díganle a Dios Lo que necesitan Y denle gracias Por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán La paz de Dios Que supera Todo lo que podemos Entender La paz de Dios Cuidará su corazón Y su mente Mientras vivan En Cristo Jesús Y ahora Amados hermanos Una cosa más Para terminar Concéntrense En todo lo que es Verdadero Todo lo honorable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo bello Y todo lo admirable Piensen en cosas Excelentes Y dignas de alabanza No dejen de poner En práctica Todo lo que aprendieron Y recibieron de mí Todo lo que oyeron De mis labios Y que vieron Que hice Entonces el Dios De paz Estará con ustedes Salmo 121 Levanto la vista Hacia las montañas ¿Viene de allí Mi ayuda? Mi ayuda Viene del Señor Quien hizo El cielo Y la tierra Él no permitirá Que tropieces El que te cuida No se dormirá En efecto El que cuida Israel Nunca duerme Ni se adormece El Señor Mismo te cuida El Señor Está a tu lado Como tu sombra Protectora El sol No te hará daño Durante el día Ni la luna Durante la noche El Señor Te libra De todo mal Y cuida Tu vida El Señor Te protege Al entrar Y al salir Ahora Y para siempre Juan 10 Del 27 Al 30 Mis ovejas Escuchan mi voz Yo las conozco Y ellas Me siguen Les doy vida Eterna Y nunca Perecerán Nadie puede Quitármelas Porque mi Padre Me las ha dado Y Él es más Poderoso que todos Nadie puede Quitarlas de la mano Del Padre El Padre y yo Somos uno Salmos 16 Manténme a salvo Oh Dios Porque a ti He acudido En busca de refugio Le dije al Señor Tú eres mi dueño Todo lo bueno Que tengo Proviene de ti Los justos De la tierra Son mis verdaderos Héroes Ellos son Mi deleite A quienes Andan detrás De otros dioses Se les multiplican Los problemas No participaré En sus sacrificios De sangre Ni siquiera Mencionaré Los nombres De sus dioses Señor Solo tú Eres mi herencia Mi copa De bendición Tú proteges Todo lo que Me pertenece La tierra Que me has dado Es agradable Qué maravillosa Herencia Bendeciré El Señor Quien me guía Aún de noche Mi corazón Enseña Sé que el Señor Siempre está conmigo No seré sacudido Porque él Porque él está aquí A mi lado Con razón Mi corazón Está contento Y yo me alegro Mi cuerpo Descansa Seguro Pues tú no Dejarás mi alma Entre los muertos Ni permitirás Que tu santo Se pudra En la tumba Me mostrarás El camino De la vida Me concederás La alegría De tu presencia Y el placer De vivir contigo Para siempre Isaías 30 Del 18 al 21 Así que el Señor Esperará Que ustedes Acuden a él Para mostrarles Su amor Y su compasión Pues el Señor Es un Dios fiel Benditos son Los que esperan Su ayuda Oh pueblo De Sion Que vives En Jerusalén Ya no llorarás Más Él será compasivo Si le pides ayuda Sin ninguna duda Él responderá A los clamores Aunque el Señor Te dio a comer Adversidad Y a beber Sufrimiento Él seguirá contigo A fin de enseñarte Verás a tu Maestro Con tus propios ojos Tus oídos Lo escucharán Detrás de ti Una voz dirá Este es el camino Por el que debes ir Ya sea a la derecha O a la izquierda Mateo 10 Del 39 al 42 Si te aferras A tu vida La perderás Pero si entregas Tu vida por mí La salvarás El que lo recibe A ustedes Me recibe a mí Y el que me recibe A mí Recibe al Padre Que me envió Si reciben A un profeta Como alguien Que habla De parte De Dios Recibirán La misma recompensa Que un profeta Y si reciben A un justo Debido a su justicia Recibirán Una recompensa Similar A la de él Y si le dan Siquiera un vaso De agua fresca A uno de mis seguidores Más insignificantes Les aseguro Que recibirán Una recompensa Isaías 52 12 No saldrán Con prisa Como quien corre Para salvar su vida Pues el Señor Irá delante De ustedes Atrás Los protegerá El Dios De Israel Salmos 32 8 El Señor dice Te guiaré Por el mejor Sendero Para tu vida Te aconsejaré Y velaré Por ti Salmos 145 Del 13 Al 19 Pues tu reino Es un reino Eterno Gobiernas De generación En generación El Señor El Señor Siempre Cumple sus promesas Es bondadoso En todo lo que hace El Señor Ayuda a los caídos Y levanta A los que están Agobiados Por sus cargas Los ojos De todos Buscan en ti La esperanza Les das Su alimento Según la necesidad Cuando abres Tu mano Sacias El hambre Y la sed De todo ser viviente El Señor Es justo En todo lo que hace Está lleno De bondad El Señor Está cerca De todos Los que lo invocan Sí De todos Los que lo invocan De verdad Y concede Los deseos De los que le temen Oye Sus gritos De auxilio Y los rescata Primera de Corintios 10 13 Las tentaciones Que enfrentan En su vida No son distintas De las que otros Atraviesen Y Dios Es fiel No permitirá Que la tentación Sea mayor De lo que puedan Soportar Cuando sean Tentados Él les mostrará Una salida Para que puedan Resistir Segunda de Pedro 3 8 Y 9 Sin embargo Queridos amigos Hay algo Que no deben olvidar Para el Señor Un día Es como mil años Y mil años Son como un día En realidad No es que el Señor Sea lento Para cumplir Su promesa Como algunos Piensan Al contrario Es paciente Por amor A ustedes No quiere Que nadie Sea destruido Quiere que Todos Se arrepientan Isaías 54 10 Pues las montañas Podrán moverse Y las colinas Desaparecer Pero aún así Mi fiel amor Por ti Permanecerá Mi pacto De bendición Nunca será Roto Dice el Señor Que tiene Misericordia De ti Salmos 37 Del 3 Al 11 Confía en el Señor Y haz el bien Entonces vivirás seguro En la tierra Y prosperarás Deléitate en el Señor Y él te concederá Los deseos De tu corazón Entrega al Señor Todo lo que haces Confía en él Y él te ayudará Él hará resplandecer Tu inocencia Como el amanecer Y la justicia De tu causa Brillará Como el sol De mediodía Quédate quieto En la presencia Del Señor Y espera Con paciencia A que él actúe No te inquietes Por la gente mala Que prospera Ni te preocupes Por sus perversas Maquinaciones Ya no sigas Enojado Deja a un lado Tu ira No pierdas Los estribos Que eso Únicamente Causa daño Pues los perversos Serán destruidos Pero los que confían En el Señor Poseerán la tierra Pronto los perversos Desaparecerán Por más que los busques No los encontrarás Los humildes Poseerán la tierra Y vivirán en paz Y prosperidad Salmo 138 Del 1 al 8 Te doy gracias Oh Señor Con todo el corazón Delante de los dioses Cantaré tus alabanzas Me inclino Ante tu santo templo Mientras adoro Alabo tu nombre Por tu amor inagotable Y tu fidelidad Porque tus promesas Están respaldadas Por todo el honor De tu nombre En cuanto oro Tú me respondes Me alientas Al darme fuerza Todos los reyes Todos los reyes del mundo Te darán gracias Señor Porque cada uno De ellos Escuchará tus palabras Así es Cantarán acerca De los caminos Del Señor Porque la gloria Del Señor Es muy grande Aunque el Señor Es grande Se ocupa De los humildes Pero se mantiene Distante de los orgullosos Aunque estoy rodeado De dificultades Tú me protegerás Del enojo De mis enemigos Extiendes Extiendes tu mano Y el poder De tu mano derecha Me salva El Señor Llevará a cabo Los planes Que tiene Para mi vida Pues tu fiel amor Oh Señor Permanece Para siempre No me abandones Porque tú me creaste Mateo 28 Del 18 Al 20 Jesús se acercó Y dijo a sus discípulos Se me ha dado Toda autoridad En el cielo Y en la tierra Por lo tanto Vayan Y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñen a los nuevos discípulos A obedecer Todos los mandatos Que les he dado Y tengan por seguro esto Que estoy con ustedes Siempre Hasta el fin De los tiempos Marcos 16 Del 15 Al 18 Entonces les dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen La buena noticia A todos El que crea Y sea bautizado Será salvo Pero el que se niegue A creer Será condenado Estas señales milagrosas Acompañarán A los que creen Expulsarán demonios En mi nombre Y hablarán Nuevos idiomas Podrán tomar serpientes En las manos Sin que nada les pase Y si beben algo venenoso No les hará daño Pondrán sus manos Sobre los enfermos Y ellos sanarán Segunda de Pedro 4.8 Ahora me espera El premio La corona de justicia Que el Señor El Juez justo Me dará El día De su regreso Y el premio No es solo para mí Sino para todos Los que esperan Con anhelo Su venida Jeremías 29 Del 11 al 14 Pues yo sé los planes Que tengo para ustedes Dice el Señor Son planes para lo bueno Y no para lo malo Para darles un futuro Y una esperanza En esos días Cuando oren Los escucharé Si me buscan de todo Corazón Podrán encontrarme Si Me encontrarán Dice el Señor Pondré fin A su cautiverio Y restableceré Su bienestar Los reuniré De las naciones A donde los envié Y los llevaré A casa De regreso A su propia tierra Primera de Corintios 6 14 Y Dios nos levantará De los muertos Con su poder Tal como levantó De los muertos A nuestro Señor Santiago 1 12 Dios bendice A los que soportan Con paciencia Las pruebas Y las tentaciones Porque después De superarlas Recibirán La corona De vida Que Dios Ha prometido A quienes Lo aman 1 Miren con cuánto amor Nos ama Nuestro Padre Que nos llama Sus hijos Y eso es lo que somos Pero la gente De este mundo No reconoce Que somos hijos De Dios Porque no Lo conocen A Él Queridos amigos Ya somos hijos De Dios Pero Él todavía No nos ha mostrado Lo que seremos Cuando Cristo Venga Pero si sabemos Que seremos Como Él Porque lo veremos Tal como Él es Y todos los que tienen Esta gran expectativa Se mantendrán puros Así como Él es puro Colosenses 3 Del 1 al 3 Ya que han sido Resucitados A una nueva vida Con Cristo Pongan la mira En las verdades Del cielo Donde Cristo Está sentado En el lugar De honor A la derecha De Dios Piensen En las cosas Del cielo No en las De la tierra De la tierra Pues ustedes De la tierra Pues ustedes han muerto A esta vida Y su verdadera vida Está escondida Con Cristo En Dios Cuando Cristo Quien es la vida De ustedes Sea revelado A todo el mundo Ustedes participarán De toda su gloria Juan 10 Del 9 al 11 Yo soy la puerta Los que entren a través de mí Serán salvos Entrarán y saldrán libremente Y encontrarán buenos pastos El propósito El propósito del ladrón Es robar Y matar Y destruir Mi propósito Es darles una vida Plena y abundante Yo soy el buen pastor El buen pastor Da su vida En sacrificio Por las ovejas Romanos 6 22 Y 23 Pero ahora quedaron libres Del poder del pecado Y se han hecho esclavos De Dios Ahora hacen las cosas Que llevan a la santidad Y que dan como resultado La vida eterna Pues la paga Que deja el pecado Es la muerte Pero el regalo Que Dios da Es la vida eterna Por medio de Cristo Jesús Nuestro Señor Números 23 9 Dios no es un hombre Por lo tanto no miente Él no es humano Por lo tanto No cambia de parecer ¿Acaso alguna vez Habló sin actuar? ¿Alguna vez Prometió sin cumplir? Gálatas 6 Del 8 al 10 Los que viven solo Para satisfacer Los deseos De su propia naturaleza Pecaminosa Cosecharán De esa naturaleza Destrucción Y muerte Pero los que viven Para agradar Al Espíritu Del Espíritu Cosecharán Vida eterna Así que no nos Cansemos De hacer el bien A su debido tiempo Cosecharemos Numerosas bendiciones Si no nos damos Por vencidos Por lo tanto Siempre que tengamos La oportunidad Hagamos el bien A todos En especial A los de la familia De la fe Salmos 1 Del 1 al 3 Que alegría Para los que no Siguen el consejo De malos Ni andan con pecadores Ni se juntan Con burlones Sino que se deleitan En la ley Del Señor Meditando en ella Día y noche Son como árboles Plantados A la orilla De un río Que siempre Dan fruto En su tiempo Sus hojas Nunca se marchitan Y prosperan En todo Lo que hacen Romanos 1 16 y 17 Pues no me avergüenzo De la buena noticia Acerca de Cristo Porque es poder De Dios En acción Para salvar A todos Los que creen A los judíos Primero Y también A los gentiles Esa buena noticia Nos revela Cómo Dios Nos hace justos Ante sus ojos Lo cual se logra Del principio Al fin Por medio De la fe Como dicen Las escrituras Es por medio De la fe Que el justo Tiene vida Segunda de Corintios 1 Del 3 Al 5 Toda la alabanza Sea para Dios El Padre De nuestro Señor Jesucristo Dios es nuestro Padre misericordioso Y la fuente De todo Consuelo Él nos consuela En todas Nuestras dificultades Para que nosotros Podamos consolar A otros Cuando otros Pasen por dificultades Podremos Ofrecerles El mismo consuelo Que Dios Nos ha dado A nosotros Pues cuanto más Sufrimos Por Cristo Tanto más Dios nos colmará De su consuelo Por medio De Cristo 2 Corintios 5 17 Esto significa Que todo el que Pertenece a Cristo Se ha convertido En una persona Nueva La vida Antigua Ha pasado Una nueva Vida Ha comenzado Hechos 1 7 Y 8 Él les contestó Solo el Padre Tiene la autoridad Para fijar Esas fechas Y tiempos Y a ustedes No les corresponde Saberlo Pero recibirán Poder Cuando el Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y serán Mis testigos Y le hablarán A la gente Acerca de mí En todas partes En Jerusalén Por toda Judea En Samaria Y hasta los lugares Más lejanos De la tierra Segunda de Corintios 1 Del 20 Al 22 Pues todas Todas las promesas De Dios Se cumplieron En Cristo Con un resonante Sí Y por medio De Cristo Nuestro Amén Que significa Sí Se eleva A Dios Para su gloria Es Dios Es Dios Quien nos capacita Junto con ustedes Para estar firmes Por Cristo Él nos comisionó Y nos identificó Como suyos Al poner al Espíritu Santo En nuestro corazón Como un anticipo Que garantiza Todo lo que Él nos prometió Hechos 2 38 Y 39 Pedro contestó Cada uno de ustedes Debe arrepentirse De sus pecados Y volver a Dios Y ser bautizado En el nombre De Jesucristo Para el perdón De sus pecados Entonces Recibirán El regalo Del Espíritu Santo Esta promesa Es para ustedes Para sus hijos Y para los que Están lejos Es decir Para todos los que Han sido llamados Por el Señor Nuestro Dios Deuteronomio 26 Del 17 Al 19 Tú has declarado Hoy que el Señor Es tu Dios Y has prometido Andar en sus caminos Y obedecer Sus decretos Mandatos Y ordenanzas Y hacer todo Lo que Él te diga El Señor Ha declarado Hoy Que tú eres Su pueblo Su tesoro especial Tal como lo prometió Y que debes Obedecer Todos sus mandatos Si lo haces Él te pondrá Muy por encima De todas Las otras naciones Que creó Entonces Recibirás Alabanza Honra Y fama Serás una nación Santa Para el Señor Tu Dios Tal como lo prometió Hebreos 10 Del 19 Al 23 Así que Amados hermanos Podemos entrar Con valentía En el lugar Santísimo Del cielo Por causa De la sangre De Jesús Por su muerte Jesús abrió Un nuevo camino Un camino Que da vida A través De la cortina Al lugar Santísimo Ya que tenemos Un gran sumo Sacerdote Que gobierna La casa De Dios Entremos Directamente A la presencia De Dios Con corazón Sincero Y con plena Confianza En Él Pues nuestra Conciencia Culpable Ha sido Rociada Con la sangre De Cristo A fin De purificarnos Y nuestro Cuerpo Ha sido Lavado Con agua Pura Mantengámonos Firmes Sin titubear En la esperanza Que afirmamos Porque se puede Confiar en que Dios Cumplirá Su promesa Éxodo No peleará Por ustedes Solo quédense Tranquilos Isaías 43 Cuando pases Cuando pases Por aguas Profundas Yo estaré Contigo Cuando pases Por ríos De dificultad No te Ahogarás Cuando pases Por el fuego De la opresión No te Quemarás Las llamas No te Consumirán Pues yo Soy El Señor Tu Dios El Santo De Israel Tu Salvador Isaías 54 13 Y 14 Yo les enseñaré A todos tus hijos Y ellos disfrutarán De una gran paz Estarás segura Bajo un gobierno Justo E imparcial Tus enemigos Se mantendrán Muy lejos Vivirás en paz Y el terror No se te acercará Isaías 58 Del 6 Al 12 Esta Es la clase De ayuno Que quiero Pongan en libertad A los que están Encarcelados Injustamente Alivien la carga De los que trabajan Para ustedes Dejen en libertad A los oprimidos Y suelten Las cadenas Que atan A la gente Compartan Su comida Con los hambrientos Y den refugio A los que no Tienen hogar Denles ropa A quienes La necesiten Y no se Escondan De parientes Que precisen Su ayuda Entonces Su salvación Llegará Como el amanecer Y sus heridas Sanarán Con rapidez Su justicia Los guiará Hacia adelante Y atrás Los protegerá La gloria Del Señor Entonces Cuando ustedes Llamen El Señor Les responderá Si Aquí estoy Les contestará Enseguida Levanten Levanten El pesado Yugo De la opresión Dejen De señalar Con el dedo Y de esparcir Rumores Maliciosos Alimenten A los hambrientos Y ayuden A los que están En apuros Entonces Su luz Resplandecerá Desde la oscuridad Y la oscuridad Que los rodea Será tan radiante Como el mediodía El Señor Los guiará Continuamente Les dará Agua Cuando tengan Sed Y restaurará Sus fuerzas Serán Como un huerto Bien regado Como un manantial Que nunca se seca Algunos de ustedes Reconstruirán Las ruinas Desoladas De sus ciudades Entonces Serán conocidos Como reconstructores De muros Y restauradores De casas Deuteronomio 3 Del 6 al 8 Así que sé fuerte Y valiente No tengas miedo Ni sientas pánico Frente a ellos Porque el Señor Tu Dios El mismo irá Delante de ti No te fallará Ni te abandonará Luego Moisés Mandó llamar A Josué Y en presencia De todo Israel Le dijo Sé fuerte Y valiente Pues tú Guiarás Este pueblo A la tierra Que el Señor Juró A sus antepasados Que les daría Tú serás Quien las repartirá Entre ellos Y se las darás Como sus porciones De tierra No temas Ni te desalientes Porque el propio Señor Irá delante de ti Él estará contigo No te fallará Ni te abandonará Juan 3 16 y 17 Pues Dios Amó tanto al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo el que Crea en él No se pierda Sino que tenga Vida eterna Dios no envió A su Hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para salvarlo Por medio de él Juan 8 Del 34 al 36 Jesús contestó Les digo la verdad Todo el que comete pecado Es esclavo del pecado Un esclavo No es un miembro Permanente de la familia Pero un hijo Si forma parte De la familia Para siempre Así que Si el hijo Los hace libres Ustedes son Verdaderamente libres Malekías 3 Del 10 al 12 Traigan todos los diezmos Al depósito del templo Para que haya suficiente comida En mi casa Si lo hacen Dice el Señor De los ejércitos celestiales Les abriré las ventanas De los cielos Derramaré una bendición Tan grande Que no tendrán suficiente espacio Para guardarla Inténtenlo Pónganme a prueba Sus cosechas Serán abundantes Porque las protegeré De insectos Y enfermedades Las uvas No caerán De las vides Antes de madurar Dice el Señor De los ejércitos celestiales Entonces Todas las naciones Los llamarán Benditos Porque su tierra Será un deleite Dice el Señor De los ejércitos celestiales Marcos 11 Del 22 al 25 Entonces Jesús Dijo a los discípulos Tengan fe en Dios Les digo la verdad Ustedes pueden decir A esta montaña Levántate y échate al mar Y sucederá Pero deben creer De verdad que ocurrirá Y no tener ninguna duda En el corazón Les digo Ustedes pueden orar Por cualquier cosa Y si creen Que la han recibido Será suya Cuando estén orando Primero perdonen A todo aquel Contra quienes guardan rencor Para que su Padre Que está en el cielo También les perdone A ustedes sus pecados Josué 1 Del 6 al 9 Sé fuerte Y valiente Porque tú serás Quien guía a este pueblo Para que tome posición De toda la tierra Que juré a sus antepasados Que les daría Sé fuerte Y muy valiente Ten cuidado De obedecer Todas las instrucciones Que Moisés te dio No te desvíes de ellas Ni a la derecha Ni a la izquierda Entonces te irá bien En todo lo que hagas Estudia constantemente Este libro de instrucción Medita en él De día Y de noche Para asegurarte De obedecer Todo lo que allí Está escrito Solamente entonces Prosperarás Y te irá bien En todo lo que hagas Mi mandato es Sé fuerte Y valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor Tu Dios Está contigo Donde quiera Que vayas Salmo 50 14 y 15 Haz que la gratitud Sea tu sacrificio A Dios Y cumple los votos Que le has hecho Al Altísimo Luego llámame Cuando tengas problemas Y yo te rescataré Y tú me darás La gloria Apocalipsis 2 Del 4 al 7 Pero tengo una queja En tu contra No me amas a mí Ni se aman entre ustedes Como al principio Mira hasta donde has caído Vuélvete a mí Y haz las obras Que hacías al principio Si no te arrepientes Vendré y quitaré Tu candelabro De su lugar Entre las iglesias Pero tienes esto A tu favor Odias las obras De los nicolaitas Al igual que yo Todo el que tenga oídos Para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender Lo que Él dice A las iglesias A todos los que salgan Vencedores Les daré del fruto Del árbol de la vida Que está en el paraíso De Dios Apocalipsis 2 10 y 11 No tengas miedo No tengas miedo De lo que estás A punto de sufrir El diablo Meterá a alguno De ustedes En la cárcel Para ponerlos A prueba Y sufrirán Y sufrirán por diez días Apocalipsis 2 Apocalipsis 2 Todo el que tenga oídos Para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender Lo que Él dice A las iglesias A todos los que salgan Vencedores Les daré del maná Que ha sido escondido En el cielo Y le daré a cada uno Una piedra blanca Y en la piedra Estará grabado Un nombre nuevo Que nadie comprende Aparte de aquel Que lo recibe Apocalipsis 2 Del 26 Al 29 A todos los que salgan Vencedores Y me obedezcan Hasta el final Les daré autoridad Sobre todas las naciones Gobernarán las naciones Con vara de hierro Y las harán pedazos Como si fueran Hoyas de barro Tendrán la misma autoridad Que yo recibí De mi Padre Y también les daré La estrella de la mañana Todo el que tenga oídos Para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender Lo que Él dice A las iglesias Apocalipsis 3 5 y 6 Todos los que salgan Vencedores Serán vestidos De blanco Nunca borraré Sus nombres Del libro de la vida Sino que anunciaré Delante de mi Padre Y de sus ángeles Que ellos me pertenecen Todo el que tenga oídos Para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender Lo que Él dice A las iglesias Apocalipsis 3 Del 10 al 13 Dado que has obedecido Mi mandato de perseverar Yo te protegeré Del gran tiempo de prueba Que vendrá Sobre el mundo entero Para probar A los que pertenecen A este mundo Yo vengo pronto Aférrate a lo que tienes Para que nadie Te quite tu corona A todos los que salgan Vencedores Los haré columnas En el templo De mi Dios Y nunca tendrán Que salir de allí Yo escribiré Sobre ellos El nombre De mi Dios Y ellos serán Ciudadanos De la ciudad De mi Dios La nueva Jerusalén Que desciende Del cielo Y de mi Dios Y también escribiré En ellos Mi nuevo nombre Todo el que tenga Oídos para oír Debe escuchar Al Espíritu Y entender Lo que Él dice A las iglesias Apocalipsis 3 Del 20 al 22 Mira Yo estoy a la puerta Y llamo Si oyes mi voz Y abres la puerta Yo entraré Y cenaremos juntos Como amigos Todos los que salgan Vencedores Se sentarán Conmigo en mi trono Tal como yo salí Vencedor Y me senté Con mi Padre En su trono Todo el que tenga Oídos para oír Debe escuchar Al Espíritu Y entender Lo que Él dice A las iglesias Primera de Pedro 3 10 al 12 Pues las Escrituras Y sus oídos Y sus oídos Están abiertos A sus oraciones Pero el Señor Debido a que Él se inclina Para escuchar Oraré Es Él Tan misericordioso Este Dios nuestro El Señor protege A los que tienen fe Como de un niño Estuve frente a la muerte Y Él me salvó Que mi alma Descanse nuevamente Porque el Señor Ha sido bueno Conmigo Me rescató De la muerte Quitó las lágrimas De mis ojos Y libró A mis pies De tropezar Así que camino En la presencia Del Señor Mientras vivo Aquí en la tierra Creí en Ti Por tanto dije Señor Estoy muy afligido En mi ansiedad Clamé a Ti Estas personas Son todas mentirosas ¿Qué puedo ofrecerle Al Señor Por todo lo que ha hecho A mi favor? Levantaré la copa De la salvación Y alabaré El nombre del Señor Por salvarme Cumpliré las promesas Que le hice al Señor En presencia De todo su pueblo Al Señor Le conmueve Profundamente La muerte De sus amados Oh Señor Soy tu siervo Sí Soy tu siervo Nací en tu casa Me has liberado De mis cadenas Te ofreceré Un sacrificio De agradecimiento E invocaré El nombre del Señor Cumpliré mis votos Al Señor En presencia De todo su pueblo En la casa del Señor En el corazón En el corazón De Jerusalén Alabado sea el Señor Filipenses 1-6 Y estoy seguro De que Dios De que Dios Quien comenzó En ti sus pensamientos En ti sus pensamientos Juan 11-25 y 26 Jesús le dijo Jesús le dijo Yo soy la resurrección Y la vida Y la vida Aunque nuestro espíritu Nuestro espíritu va renovándose cada día, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse, pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Filipenses 3, 20 y 21 En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Él tomará nuestro débil cuerpo mortal y lo transformará en un cuerpo glorioso, igual al de Él. Lo hará, valiéndose del mismo poder con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que lloran, porque son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que lloran, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes, y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espero una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Primera de Pedro 4, 1 y 2 Por lo tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él y estén listos para sufrir también, pues si han sufrido físicamente por Cristo, han terminado con el pecado, no pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 4, 14 Sabemos que Dios, quien resucitó al Señor Jesús, también nos resucitará a nosotros con Jesús y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes. Primera de Juan 4, 4 Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Isaías 41, del 10 al 13 No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Ves, todos tus furiosos enemigos están allí tendidos, confundidos y humillados. Todo el que se te oponga morirá y quedará en la nada. Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte. Los que te ataquen quedarán en la nada. Pues yo te sostengo de tu mano derecha. Yo, el Señor tu Dios. Y te digo, no tengas miedo. Aquí estoy para ayudarte. Isaías 40, 27 al 31 Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es Dios eterno. El creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan. Y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto, como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Salmo 91 Los que viven al amparo del Altísimo encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Sólo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que has hecha en la oscuridad, ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan mil a tu lado, aunque mueran diez mil a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará. Ninguna plaga se acercará a tu hogar. Pues Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos, para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Pisotearás leones y cobras. Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré y los honraré. Los recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. Salmos 37.37 Miren a los que son buenos y honestos. Porque los que aman la paz, les espera un futuro maravilloso. Hebreos 12.11 Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa. Pero después, produce la pasible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida, o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros. No plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros. Porque el Padre Celestial los alimenta. Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos. ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni cosen su ropa. Sin embargo, ni Salomón, como toda su gloria, se vistió tan hermoso como ellos. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego. Tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos. Pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Y lleven una vida justa. Y Él les dará todo lo que necesiten. Así que no se preocupen por el mañana. Porque el día de mañana traerá sus propias preocupaciones. Los problemas del día de hoy son suficientes por hoy. Salmos 126, 5 y 6. Los que siembran con lágrimas, cosecharán con gritos de alegría. Lloran al ir sembrando sus semillas. Pero regresan cantando cuando traen la cosecha. Juan 16, 33 Les he dicho todo lo anterior, para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas. Pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Primero de Pedro 5, 6 y 7 Así que humíllese ante el gran poder de Dios. Y a su debido tiempo, Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios. Lamentaciones 3, 22 y 23 El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Salmos 32, 7 y 10 Pues tú eres mi escondite. Me proteges de las dificultades. Me rodeas con canciones de victoria. Muchos son los dolores de los malvados. Pero el amor inagotable rodea a los que confían en el Señor. Romanos 8, del 35 al 39 ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras Por tu causa nos matan cada día. Nos tratan como ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Quien nos amó Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios Ni la muerte ni la vida Ni ángeles ni demonios Ni nuestros temores de hoy Ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas ni en las profundidades De hecho Nada en toda la creación Podrá jamás separarnos del amor de Dios Que está revelado en Cristo Jesús Nuestro Señor Salmo 103 Del 1 al 13 Que todo lo que soy alabe al Señor Con todo el corazón alabaré su santo nombre Que todo lo que soy alabe al Señor Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí Él perdona todos mis pecados Y sana todas mis enfermedades Me redime de la muerte Y me corona de amor Y tiernas misericordias Colma mi vida de cosas buenas Mi juventud se renueva como la del águila El Señor da rectitud Y hace justicia a los que son tratados injustamente Dio a conocer su carácter a Moisés Y sus obras al pueblo de Israel El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse Y está lleno de amor inagotable No nos reprenderá todo el tiempo Ni seguirá enojado para siempre No nos castiga por todos nuestros pecados No nos trata con la severidad que merecemos Pues su amor inagotable hacia los que le temen Es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros Como está el oriento del occidente El Señor es como un padre con sus hijos Tierno y compasivo con los que le temen Romanos 5 Del 1 al 5 Por lo tanto Ya que fuimos hechos justos A los ojos de Dios por medio de la fe Tenemos paz con Dios Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor Hizo por nosotros Debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido En el cual ahora permanecemos Y esperamos con confianza y alegría Participar de la gloria de Dios También nos alegramos al enfrentar pruebas Y dificultades Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia Y la resistencia Desarrolla firmeza de carácter Y el carácter Fortalece nuestra esperanza Segura de salvación Y esa esperanza No acabará en desilusión Pues sabemos con cuánta ternura Nos ama Dios Porque nos ha dado el Espíritu Santo Para llenar nuestro corazón con su amor Segunda de Corintios 3 de 11 Estén alegres Crezcan hasta alcanzar la madurez Anímense unos a otros Vivan en paz y armonía Entonces el Dios de amor y paz Estará con ustedes Salmo 107 Del 13 al 16 Socorro Señor Clamaron en medio de su dificultad Y Él los salvó de su aflicción Los sacó de la oscuridad Y de la profunda penumbra Les rompió las cadenas Que alaben al Señor por su gran amor Y por las obras maravillosas Que ha hecho a favor de ellos Pues rompió las puertas de bronce De su prisión Partió en dos los barrotes de hierro Juan 14 Les digo estas cosas ahora Mientras todavía estoy con ustedes Sin embargo Cuando el Padre envíe al abogado defensor Como mi representante Es decir al Espíritu Santo Él les enseñará todo Y les recordará cada cosa que les he dicho Les dejo un regalo Paz en la mente Y en el corazón Y la paz que yo doy Es un regalo que el mundo no puede dar Así que no se angustien Ni tengan miedo Mateo 11 Del 28 al 30 Luego dijo Jesús Vengan a mí Todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso Pónganse mi yugo Déjenme enseñarles Porque yo soy humilde Y tierno de corazón Y encontrarán descanso para el alma Pues mi yugo es fácil de llevar Y la carga que les doy Es liviana Isaías 53.5 Pero Él Fue traspasado por nuestras rebeliones Y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado Para que nosotros estuviéramos en paz Fue azotado Para que pudiéramos ser sanados Juan 14 Del 1 al 7 No dejen que el corazón Se les llene de angustia Confíen en Dios Y confíen también en mí En el lugar de mi Padre Hay lugar más que suficiente Si no fuera así ¿Acaso les habría dicho Que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo Volveré para llevarlos Para que siempre estén conmigo Donde yo estoy Y ustedes conocen el camino Que lleva a donde voy No Señor No lo conocemos Dijo Tomás No tenemos ni idea A donde vas ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús Le contestó Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie puede ir al Padre Si no es por medio de mí Si ustedes realmente me conocieran También sabrían Quién es mi Padre De ahora en adelante Ya lo conocen Y lo han visto Juan 14 Del 12 al 21 Les digo la verdad Todo el que crea en mí Hará las mismas obras que yo he hecho Y aún mayores Porque voy a estar con el Padre Pueden pedir cualquier cosa en mi nombre Y yo la haré Para que el Hijo le dé gloria al Padre Es cierto Pídame cualquier cosa en mi nombre Y yo la haré Si me aman Obedezcan mis mandamientos Y yo le pediré al Padre Y Él les dará otro abogado defensor Quien estará con ustedes para siempre Me refiero al Espíritu Santo Quien guía a toda verdad El mundo no puede recibirlo Porque no lo busca Ni lo reconoce Pero ustedes Si lo conocen Porque ahora Él vive con ustedes Y después estará en ustedes No los abandonaré Como a huérfanos Vendré a ustedes Dentro de poco El mundo no me verá más Pero ustedes Si me verán Dado que yo vivo Ustedes también vivirán Cuando yo vuelva a la vida Ustedes sabrán Que estoy en mi Padre Y que ustedes están en mí Y yo en ustedes Los que aceptan mis mandamientos Y los obedecen Son los que me aman Y porque me aman a mí Mi Padre los amará a ellos Y yo los amaré Y me daré a conocer Y me daré a conocer A cada uno de ellos Marcos 10 Del 27 al 29 Jesús los miró fijamente Y dijo Humanamente hablando Es imposible Pero no para Dios Con Dios Todo es posible Entonces Pedro Comenzó a hablar Nosotros hemos dejado Todo para seguirte Dijo Así es Respondió Jesús Y les aseguro Que todo el que haya Dejado casa O hermanos O hermanas O madre O padre O hijos O bienes por mi causa Y por la buena noticia Recibirá ahora A cambio Cien veces más El número de casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y bienes Junto con persecución Y en el mundo Que vendrá Esa persona Tendrá la vida eterna Pero muchos Que ahora son Los más importantes En ese día Serán los menos importantes Y aquellos Que ahora Parecen menos importantes En ese día Serán los más importantes Mateo 24 12 Y 13 Abundará el pecado Por todas partes Y el amor De muchos Se enfriará Pero el que se mantenga Firme hasta el fin Será salvo Juan 15 Del 1 Al 11 Yo soy la vid verdadera Y mi padre Es el labrador Él corta de mí Toda rama Que no produce fruto Y poda las ramas Que sí dan fruto Para que den aún más Ustedes ya han sido podados Y purificados Por el mensaje Que les di Permanezcan en mí Y yo permaneceré En ustedes Pues una rama Pues una rama No puede producir fruto Si la cortan De la vid Y ustedes Tampoco Pueden ser fructíferos A menos que Permanezcan en mí Ciertamente Yo soy la vid Y mis palabras Y mis palabras Permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieren Y les será concedido Y les será concedido Cuando producen mucho fruto Demuestran que son mis verdaderos discípulos Eso le da mucha gloria a mi padre Yo los he amado a ustedes Tanto Como el padre me ha amado a mí Permanezcan en mi amor Cuando obedecen mis mandamientos Permanecen en mi amor Así como yo obedezco Los mandamientos de mi padre Y permanezco en su amor Segunda de Pedro 1 Del 3 al 11 Mediante su divino poder Dios nos ha dado Todo lo que necesitamos Para llevar una vida de rectitud Todo esto lo recibimos Al llegar A conocer a aquel que nos llamó Por medio de su maravillosa Gloria y excelencia Y debido a su gloria y excelencia Nos ha dado grandes Y preciosas promesas Y estas promesas Hacen posible que ustedes Participen De la naturaleza divina Y escapen de la corrupción Del mundo Causada por los deseos humanos En vista de todo esto Esfuerces en el máximo Por responder a las promesas De Dios Complementando su fe Con una abundante Provisión de excelencia moral La excelencia moral Con conocimiento El conocimiento Con control propio El control propio Con perseverancia La perseverancia Con sumisión a Dios La sumisión a Dios Con afecto fraternal Y el afecto fraternal Con amor por todos Cuanto más crezcan De esta manera Más productivos Y útiles serán En el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Pero los que no llegan A desarrollarse De esta forma Son cortos de vista O ciegos Y olvidan Que fueron limpiados De sus pecados pasados Así que Amados hermanos Esfuércense Por comprobar Si realmente Forman parte De los que Dios Ha llamado y elegido Hagan estas cosas Y nunca caerán Entonces Dios Les dará Un gran recibimiento En el reino eterno De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Job 36 10 y 11 Él capta su atención Y ordena Que se aparten De la maldad Si escuchan Y obedecen A Dios Serán bendecidos Con prosperidad Por el resto De su vida Todos sus años Serán agradables Salmos 46 Del 1 al 7 Dios es nuestro refugio Y nuestra fuerza Siempre está dispuesto A ayudar En tiempos De dificultad Por lo tanto No temeremos Cuando vengan Terremotos Y las montañas Se derrumben En el mar Que arrujan Los océanos Y hagan espuma Que tiemblen Las montañas Mientras suben Las aguas Un río Y la tierra Y la tierra Se derrite El Señor De los ejércitos Celestiales Está entre nosotros El Dios El Dios de Israel Ya no somos Ya no somos esclavos No somos esclavos No somos esclavos No caigan No caigan No caigan ante los deseos Pecaminosos No dejen que ninguna parte De su cuerpo Se convierta en un instrumento Del mal Para servir al pecado En cambio Entréguense Completamente a Dios Porque antes Estaban muertos Pero ahora Tienen una vida nueva Así que usen Todo su cuerpo Como un instrumento Para hacer Lo que es correcto Para la gloria De Dios El pecado Ya no es Más su amo Porque ustedes Ya no viven Bajo las exigencias De la ley En cambio Viven en la libertad De la gracia De Dios Salmos 147 Del 1 al 6 Alabado sea el Señor Qué bueno es cantar Alabanzas a nuestro Dios Qué agradable Y apropiado El Señor reconstruye A Jerusalén Y trae a los desterrados De vuelta a Israel Él sana A los de corazón Quebrantado Y les venda Las heridas Cuenta las estrellas Y llama a cada una Por su nombre Qué grande Es nuestro Señor Su poder Es absoluto Su comprensión Supera todo entendimiento El Señor El Señor sostiene A los humildes Pero derriba A los perversos Y los hace Morder el polvo Santiago 1 Del 2 Al 5 Amados hermanos Cuando tengan que enfrentar Cualquier tipo De problemas Considérenlo como un tiempo Para alegrarse mucho Porque ustedes saben Que siempre que se pone A prueba la fe La constancia tiene Una oportunidad Para desarrollarse Así que dejen que crezca Pues una vez Que su constancia Se haya desarrollado Plenamente Serán perfectos Y completos Y no les faltará Nada Si necesitan Sabiduría Pídansela A nuestro generoso Dios Y Él se la dará No los reprenderá Por pedirla Santiago 4 8 Y 10 Así que humíllense Delante de Dios Resistan al diablo Y Él huirá De ustedes Acérquense a Dios Y Dios se acercará A ustedes Lávense las manos Pecadores Purifiquen su corazón Porque su lealtad Está dividida Entre Dios Y el mundo Humíllense Delante del Señor Y Él los levantará Con honor 1 Juan 1 9 Pero si confesamos Nuestros pecados A Dios Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos Y limpiarnos De toda maldad Segunda de crónicas 7 El 14 Pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo iré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a cada oración que se eleve en este lugar. Pues he elegido este templo y lo he apartado para que sea santo, un lugar donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón. Apocalipsis 21 del 1 al 7 Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren el hogar de Dios, ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos, y él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto, porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. También dijo, todo ha terminado. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. A todo el que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de los manantiales del agua de la vida. Los que salgan vencedores heredarán todas esas bendiciones. Y yo seré su Dios, y ellos serán mis hijos. Mateo 6, 14 y 15 Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Salmo 55, 22 Entrégale tus cargas al Señor, y Él cuidará de ti. No permitirá que los justos tropiecen y caigan. Primero de Juan, 2, 24 y 25 Por lo tanto, ustedes deben seguir fieles a lo que les he enseñado desde el principio. Si lo hacen, permanecerán en comunión con el Hijo y con el Padre. Y en esta comunión, disfrutamos de la vida eterna que Él nos prometió. Juan 6, del 47 al 51 Les digo la verdad, todo el que cree, tiene vida eterna. Sí, yo soy el pan de vida. Sus antepasados comieron maná en el desierto, pero todos murieron. Sin embargo, el que coma el pan del cielo nunca morirá. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Todo el que coma de este pan vivirá para siempre. Y este pan, que ofreceré para que el mundo viva, es mi carne. Filipenses 4, 19 y 20 Y este mismo Dios quien me cuida, suplirá todo lo que necesite de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Toda la gloria sea Dios, nuestro Padre, por siempre y para siempre. Amén. Filipenses 4, del 4 al 9 Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Lo repito, alegrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. No se preocupen por nada. En cambio, oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. Concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello y todo lo admirable. Piensen en cosas excelentes y dignas de alabanza. No dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí. Todo lo que oyeron de mis labios y que vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Salmo 121 Levanto la vista hacia las montañas. ¿Viene de allí mi ayuda? Mi ayuda viene del Señor, quien hizo el cielo y la tierra. Él no permitirá que tropieces. El que te cuida no se dormirá. En efecto, el que cuida a Israel nunca duerme ni se adormece. El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir. Ahora y para siempre. Juan 10 Del 27 al 30 Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas porque mi Padre me las ha dado. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Salmos 16 Manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor, tú eres mi dueño. Todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes. Ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre. Ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor, sólo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. ¡Qué maravillosa herencia! Bendeciré al Señor quien me guía. Aún de noche mi corazón enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido, porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos. Ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida. Me concederás la alegría de tu presencia. Y el placer de vivir contigo para siempre. Y seguías 30 del 18 al 21. Así que el Señor esperará a que ustedes acudan a Él. Para mostrarles su amor y su compasión. Pues el Señor es un Dios fiel. Benditos son los que esperan su ayuda. Oh pueblo de Sion, que vives en Jerusalén. Ya no llorarás más. Él será compasivo si le pides ayuda. Sin ninguna duda, Él responderá a los clamores. Aunque el Señor te dio a comer adversidad y a beber sufrimiento. Él seguirá contigo a fin de enseñarte. Verás a tu maestro con tus propios ojos. Tus oídos lo escucharán. Detrás de ti, una voz dirá. Este es el camino por el que debes ir. Ya sea a la derecha o a la izquierda. Mateo 10 del 39 al 42 Si te aferras a tu vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. El que lo recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al Padre que me envió. Si reciben a un profeta, como a alguien que habla de parte de Dios. Recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben a un justo, debido a su justicia. Recibirán una recompensa similar a la de él. Y si le dan siquiera un vaso de agua fresca. A uno de mis seguidores más insignificantes. Les aseguro que recibirán una recompensa. Isaías 52, 12 No saldrán con prisa. Como quien corre para salvar su vida. Pues el Señor irá delante de ustedes. Atrás los protegerá el Dios de Israel. Salmos 32, 8 El Señor dice Te guiaré por el mejor sendero para tu vida. Te aconsejaré y velaré por ti. Salmos 145 Del 13 al 19 Pues tu reino es un reino eterno. Gobiernas de generación en generación. El Señor siempre cumple sus promesas. Es bondadoso en todo lo que hace. El Señor ayuda a los caídos. Y levanta a los que están agobiados por sus cargas. Los ojos de todos buscan en ti la esperanza. Les das su alimento según la necesidad. Cuando abres tu mano. Sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. El Señor es justo en todo lo que hace. Está lleno de bondad. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad. Él concede los deseos de los que le temen. Oye sus gritos de auxilio. Y los rescata. Primera de Corintios 10.13 Las tentaciones que enfrentan en su vida. No son distintas de las que otros atraviesen. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor. De lo que puedan soportar. Cuando sean tentados. Él les mostrará una salida. Para que puedan resistir. Segunda de Pedro. Tres. Ocho. Y nueve. Sin embargo. Queridos amigos. Hay algo que no deben olvidar. Para el Señor. Un día es como mil años. Y mil años son como un día. En realidad. No es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. Como algunos piensan. Al contrario. Es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido. Quiere que todos se arrepientan. Música. Es paciente por amor. Por eso. Es paciente. Y sin embargo. Es paciente por amor. Sí. Es paciente por amor. Es paciente por amor. En realidad. Es paciente por amor. Salmos 37 del 3 al 11 Confía en el Señor y haz el bien, entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces, confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de tu causa brillará como el sol de mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira. No pierdas los estribos, que eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Pronto los perversos desaparecerán. Por más que los busques, no los encontrarás. Los humildes poseerán la tierra y vivirán en paz y prosperidad. Salmo 138 Del 1 al 8 Te doy gracias, oh Señor, con todo el corazón. Delante de los dioses cantaré tus alabanzas. Me inclino ante tu santo templo mientras adoro. Alabo tu nombre por tu amor inagotable y tu fidelidad. Porque tus promesas están respaldadas por todo el honor de tu nombre. En cuanto oro, tú me respondes. Me alientas al darme fuerza. Todos los reyes del mundo te darán gracias, Señor. Porque cada uno de ellos escuchará tus palabras. Así es, cantarán acerca de los caminos del Señor. Porque la gloria del Señor es muy grande. Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes. Pero se mantiene distante de los orgullosos. Aunque estoy rodeado de dificultades, tú me protegerás del enojo de mis enemigos. Extiendes tu mano y el poder de tu mano derecha me salva. El Señor llevará a cabo los planes que tiene para mi vida. Pues tu fiel amor, oh Señor, permanece para siempre. No me abandones porque tú me creaste. Mateo 28 Del 18 al 20 Jesús se acercó y dijo a sus discípulos Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre, hasta el fin de los tiempos. Marcos 16 Del 15 al 18 Entonces les dijo Vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. El que crea y sea bautizado será salvo. Pero el que se niegue a creer será condenado. Estas señales milagrosas acompañarán a los que creen. Expulsarán demonios en mi nombre y hablarán nuevos idiomas. Podrán tomar serpientes en las manos sin que nada les pase. Y si beben algo venenoso, no les hará daño. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Segunda de Pedro 4.8 Ahora me espera el premio. La corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Jeremías 29 Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. En esos días, cuando oren, los escucharé. Si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Sí, me encontrarán, dice el Señor. Primero, pondré fin a su cautiverio y restableceré su bienestar. Los reuniré de las naciones a donde los envié y los llevaré a casa, de regreso a su propia tierra. Primera de Corintios 6.14 Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor. Santiago 1.12 Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Primera de Juan 3. Del 1 al 3. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre, que nos llama a sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios, porque no lo conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque lo veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa, se mantendrán puros, así como Él es puro. Colosensos 3. Del 1 al 3 Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde Cristo está sentado en el lugar de honor, a la derecha de Dios. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida, y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, sea revelado a todo el mundo, ustedes participarán de toda su gloria. Juan 10 Del 9 al 11 Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar y matar y destruir. Mi propósito es darles una vida plena y abundante. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Romanos 6 22 22 23 Pero ahora quedaron libres del poder del pecado, y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad, y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte. Pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Números 23 9 Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Gálatas 6 Del 8 al 10 Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo, cosecharemos numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial, a los de la familia de la fe. Salmos 1 Del 1 al 3 Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan, y prosperan en todo lo que hacen. Romanos 1 16 y 17 Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero, y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. 2 Corintios 1 Del 3 al 5 Toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es nuestro Padre misericordioso, y la fuente de todo consuela. Él nos consuela en todas nuestras dificultades, para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Segunda de Corintios 5.17 Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. Hechos 1, 7 y 8 Él les contestó Sólo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Segunda de Corintios 1. Del 20 al 22. Pues todas las promesas de Dios se cumplieron en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro Amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. Es Dios quien nos capacita, junto con ustedes, para estar firmes por Cristo. Él nos comisionó, y nos identificó como suyos, al poner al Espíritu Santo en nuestro corazón, como un anticipo que garantiza todo lo que Él nos prometió. Hechos 2, 38 y 39. Pedro contestó, Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo, para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Deuteronomio 26 Del 17 al 19 Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios, y has prometido andar en sus caminos y obedecer sus decretos, mandatos y ordenanzas, y hacer todo lo que Él te diga. El Señor ha declarado hoy que tú eres su pueblo, su tesoro especial, tal como lo prometió, y que debes obedecer todos sus mandatos. Si lo haces, Él te pondrá muy por encima de todas las otras naciones que creó. Entonces recibirás alabanza, honra y fama. Serás una nación santa para el Señor tu Dios, tal como lo prometió. Hebreos 10 Del 19 al 23 Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Que gobierna la casa de Dios. a fin de purificarnos. Y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Éxodo 14 13 y 14 Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, sólo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, sólo quédense tranquilos. Isaías 43 Del 1 al 3 Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás, las llamas no te consumirán. Pues yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. Isaías 54 13 y 14 Yo les enseñaré a todos tus hijos, y ellos disfrutarán de una gran paz. Estarás segura bajo un gobierno justo e imparcial. Tus enemigos se mantendrán muy lejos. Vivirás en paz, y el terror no se te acercará. Isaías 58 Del 6 al 12 Esta es la clase de ayuno que quiero. Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente. Alivien la carga de los que trabajan para ustedes. Dejen en libertad a los oprimidos, y suelten las cadenas que atan a la gente. Compartan su comida con los hambrientos, y den refugio a los que no tienen hogar. Denles ropa a quienes la necesiten, y no se escondan de parientes que precisen su ayuda. Entonces su salvación llegará como el amanecer, y sus heridas sanarán con rapidez. Su justicia los guiará hacia adelante, y atrás los protegerá la gloria del Señor. Entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá, si, aquí estoy, les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo, y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos, y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad. Y la oscuridad que los rodea, será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed, y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Algunos de ustedes reconstruirán las ruinas desoladas de sus ciudades. Entonces serán conocidos como reconstructores de muros, y restauradores de casas. Deuteronomio 3, del 6 al 8. Así que sé fuerte y valiente, y no tengas miedo, ni sientas pánico frente a ellos. Porque el Señor tu Dios, el mismo irá delante de ti, no te fallará, ni te abandonará. Luego Moisés mandó llamar a Josué, y en presencia de todo Israel le dijo, sé fuerte y valiente, pues tú guiarás este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados que les daría. Tú serás quien las repartirá entre ellos, y se las darás como sus porciones de tierra. No temas, ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará, ni te abandonará. Juan 3, 16 y 17 Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Juan 8, del 34 al 36 Jesús contestó, Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un Hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Malequías 3, del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande, que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes, porque las protegeré de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Marcos 11, del 22 al 25 Entonces Jesús dijo a los discípulos, tengan fe en Dios, les digo la verdad. Ustedes pueden decir a esta montaña, levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá, y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quienes guardan rencor, para que su Padre que está en el cielo, también les perdone a ustedes sus pecados. Josué 1, del 6 al 9 Sé fuerte y valiente, porque tú serás quien guía a este pueblo para que tome posesión de toda la tierra que juré a sus antepasados que les daría. Sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas, ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche, para asegurarte de obedecer todo lo que allí está escrito. Solamente entonces prosperarás, y te irá bien en todo lo que hagas. Mi mandato es, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Salmo 50, 14 y 15 Haz que la gratitud sea tu sacrificio a Dios y cumple los votos que le has hecho al Altísimo. Luego llámame cuando tengas problemas y yo te rescataré y tú me darás la gloria. Apocalipsis 2 Del 4 al 7 Pero tengo una queja en tu contra. No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Pero tienes esto a tu favor. Odias las obras de los nicolaitas al igual que yo. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del fruto del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Apocalipsis 2 10 y 11 No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de la vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Los que salgan vencedores no sufrirán daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2 17 Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe. Apocalipsis 2 Del 26 al 29 A todos los que salgan vencedores y me obedezcan hasta el final les daré autoridad sobre todas las naciones. Gobernarán las naciones con vara de hierro y las harán pedazos como si fueran ollas de barro. Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre y también les daré la estrella de la mañana. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Apocalipsis 3 5 y 6 Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Nunca borraré sus nombres del libro de la vida sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Apocalipsis 3 Del 10 al 13 Dado que has obedecido mi mandato de perseverar yo te protegeré del gran tiempo de prueba que vendrá sobre el mundo entero para probar a los que pertenecen a este mundo. Yo vengo pronto. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite tu corona. A todos los que salgan vencedores los haré columnas en el templo de mi Dios y nunca tendrán que salir de allí. Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios la nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios y también escribiré en ellos mi nuevo nombre. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Apocalipsis 3 Del 20 al 22 Mira, yo estoy a la puerta y llamo si oyes mi voz y abres la puerta yo entraré y cenaremos juntos como amigos todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono Tan como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. Primera de Pedro 3 10 al 12 Pues las Escrituras dicen Si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices refreina tu lengua de hablar el mal y tus labios de decir mentiras apártate del mal y haz el bien busca la paz y esfuérzate por mantenerla los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno y sus oídos están abiertos a sus oraciones pero un Señor aparta su rostro de los que hacen lo malo pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió un mundo lleno de la justicia de Dios Salmo 116 Amo al Señor porque escucha mi voz y mi oración que pide misericordia debido a que Él se inclina para escuchar Oraré mientras tenga el estuco La muerte me envolvió en sus cuerdas Los terrores de la tumba se apoderaron de mí Lo único que veía era dificultad y dolor Entonces invoqué el nombre del Señor Señor, por favor sálvame Qué bondadoso es el Señor Qué bueno es Él Tan misericordioso es de Dios nuestro El Señor protege a los que tienen fe como de un niño Estuve frente a la muerte Y Él me salvó Que mi alma descanse nuevamente Porque el Señor ha sido bueno conmigo Me rescató de la muerte Quitó las lágrimas de mis ojos Y libró a mis pies de tropezar Así que camino en la presencia del Señor Mientras vivo aquí en la tierra Creí en Ti Por tanto dije Señor, estoy muy afligido En mi ansiedad En mi ansiedad clamé a Ti Estas personas son todas mentirosas ¿Qué puedo ofrecerle al Señor Por todo lo que ha hecho a mi favor? Levantaré la copa de la salvación Y alabaré el nombre del Señor Por salvarme Cumpliré las promesas Que le hice al Señor En presencia de todo su pueblo Al Señor le conmueve Profundamente la muerte de sus amados Oh Señor Soy tu siervo Sí Soy tu siervo Nací en tu casa Me has liberado de mis cadenas Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento E invocaré el nombre del Señor Cumpliré mis votos al Señor En presencia de todo su pueblo En la casa del Señor En el corazón de Jerusalén Alabado sea el Señor Filipenses 1.6 Y estoy seguro De que Dios Quien comenzó la buena obra en ustedes La continuará hasta que quede Completamente terminada El día que Cristo Jesús vuelva Isaías 26.3 Tú Guardarás en perfecta paz A todos los que confían en ti A todos los que concentran en ti Sus pensamientos Juan 11 25 y 26 Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí vivirá Aún después de haber muerto Todo el que vive en mí Todo el que vive en mí Y cree en mí Jamás morirá ¿Lo crees Marta? Segunda de Corintios 4 Del 16 al 18 Es por esto que nunca nos damos por vencidos Aunque nuestro cuerpo está muriéndose Nuestro espíritu va renovándose cada día Pues nuestras dificultades actuales son pequeñas Y no durarán mucho tiempo Sin embargo Nos producen una gloria que durará para siempre Y que es de mucho más peso que las dificultades Así que no miramos las dificultades que ahora vemos En cambio Fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse Pues las cosas que ahora podemos ver Pronto se habrán ido Pero las cosas que no podemos ver Permanecerán para siempre Filipenses 3 20 y 21 En cambio Nosotros somos ciudadanos del cielo Donde vive el Señor Jesucristo Y esperamos con mucho anhelo Que Él regrese como nuestro Salvador Él tomará nuestro débil cuerpo mortal Y lo transformará en un cuerpo glorioso Igual al de Él Lo hará Valiéndose del mismo poder Con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio Mateo 5 Del 2 al 11 Y Él comenzó a enseñarles Dios bendice a los que son pobres en espíritu Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él Porque el reino del cielo les pertenece Dios bendice a los que lloren Porque serán consolados Dios bendice a los que son humildes Porque heredarán toda la tierra Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia Porque serán saciados Dios bendice a los compasivos Porque serán tratados con compasión Dios bendice a los que tienen corazón puro Porque ellos verán a Dios Dios bendice a los que procuran la paz Porque serán llamados hijos de Dios Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto Porque el reino del cielo les pertenece Dios los bendice a ustedes Cuando la gente les hace burla Y los persigue Y miente acerca de ustedes Y dice toda clase de cosas malas en su contra Porque son mis seguidores Alégrense Estén contentos Porque les espera una gran recompensa en el cielo Y recuerden Que a los antiguos profetas Los persiguieron de la misma manera Primera de Pedro 4 1 y 2 Por lo tanto Ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo Ustedes prepárense Adoptando la misma actitud que tuvo Él Y estén listos para sufrir también Pues si han sufrido físicamente por Cristo Han terminado con el pecado No pasarán el resto de la vida Siguiendo sus propios deseos Sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios 2 Corintios 4.14 Sabemos que Dios Quien resucitó al Señor Jesús También nos resucitará a nosotros con Jesús Y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes 1 de Juan 4 4 Pero ustedes Mis queridos hijos Pertenecen a Dios Ya lograron la victoria sobre esas personas Porque el Espíritu que vive en ustedes Es más poderoso Que el Espíritu que vive en el mundo Isaías 41 Del 10 al 13 No tengas miedo Porque yo estoy contigo No te desalientes Porque yo soy tu Dios Te daré fuerzas Y te ayudaré Te sostendré con mi mano derecha victoriosa ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos Confundidos y humillados Todo el que se te oponga morirá Y quedará en la nada Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte Los que te ataquen quedarán en la nada Pues yo te sostengo de tu mano derecha Yo, el Señor tu Dios Y te digo No tengas miedo Aquí estoy para ayudarte Isaías 40 27 al 31 Oh Jacob ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel ¿Cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es Dios eterno El Creador de toda la tierra Él nunca se debilita ni se cansa Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento Él da poder a los indefensos Y fortaleza a los débiles Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan Y los hombres jóvenes caen exhaustos En cambio Los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas Volarán alto Como con alas de águila Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no desmayarán Salmo 91 Los que viven al amparo del Altísimo Encontrarán descanso A la sombra del Todopoderoso Declaro lo siguiente acerca del Señor Solo Él es mi refugio Mi lugar seguro Él es mi Dios Y en Él confío Te rescatará de toda trampa Y te protegerá de enfermedades mortales Con sus plumas te cubrirá Y con sus alas te dará refugio Sus fieles promesas Son tu armadura y tu protección No tengas miedo de los terrores de la noche Ni de la flecha que se lanza en el día No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad Ni a la catástrofe que estalla al mediodía Aunque caigan mil a tu lado Aunque mueran diez mil a tu alrededor Esos males no te tocarán Simplemente abre tus ojos Y mira cómo los perversos reciben su merecido Si haces al Señor tu refugio Y el Altísimo tu resguardo Ningún mar te conquistará Ninguna plaga se acercará a tu hogar Pues Él ordenará a sus ángeles Que te protejan por donde vayas Te sostendrán con sus manos Para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra Pisotearás leones y cobras Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies El Señor dice Rescataré a los que me aman Protegeré a los que confían en mi nombre Cuando me llamen Yo les responderé Estaré con ellos en medio de las dificultades Los rescataré Y los honraré Los recompensaré con una larga vida Y les daré mi salvación Salmos 37.37 Miren a los que son buenos y honestos Porque los que aman la paz Les espera un futuro maravilloso Hebreos 12.11 Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla Al contrario Es dolorosa Pero después Produce la pasible cosecha De una vida recta Para los que han sido entrenados por ella Mateo 6 Del 25 al 33 Por eso les digo Que no se preocupen por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento y bebida O suficiente ropa para vestirse ¿Acaso no es la vida más que la comida Y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros No plantan Ni cosechan Ni guardan comida en graneros Porque el Padre Celestial Los alimenta Y no son ustedes para Él Mucho más valiosos que ellos ¿Acaso con todas sus preocupaciones Pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo No trabajan Ni cosen su ropa Sin embargo Ni Salomón Como toda su gloria Se vistió tan hermoso Como ellos Si Dios cuida De manera tan maravillosa Las flores silvestres Que hoy están Y mañana se echan al fuego Tengan por seguro Que cuidará de ustedes ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen Por todo eso diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan El pensamiento de los incrédulos Pero su Padre Celestial Ya conoce todas sus necesidades Busquen el reino de Dios Por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Y Él Les dará todo lo que necesiten Así que no se preocupen Por el mañana Porque el día de mañana Traerá sus propias preocupaciones Los problemas del día de hoy Son suficientes por hoy Salmos 126 5 y 6 Los que siembran con lágrimas Cosecharán con gritos de alegría Lloran al ir sembrando sus semillas Pero regresan cantando Cuando traen la cosecha Juan 1633 Les he dicho todo lo anterior Para que en mí tengan paz Aquí en el mundo Tendrán muchas pruebas y tristezas Pero anímense Porque yo he vencido al mundo 1 Pedro 5 6 y 7 Así que humíllese Ante el gran poder de Dios Y a su debido tiempo Él los levantará con honor Pongan todas sus preocupaciones Y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Lamentaciones 3 22 y 23 El fiel amor del Señor Nunca se acaba Sus misericordias Jamás terminan Grande es su fidelidad Sus misericordias Son nuevas cada mañana Salmos 32 7 y 10 Pues tú eres mi escondite Me proteges de las dificultades Me rodeas con canciones de victoria Muchos son los dolores de los malvados Pero el amor inagotable Rodea a los que confían en el Señor Romanos 8 Del 35 al 39 ¿Acaso hay algo que pueda separarnos Del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama Si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos O pasamos hambre O estamos en la miseria O en peligro O bajo amenaza de muerte Como dicen las escrituras Por tu causa nos matan cada día Nos tratan como ovejas en el matadero Claro que no A pesar de todas estas cosas Nuestra victoria es absoluta Por medio de Cristo Quien nos amó Y estoy convencido De que nada podrá jamás Separarnos del amor de Dios Ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni demonios Ni nuestros temores de hoy Ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno Pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas Ni en las profundidades De hecho Nada en toda la creación Podrá jamás separarnos del amor de Dios Que está revelado en Cristo Jesús Nuestro Señor Salmo 103 Del 1 al 13 Que todo lo que soy alabe al Señor Con todo el corazón alabaré su santo nombre Que todo lo que soy alabe al Señor Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí Él perdona todos mis pecados Y sana todas mis enfermedades Me redime de la muerte Y me corona de amor y tiernas misericordias Colmo mi vida de cosas buenas Mi juventud se renueva como la del águila El Señor da rectitud Y hace justicia a los que son tratados injustamente Dio a conocer su carácter a Moisés Y sus obras al pueblo de Israel El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse Y está lleno de amor inagotable No nos reprenderá todo el tiempo Ni seguirá enojado para siempre No nos castiga por todos nuestros pecados No nos trata con la severidad que merecemos Pues su amor inagotable hacia los que le temen Es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros Como está el oriento del occidente El Señor es como un padre con sus hijos Tierno y compasivo con los que le temen Romanos 5 Del 1 al 5 Por lo tanto Ya que fuimos hechos justos A los ojos de Dios por medio de la fe Tenemos paz con Dios Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor Hizo por nosotros Debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio inmerecido En el cual ahora permanecemos Y esperamos con confianza y alegría Participar de la gloria de Dios También nos alegramos al enfrentar pruebas Y dificultades Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia Y la resistencia Desarrolla firmeza de carácter Y el carácter Fortalece nuestra esperanza Segura de salvación Y esa esperanza No acabará en desilusión Pues sabemos con cuánta ternura Nos ama Dios Porque nos ha dado el Espíritu Santo Para llenar nuestro corazón con su amor Segunda de Corintios 3 de 11 Estén alegres Crezcan hasta alcanzar la madurez Anímense unos a otros Vivan en paz y armonía Entonces el Dios de amor y paz Estará con ustedes Salmo 107 Del 13 al 16 Socorro Señor Clamaron en medio de su dificultad Y Él los salvó de su aflicción Los sacó de la oscuridad Y de la profunda penumbria Les rompió las cadenas Que alaben al Señor por su gran amor Y por las obras maravillosas Que ha hecho a favor de ellos Pues rompió las puertas de bronce De su prisión Partió en dos los barrotes de hierro Juan 14 Del 25 al 27 Les digo estas cosas ahora Mientras todavía estoy con ustedes Sin embargo Cuando el Padre envíe Al abogado defensor Como mi representante Es decir Al Espíritu Santo Él Les enseñará todo Y les recordará Cada cosa que les he dicho Les dejo un regalo Paz en la mente Y en el corazón Y la paz que yo doy Es un regalo Que el mundo no puede dar Así que no se angustien Ni tengan miedo Mateo 11 Del 28 Al 30 Luego dijo Jesús Vengan a mí Todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso Pónganse mi yugo Déjenme enseñarles Porque yo soy humilde Y tierno de corazón Y encontrarán descanso Para el alma Pues mi yugo es fácil de llevar Y la carga que les doy Es liviana Isaías 53 5 Pero él Fue traspasado Por nuestras rebeliones Y aplastado Por nuestros pecados Fue golpeado Para que nosotros Estuviéramos en paz Fue azotado Para que pudiéramos Ser sanados Juan 14 Del 1 Al 7 No dejen que el corazón Se les llene de angustia Confíen en Dios Y confíen también en mí En el lugar de mi Padre Hay lugar más que suficiente Si no fuera así ¿Acaso les habría dicho Que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo Volveré para llevarlos Para que siempre estén conmigo Donde yo estoy Y ustedes conocen El camino que lleva A donde voy No señor No lo conocemos Dijo Tomás No tenemos ni idea A donde vas ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie puede ir al Padre Si no es por medio de mí Si ustedes realmente me conocieran También sabrían Quién es mi Padre De ahora en adelante Ya lo conocen Y lo han visto Juan 14 Del 12 Al 21 Les digo la verdad Todo el que crea en mí Hará las mismas obras Que yo he hecho Y aún mayores Porque voy a estar Con el Padre Pueden pedir cualquier cosa En mi nombre Y yo la haré Para que el Hijo Le dé gloria al Padre Es cierto Pídame cualquier cosa En mi nombre Y yo la haré Si me aman Obedezcan mis mandamientos Y yo le pediré Al Padre Y Él les dará Otro abogado defensor Quien estará con ustedes Para siempre Me refiero al Espíritu Santo Quien guía a toda verdad El mundo no puede recibirlo Porque no lo busca Ni lo reconoce Pero ustedes Si lo conocen Porque ahora Él vive con ustedes Y después estará en ustedes No los abandonaré Como a huérfanos Vendré a ustedes Dentro de poco El mundo no me verá más Pero ustedes Sí me verán Dado que yo vivo Ustedes también vivirán Cuando yo vuelva a la vida Ustedes sabrán Que estoy en mi Padre Y que ustedes están en mí Y yo en ustedes Los que aceptan mis mandamientos Y los obedecen Son los que me aman Y porque me aman a mí Mi Padre los amará a ellos Y yo los amaré Y me daré a conocer A cada uno de ellos Marcos 10 Del 27 al 29 Jesús los miró fijamente Y dijo Humanamente hablando Es imposible Pero no para Dios Con Dios Todo es posible Entonces Pedro Comenzó a hablar Nosotros hemos dejado Todo para seguirte Dijo Así es Respondió Jesús Y les aseguro Que todo el que haya Dejado casa O hermanos O hermanas O madre O padre O hijos O bien es por mi causa Y por la buena noticia Recibirá ahora A cambio Cien veces más El número de casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y bienes Junto con persecución Y en el mundo que vendrá Esa persona tendrá La vida eterna Pero muchos Que ahora son los más importantes En ese día Serán los menos importantes Y aquellos que ahora Parecen menos importantes En ese día Serán los más importantes Mateo 24 12 Y 13 Abundará el pecado Por todas partes Y el amor de muchos Se enfriará Pero el que se mantenga Firme hasta el fin Será salvo Juan 15 Del 1 Al 11 Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Él corta de mí toda rama Que no produce fruto Y poda las ramas Que sí dan fruto Para que den aún más Ustedes ya han sido podados Y purificados Por el mensaje Que les di Permanezcan en mí Y yo permaneceré En ustedes Pues una rama No puede producir frutos Si la cortan de la vid Y ustedes tampoco Pueden ser fructíferos A menos que permanezcan en mí Ciertamente Yo soy la vid Ustedes son las ramas Los que permanecen en mí Y yo en ellos Producirán mucho fruto Porque separados de mí No pueden hacer nada El que no permanece en mí Es desechado como rama inútil Y se seca Todas esas ramas Se juntan en un montón Para quemarlas en el fuego Si ustedes permanecen en mí Y mis palabras Permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieren Y les será concedido Cuando producen mucho fruto Demuestran que son mis verdaderos discípulos Eso le da mucha gloria a mi Padre Yo los he amado a ustedes Tanto Como el Padre me ha amado a mí Permanezcan en mi amor Cuando obedecen mis mandamientos Permanecen en mi amor Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Segunda de Pedro 1 Del 3 al 11 Mediante su divino poder Dios nos ha dado todo lo que necesitamos Para llevar una vida de rectitud Todo esto lo recibimos al llegar A conocer a Aquel que nos llamó Por medio de su maravillosa gloria y excelencia Y debido a su gloria y excelencia Nos ha dado grandes y preciosas promesas Y estas promesas Hacen posible que ustedes participen De la naturaleza divina Y escapen de la corrupción del mundo Causada por los deseos humanos En vista de todo esto Esfuerces en el máximo Por responder a las promesas de Dios Complementando su fe Con una abundante provisión De excelencia moral La excelencia moral Con conocimiento El conocimiento Con control propio El control propio Con perseverancia La perseverancia Con sumisión a Dios La sumisión a Dios Con afecto fraternal Y el afecto fraternal Con amor por todos Cuanto más crezcan de esta manera Más productivos y útiles serán En el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo Pero los que no llegan a desarrollarse De esta forma Son cortos de vista O ciegos Y olvidan que fueron limpiados De sus pecados pasados Así que Amados hermanos Esfuércense Por comprobar Si realmente forman parte De los que Dios ha llamado y elegido Hagan estas cosas Y nunca caerán Entonces Dios Les dará un gran recibimiento En el reino eterno De nuestro Señor Y salvador Jesucristo Job 36 10 y 11 Él capta su atención Y ordena que se aparten de la maldad Si escuchan Y obedecen a Dios Serán bendecidos con prosperidad Por el resto de su vida Todos sus años Serán agradables Salmos 46 Salmos 46 Del 1 al 7 Dios es nuestro refugio Y nuestra fuerza Siempre está dispuesto a ayudar En tiempos de dificultad Por lo tanto No temeremos cuando vengan terremotos Y las montañas se derrumben en el mar Que arrujan los océanos Y hagan espuma Que tiemblen las montañas Mientras suben las aguas Un río trae gozo A la ciudad de nuestro Dios El hogar sagrado del Altísimo Dios habita en esa ciudad No puede ser destruida Y en cuanto despunte el día Dios la protegerá Las naciones se encuentran En un caos Y sus reinos se desmoronan La voz de Dios truena Y la tierra se derrite El Señor de los ejércitos celestiales Está entre nosotros El Dios de Israel Es nuestra fortaleza Dado que fuimos unidos a Él en su muerte También seremos resucitados como Él Sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso Fue crucificado con Cristo Para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida Ya no somos esclavos del pecado Ya no somos esclavos del pecado Pues cuando morimos con Cristo Fuimos liberados del poder del pecado Y dado que morimos con Cristo Sabemos que también viviremos con Él Estamos seguros de eso Porque Cristo fue levantado de los muertos Y nunca más volverá a morir La muerte ya no tiene ningún poder sobre Él Cuando Él murió Murió una sola vez A fin de quebrar el poder del pecado Pero ahora que Él vive Vive para la gloria de Dios Así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado Y vivos para Dios Por medio de Cristo Jesús No permitan que el pecado controle la manera en que vive No caigan ante los deseos pecaminosos No dejen que ninguna parte de su cuerpo Se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado En cambio Entréguense completamente a Dios Porque antes estaban muertos Pero ahora tienen una vida nueva Así que usen todo su cuerpo como un instrumento Para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios El pecado ya no es más su amo Porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley En cambio Viven en la libertad de la gracia de Dios Salmo 147 Del 1 al 6 Alabado sea el Señor Qué bueno es cantar alabanzas a nuestro Dios Qué agradable y apropiado El Señor reconstruye a Jerusalén Y trae a los desterrados de vuelta a Israel Él sana a los de corazón quebrantado Y les venda las heridas Cuenta las estrellas Y llama a cada una por su nombre Qué grande es nuestro Señor Su poder es absoluto Su comprensión supera todo entendimiento El Señor sostiene a los humildes Pero derriba a los perversos Y los hace morder el polvo Santiago 1 Del 2 al 5 Amados hermanos Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Porque ustedes saben Que siempre que se pone a prueba la fe La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse Así que dejen que crezca Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos Y no les faltará nada Si necesitan sabiduría Pídensela a nuestro generoso Dios Y Él se la dará No los reprenderá por pedirla Santiago 4 8 y 10 Así que humíllense delante de Dios Resistan al diablo Y Él huirá de ustedes Acérquense a Dios Y Dios se acercará a ustedes Lávense las manos pecadores Purifiquen su corazón Porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo Humíllense delante del Señor Y Él los levantará con honor Primera de Juan 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad Segunda de Crónicas 7 El 14 al 16 Pero si mi pueblo Que lleva mi nombre Que lleva mi nombre Se humilla Y ora Busca mi rostro Y se aparta de su conducta perversa Yo iré desde el cielo Perdonaré sus pecados Y restauraré su tierra Mis ojos estarán abiertos Y mis oídos atentos A cada oración que se eleve en este lugar Se ha elegido este templo Y lo he apartado para que sea santo Un lugar donde mi nombre Será honrado para siempre Lo vigilaré sin cesar Porque es muy preciado a mi corazón Apocalipsis 21 Del 1 al 7 Entonces vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Habían desaparecido Y también el mar Y vi la ciudad santa La nueva Jerusalén Que descendía del cielo Desde la presencia de Dios Como una novia Hermosamente vestida Para su esposo Oí una fuerte voz Que salía del trono Y decía Miren el hogar de Dios Ahora está entre su pueblo Él vivirá con ellos Y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos Él les secará Toda lágrima de los ojos Y no habrá más muerte Ni tristeza Ni llanto Ni dolor Todas esas cosas Ya no existirán más Y el que estaba sentado En el trono dijo Miren Hago nuevas Todas las cosas Entonces me dijo Escribe esto Porque lo que te digo Es verdadero Y digno de confianza También dijo Todo ha terminado Yo soy el alfa Y la omega El principio Y el fin A todo el que tenga sed Yo le daré a beber Gratuitamente De los manantiales Del agua de la vida Los que salgan vencedores Heredarán Todas esas bendiciones Y yo seré su Dios Y ellos serán mis hijos Mateo 6 14 Y 15 Si perdonas A los que pecan Contra ti Tu Padre celestial Te perdonará A ti Pero si te niegas A perdonar A los demás Tu Padre No perdonará Tus pecados Salmos 55 22 Entrégale tus cargas Al Señor Y Él cuidará De ti No permitirá Que los justos Tropiecen Y caigan Primera de Juan 2 24 Y 25 Por lo tanto Ustedes deben Seguir fieles A lo que les he enseñado Desde el principio Si lo hacen Permanecerán En comunión Con el Hijo Y con el Padre Y en esta comunión Disfrutamos De la vida eterna Que Él nos prometió Juan 6 Del 47 Al 51 Les digo la verdad Todo el que cree Tiene vida eterna Tiene vida eterna Si Yo soy El pan de vida Sus antepasados Comieron maná En el desierto Pero todos Murieron Sin embargo El que coma El pan del cielo Nunca morirá Yo soy El pan vivo Que descendió Del cielo Todo el que coma De este pan Vivirá para siempre Y este pan Que ofreceré Para que el mundo Viva Es mi carne Filipenses 4 19 y 20 Y este mismo Dios Quien me cuida Suplirá todo lo que necesite De las gloriosas riquezas Que nos ha dado Por medio de Cristo Jesús Toda la gloria Sea Dios Nuestro Padre Por siempre Y para siempre Amén Filipenses 4 Del 4 al 9 Estén siempre llenos De alegría En el Señor Lo repito Alégrense Que todo el mundo Vea que son considerados En todo lo que hacen Recuerden que el Señor Vuelve pronto No se preocupen Por nada En cambio Oren por todo Díganle a Dios Lo que necesitan Y denle gracias Por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán La paz de Dios Que supera Todo lo que Podemos entender La paz de Dios Cuidará su corazón Y su mente Mientras vivan En Cristo Jesús Y ahora Amados hermanos Una cosa más Para terminar Concéntrense En todo lo que es Verdadero Todo lo honorable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo bello Y todo lo admirable Piensen en cosas Excelentes Y dignas De alabanza No dejen De poner en práctica Todo lo que Aprendieron Y recibieron De mí Todo lo que Oyeron De mis labios Y que vieron Que hice Entonces El Dios de paz Estará Estará con ustedes Salmo 121 Levanto la vista Hacia las montañas ¿Viene de allí Mi ayuda? Mi ayuda Viene del Señor Quien hizo el cielo Y la tierra Él no permitirá Que tropieces El que te cuida No se dormirá En efecto El que cuida A Israel Nunca duerme Ni se adormece El Señor Mismo Te cuida El Señor Está a tu lado Como tu sombra Protectora El sol No te hará daño Durante el día Ni la luna Durante la noche El Señor Te libra de todo mal Y cuida tu vida El Señor Te protege Al entrar Y al salir Ahora Y para siempre Juan 10 Del 27 Al 30 Mis ovejas Escuchan mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen Les doy vida eterna Y nunca perecerán Nadie puede quitármelas Porque mi Padre me las ha dado Y Él es más poderoso Que todos Nadie puede quitarlas De la mano del Padre El Padre y yo Somos uno Salmos 16 Manténme a salvo Oh Dios Porque a ti he acudido En busca de refugio Le dije al Señor Tú eres mi dueño Todo lo bueno que tengo Proviene de ti Los justos de la tierra Son mis verdaderos héroes Ellos son mi deleite A quienes andan detrás De otros dioses Se les multiplican Los problemas No participaré En sus sacrificios De sangre Ni siquiera mencionaré Los nombres De sus dioses Señor Solo tú eres mi herencia Mi copa de bendición Tú proteges Todo lo que me pertenece La tierra que me has dado Es agradable Qué maravillosa herencia Bendeciré al Señor Quien me guía Aún de noche Mi corazón enseña Sé que el Señor Siempre está conmigo No seré sacudido Porque Él está aquí A mi lado Con razón Mi corazón está contento Y yo me alegro Mi cuerpo descansa seguro Pues tú no dejarás Mi alma entre los muertos Ni permitirás Que tu santo Se pudra en la tumba Me mostrarás El camino de la vida Me concederás La alegría De tu presencia Y el placer De vivir contigo Para siempre Isaías 30 Del 18 al 21 Así que el Señor Esperará que ustedes Acuden a ir Para mostrarles su amor Y su compasión Pues el Señor Es un Dios fiel Benditos son los que Esperan su ayuda Oh pueblo de Sion Que vives en Jerusalén Ya no llorarás más Él será compasivo Si le pides ayuda Sin ninguna duda Él responderá Él responderá A los clamores Aunque el Señor Te dio a comer adversidad Y a beber sufrimiento Él seguirá contigo A fin de enseñarte Verás a tu maestro Con tus propios ojos Tus oídos lo escucharán Detrás de ti Una voz dirá Este es el camino Por el que debes ir Ya sea a la derecha O a la izquierda Mateo 10 Del 39 al 42 Si te aferras a tu vida La perderás Pero si entregas tu vida Por mí La salvarás El que lo recibe a ustedes Me recibe a mí Y el que me recibe a mí Recibe al Padre Que me envió Si reciben a un profeta Como a alguien Que habla de parte de Dios Recibirán la misma recompensa Que un profeta Y si reciben a un justo Debido a su justicia Recibirán una recompensa Similar a la de él Y si le dan Siquiera un vaso De agua fresca A uno de mis seguidores Más insignificantes Les aseguro Que recibirán Una recompensa Isaías 52 12 No saldrán con prisa Como quien corre Para salvar su vida Pues el Señor Irá delante de ustedes Atrás Atrás los protegerá El Dios de Israel Salmos 32 8 El Señor dice Te guiaré por el mejor sendero Para tu vida Te aconsejaré Y velaré por ti Salmos 145 Del 13 al 19 Pues tu reino Es un reino eterno Gobiernas de generación En generación El Señor siempre Cumple sus promesas Es bondadoso En todo lo que hace El Señor ayuda a los caídos Y levanta a los que están Agobiados por sus cargas Los ojos de todos Buscan en ti La esperanza Les da su alimento Según la necesidad Cuando abres tu mano Sacias el hambre Y la sed de todo ser viviente El Señor es justo En todo lo que hace Está lleno de bondad El Señor está cerca De todos los que lo invocan Sí De todos los que lo invocan De verdad Y concede los deseos De los que le temen Oye sus gritos de auxilio Y los rescatan Primera de Corintios 10.13 Las tentaciones Que enfrentan En su vida No son distintas De las que otros Atraviesen Y Dios es fiel No permitirá Que la tentación Sea mayor De lo que puedan Soportar Cuando sean tentados Él les mostrará Una salida Para que puedan resistir Segunda de Pedro 3 8 Y 9 Sin embargo Queridos amigos Hay algo que no deben olvidar Para el Señor Un día es como mil años Y mil años son como un día En realidad No es que el Señor Sea lento Para cumplir su promesa Como algunos piensan Al contrario Es paciente Por amor a ustedes No quiere que nadie Sea destruido Quiere que todos Se arrepientan Isaías 54 Pues las montañas Podrán moverse Y las colinas Desaparecer Pero aún así Mi fiel amor Por ti Permanecerá Mi pacto de bendición Nunca será roto Dice el Señor Dice el Señor Que tiene misericordia De ti Salmos 37 Del 3 Al 11 Confía en el Señor Y haz el bien Entonces vivirás seguro En la tierra Y prosperarás Deleítate en el Señor Y Él te concederá Los deseos De tu corazón Entrega al Señor Todo lo que haces Confía en Él Y Él te ayudará Él hará resplandecer Tu inocencia Como el amanecer Y la justicia De tu causa Brillará Como el sol De mediodía Quédate quieto En la presencia Del Señor Y espera Con paciencia A que Él actúe No te inquietes Por la gente Mala que prospera Ni te preocupes Por sus perversas Maquinaciones Ya no sigas Enojado Deja a un lado Tu ira No pierdas Los estribos Que eso Únicamente Causa daño Pues los perversos Serán destruidos Pero los que confían En el Señor Poseerán la tierra Pronto los perversos Desaparecerán Por más que los busques No los encontrarás Los humildes Poseerán la tierra Y vivirán en paz Y prosperidad Salmo 138 Del 1 al 8 Te doy gracias Oh Señor Con todo el corazón Delante de los dioses Cantaré tus alabanzas Me inclino Ante tu santo templo Mientras adoro Alabo tu nombre Por tu amor Inagotable Y tu fidelidad Porque tus promesas Están respaldadas Por todo el honor De tu nombre En cuanto oro Tú me respondes Me alientas Al darme fuerza Todos los reyes Todos los reyes del mundo Te darán gracias Señor Porque cada uno De ellos Escuchará tus palabras Así es Cantarán acerca De los caminos Del Señor Porque la gloria Del Señor Es muy grande Aunque el Señor Es grande Se ocupa De los humildes Pero se mantiene Distante De los orgullosos Aunque estoy Rodeado De dificultades Tú me protegerás Del enojo De mis enemigos Extiendes Tu mano Y el poder De tu mano derecha Me salva El Señor Llevará a cabo Los planes Que tiene Para mi vida Pues tu fiel amor Oh Señor Permanece Para siempre No me abandones Porque tú Me creaste Mateo 28 Del 18 Al 20 Jesús se acercó Y dijo A sus discípulos Se me ha dado Toda autoridad En el cielo Y en la tierra Por lo tanto Vayan Y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñen A los nuevos discípulos A obedecer Todos los mandatos Que les he dado Y tengan Por seguro Esto Que estoy Con ustedes Siempre Hasta el fin De los tiempos Marcos 16 Del 15 Al 18 Entonces les dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen la buena noticia A todos El que crea Y sea bautizado Será salvo Pero el que se niegue a creer Será condenado Estas señales milagrosas Acompañarán a los que creen Expulsarán demonios en mi nombre Y hablarán nuevos idiomas Y hablarán nuevos idiomas Podrán tomar serpientes en las manos Sin que nada les pase Y si beben algo venenoso Y si beben algo venenoso No les hará daño Pondrán sus manos Sobre los enfermos Y ellos sanarán Segunda de Pedro 4.8 Ahora me espera El premio La corona de justicia Que el Señor El Juez justo Me dará el día De su regreso Y el premio No es solo para mí Sino para todos Los que esperan Con anhelo Su venida Jeremías 29 Del 11 Al 14 Pues yo sé Los planes que tengo Para ustedes Dice el Señor Son planes Para lo bueno Y no para lo malo Para darles un futuro Y una esperanza En esos días Cuando oren Los escucharé Si me buscan De todo corazón Podrán encontrarme Si Me encontrarán Dice el Señor Pondré fin A su cautiverio Y restableceré Su bienestar Los reuniré De las naciones A donde los envié Y los llevaré A casa De regreso A su propia tierra 1 Corintios 6 14 Y Dios nos levantará De los muertos Con su poder Tal como levantó De los muertos A nuestro Señor Santiago 1 12 Dios bendice Dios bendice A los que soportan Con paciencia Las pruebas Y las tentaciones Porque después De superarlas Recibirán La corona de vida Que Dios Ha prometido A quienes lo aman Primero de Juan 3 Del 1 Al 3 Miren con cuánto amor Nos ama Nuestro Padre Que nos llama Sus hijos Y eso es Y eso es lo que somos Pero la gente De este mundo No reconoce Que somos hijos De Dios Porque no lo conocen A Él Queridos amigos Ya somos hijos De Dios Pero Él todavía No nos ha mostrado Lo que seremos Cuando Cristo Venga Pero si sabemos Que seremos Como Él Porque lo veremos Tal Como Él es Y todos los que tienen Esta gran expectativa Se mantendrán puros Así como Él es puro Colosensos 3 Del 1 Al 3 Ya que han sido Resucitados A una nueva vida Con Cristo Pongan la mira En las verdades Del cielo Donde Cristo Está sentado En el lugar de honor A la derecha De Dios Piensen en las cosas Del cielo No en las de la tierra Pues ustedes Han muerto A esta vida Y su verdadera vida Está escondida Con Cristo En Dios Cuando Cristo Quien es la vida De ustedes Sea revelado A todo el mundo Ustedes participarán De toda su gloria Juan 10 Del 9 al 11 Yo soy la puerta Los que entren A través de mí Serán salvos Entrarán y saldrán Libremente Y encontrarán Buenos pastos El propósito Del ladrón Es robar Y matar Y destruir Mi propósito Es darles Una vida Plena Y abundante Yo soy El buen pastor El buen pastor Da su vida En sacrificio Por las ovejas Romanos 6 22 Y 23 Pero ahora Quedaron libres Del poder Del pecado Y se han hecho Esclavos De Dios Ahora Hacen las cosas Que llevan A la santidad Y que dan Como resultado La vida eterna Pues la paga Que deja El pecado Es la muerte Pero el regalo Que Dios da Es la vida eterna Por medio De Cristo Jesús Nuestro Señor Números 23 9 Dios no es Su nombre Por lo tanto No miente Él no es Su mano Por lo tanto No cambia De parecer ¿Acaso Alguna vez Habló Sin actuar? ¿Alguna vez Prometió Sin cumplir? Gálatas 6 Del 8 Al 10 Los que viven Solo para satisfacer Los deseos De su propia Naturaleza Pecaminosa Cosecharán De esa naturaleza Destrucción Y muerte Pero los que viven Para agradar Al Espíritu Del Espíritu Cosecharán Vida eterna Así que No nos cansemos De hacer el bien A su debido Tiempo Cosecharemos Numerosas Bendiciones Si no nos Damos Por vencidos Por lo tanto Siempre que Tengamos La oportunidad Hagamos El bien A todos En especial A los De la familia De la fe Salmos 1 Del 1 Al 3 Que alegría Para los que No siguen El consejo De males Ni andan Con pecadores Ni se juntan Con burlones Sino que Se deleitan En la ley Del Señor Meditando En ella Día y noche Son como Árboles Plantados A la orilla De un río Que siempre Dan fruto En su tiempo Sus hojas Nunca se marchitan Y prosperan Y prosperan En todo Lo que Hacen Romanos 1 16 y 17 Pues no me avergüenzo De la buena noticia Acerca de Cristo Porque es poder De Dios En acción Para salvar A todos Los que creen A los judíos Primero Y también A los gentiles Esa buena noticia Nos revela Cómo Dios Nos hace justos Ante sus ojos Lo cual Se logra Del principio Al fin Por medio De la fe Como dicen Las escrituras Es por medio De la fe Que el justo Tiene vida Segunda De Corintios 1 Del 3 Al 5 Toda la alabanza Sea para Dios El Padre De nuestro Señor Jesucristo Dios es nuestro Padre misericordioso Y la fuente De todo Consuelo Él nos consuela En todas Nuestras dificultades Para que nosotros Podamos consolar A otros Cuando otros Pasen por dificultades Podremos Ofrecerles El mismo Consuelo Que Dios Nos ha dado A nosotros Pues cuanto Más sufrimos Por Cristo Tanto más Dios Nos colmará De su consuelo Por medio De Cristo 2 De Corintios 5 17 Esto significa Que todo Que todo El que pertenece A Cristo Se ha convertido En una persona Nueva La vida Antigua Ha pasado Una nueva Vida Ha comenzado Hechos 1 7 Y 8 Él les contestó Solo el Padre Tiene la autoridad Para fijar Esas fechas Y tiempos Y a ustedes No les corresponde Saberlo Pero recibirán Poder Cuando el Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y serán Mis testigos Y le hablarán A la gente Acerca de mí En todas partes En Jerusalén Por toda Judea En Samaria Y hasta Los lugares Más lejanos De la tierra Segunda de Corintios 1 Del 20 Al 22 Pues todas las promesas De Dios Se cumplieron En Cristo Con un resonante Sí Y por medio De Cristo Nuestro Amén Que significa Sí Se eleva A Dios Para su gloria Es Dios Quien nos capacita Junto con ustedes Para estar firmes Por Cristo Él nos comisionó Y nos identificó Como suyos Al poner Al Espíritu Santo En nuestro corazón Como un anticipo Que garantiza Todo lo que Él nos prometió Hechos 2 38 Y 39 Pedro contestó Cada uno de ustedes Debe arrepentirse De sus pecados Y volver a Dios Y ser bautizado En el nombre De Jesucristo Para el perdón De sus pecados Entonces Recibirán El regalo Del Espíritu Santo Esta promesa Es para ustedes Para sus hijos Y para los que Están lejos Es decir Para todos Los que han sido Llamados Por el Señor Nuestro Dios Deuteronomio 26 Deuteronomio 26 Del 17 Al 19 Tú has declarado Hoy que el Señor Es tu Dios Y has prometido Andar en sus caminos Y obedecer Sus decretos Mandatos Y ordenanzas Y hacer todo Lo que Él te diga El Señor Ha declarado Hoy Que tú eres Su pueblo Su tesoro especial Tal como lo prometió Y que debes Obedecer Todos sus mandatos Si lo haces Él te pondrá Muy por encima De todas las otras Naciones Que creo Entonces Recibirás Alabanza Honra Y fama Serás Una nación Santa Para el Señor Tu Dios Tal como lo prometió Hebreos 10 Del 19 Al 23 Así que Amados hermanos Podemos entrar Con valentía En el lugar Santísimo Del cielo Por causa De la sangre De Jesús Por su muerte Jesús abrió Un nuevo camino Un camino Que da vida A través De la cortina Al lugar Santísimo Ya que tenemos Un gran sumo Sacerdote Que gobierna La casa De Dios Entremos Directamente A la presencia De Dios Con corazón Sincero Y con plena Confianza En Él Pues nuestra Conciencia Culpable Ha sido Rociada Con la sangre De Cristo A fin De purificarnos Y nuestro Cuerpo Ha sido Lavado Con agua Pura Mantengámonos Firmes Sin titubear En la esperanza Que afirmamos Porque se puede Confiar En que Dios Cumplirá Su promesa Éxodo Éxodo 14 13 Y 14 Pero Moisés Les dijo No tengan miedo Solo quédense quietos Y observen ¿Cómo el Señor Los rescatará Esos egipcios Que ahora ven Jamás volverán A verlos El Señor Mismo Peleará Por ustedes Solo quédense Tranquilos Isaías 43 Del 1 Al 3 Pero ahora Oh Jacob Escucha Al Señor Quien te creó Oh Israel El que te formó Dice No tengas miedo Porque he pagado Tu rescate Te he llamado Por tu nombre Eres mío Cuando pases Por aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases Por ríos De dificultad No te ahogarás Cuando pases Por el fuego De la opresión No te quemarás Las llamas No te consumirán Pues yo soy El Señor Tu Dios El Santo De Israel Tu Salvador Isaías 54 13 Y 14 Yo les enseñaré A todos tus hijos Y ellos disfrutarán De una gran paz Estarás segura Bajo un gobierno Justo e imparcial Tus enemigos Se mantendrán Muy lejos Vivirás en paz Y el terror No se te acercará Isaías 58 Del 6 Al 12 Esta Es la clase De ayuno Que quiero Pongan en libertad A los que están Encarcelados Injustamente Alivien la carga De los que trabajan Para ustedes Dejen en libertad A los oprimidos Y suelten Las cadenas Que atan A la gente Compartan Su comida Con los hambrientos Y den refugio A los que no Tienen hogar Denles ropa A quienes La necesiten Y no se escondan De parientes Que precisen Su ayuda Entonces Su salvación Llegará Como el amanecer Y sus heridas Sanarán Con rapidez Su justicia Su justicia Los guiará Hacia adelante Y atrás Los protegerá La gloria Del Señor Entonces Cuando ustedes Llamen El Señor Les responderá Si Aquí estoy Les contestará Enseguida Levanten El pesado Yugo De la opresión Dejen De señalar Con el dedo Y de esparcir Rumores Maliciosos Alimenten A los hambrientos Y ayuden A los que están En apuros Entonces Su luz Resplandecerá Desde la oscuridad Y la oscuridad Que los rodea Será tan radiante Como el mediodía El Señor Los guiará Continuamente Les dará Agua Cuando tengan sed Y restaurará Sus fuerzas Serán Como un huerto Bien regado Como un manantial Que nunca se seca Algunos de ustedes Reconstruirán Las ruinas Desoladas De sus ciudades Entonces Serán conocidos Como reconstructores De muros Y restauradores De casas Deuteronomio 3 Del 6 Del 6 Al 8 Así que sé fuerte Y valiente Y valiente No tengas miedo Ni sientas pánico Frente a ellos Porque el Señor Tu Dios El mismo Irá delante De ti No te fallará Ni te abandonará Luego Luego Moisés Mandó llamar A Josué Y en presencia De todo Israel Le dijo Sé fuerte Y valiente Pues tú Guiarás Este pueblo A la tierra Que el Señor Juró A sus antepasados Que les daría Tú serás Quien las repartirá Entre ellos Y se las darás Como sus porciones De tierra No temas Ni te desalientes Porque el propio Señor Irá delante De ti Él estará contigo No te fallará Ni te abandonará Juan 3 16 Y 17 Pues Dios Amó tanto al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo el que crea En él No se pierda Sino que tenga Vida eterna Dios no envió A su Hijo Al mundo Para condenar Al mundo Sino para salvarlo Por medio de él Juan 8 Del 34 Al 36 Jesús contestó Les digo la verdad Todo el que comete pecado Es esclavo del pecado Un esclavo No es un miembro No es un miembro permanente De la familia Pero un hijo Si forma parte De la familia Para siempre Así que Si el hijo Los hace libres Ustedes son Verdaderamente libres Malequías Malequías 3 Del 10 Al 12 Traigan todos los diezmos Al depósito del templo Para que haya suficiente comida En mi casa Si lo hacen Dice el Señor De los ejércitos celestiales Les abriré las ventanas De los cielos Derramaré una bendición Tan grande Que no tendrán suficiente espacio Para guardarla Inténtenlo Pónganme a prueba Sus cosechas Serán abundantes Porque las protegeré De insectos Y enfermedades Las uvas No caerán De las vides Antes de madurar Dice el Señor De los ejércitos celestiales Entonces Todas las naciones Los llamarán benditos Porque su tierra Será un deleite Dice el Señor De los ejércitos celestiales Marcos 11 Del 22 Al 25 Entonces Jesús Dijo a los discípulos Tengan fe en Dios Les digo la verdad Ustedes pueden decir A esta montaña Levántate y échate al mar Y sucederá Pero deben creer De verdad que ocurrirá Y no tener ninguna duda En el corazón Les digo Ustedes pueden orar Por cualquier cosa Y si creen que la han recibido Será suya Cuando estén orando Primero perdonen A todo aquel Contra quienes guardan rencor Para que su Padre Que está en el cielo También les perdone A ustedes sus pecados Josué 1 Del 6 al 9 Sé fuerte Y valiente Porque tú serás Quien guía Este pueblo Para que tome Posición De toda la tierra Que juré A sus antepasados Que les daría Sé fuerte Y muy valiente Ten cuidado De obedecer Todas las instrucciones Que Moisés te dio No te desvíes De ellas Ni a la derecha Ni a la izquierda Entonces te irá bien En todo lo que hagas Estudia constantemente Este libro De instrucción Medita en él De día Y de noche Para asegurarte De obedecer Todo lo que allí Está escrito Solamente entonces Prosperarás Y te irá bien En todo lo que hagas Mi mandato es Sé fuerte Y valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor Tu Dios Está contigo Donde quiera que vayas Salmo 50 14 y 15 Haz que la gratitud Sea tu sacrificio A Dios Y cumple los votos Que le has hecho Al Altísimo Luego llámame Cuando tengas problemas Y yo te rescataré Y tú me darás La gloria Apocalipsis 2 Del 4 al 7 Pero tengo una queja En tu contra No me amas a mí Ni se aman entre ustedes Como al principio Mira hasta donde has caído Vuélvete a mí Y haz las obras Que hacías al principio Si no te arrepientes Vendré y quitaré Tu candelabro De su lugar Entre las iglesias Pero tienes esto A tu favor Odias las obras De los Nicolaitas Al igual que yo Todo el que tenga oídos Para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender Lo que Él dice A las iglesias A todos los que salgan Vencedores Les daré Del fruto Del árbol De la vida Que está En el paraíso De Dios Apocalipsis 2 10 y 11 No tengas miedo De lo que estás a punto De sufrir El diablo meterá A alguno de ustedes En la cárcel Para ponerlos a prueba Y sufrirán Por diez días Pero si permaneces fiel Incluso cuando te enfrentes A la muerte Te daré La corona de la vida Todo el que tenga oídos Para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender Lo que Él dice A las iglesias Los que salgan Vencedores Apocalipsis 2 17 Todo el que tenga oídos Para oír Debe escuchar Al Espíritu Y entender Lo que Él dice A las iglesias A todos los que salgan Vencedores Les daré Del maná Que ha sido Escondido En el cielo Y le daré A cada uno Una piedra Una piedra blanca Y en la piedra Estará grabado Un nombre nuevo Que nadie comprende Aparte de aquel Que lo recibe Apocalipsis 2 Del 26 Para oír Debe escuchar Debe escuchar al Espíritu Y entender Lo que Él dice A las iglesias Apocalipsis 3 5 y 6 Todos los que salgan Vencedores Serán vestidos De blanco Nunca borraré Sus nombres Del libro De la vida Sino que Anunciaré Delante De mi Padre Y de sus ángeles Que ellos Me pertenecen Todo el que tenga Oídos Para oír Debe escuchar Al Espíritu Y entender Lo que Él Dice A las iglesias Apocalipsis 3 Del 10 Al 13 Dado que has Obedecido Mi mandato De perseverar Yo te protegeré Del gran tiempo De prueba Que vendrá Sobre el mundo Entero Para probar A los que pertenecen A este mundo Yo vengo pronto Aférrate A lo que tienes Para que nadie Te quite Tu corona A todos Los que salgan Vencedores Los haré Columnas En el templo De mi Dios Y nunca Tendrán Que salir De allí Yo escribiré Sobre ellos El nombre De mi Dios Y ellos Serán ciudadanos De la ciudad De mi Dios La nueva Jerusalén Que desciende Del cielo Y de mi Dios Y también Escribiré En ellos Mi nuevo Nombre Todo el que Tenga oídos Para oír Debe escuchar Al Espíritu Y entender Lo que Él dice A las iglesias Apocalipsis 3 Del 20 Al 22 Mira Yo estoy A la puerta Y llamo Si oyes Mi voz Y abres La puerta Yo entraré Y cenaremos Juntos Como amigos Todos los que Salgan Vencedores Se sentarán Conmigo En mi trono Tan como Yo salí Vencedor Y me senté Con mi Padre En su trono Todo el que Tenga oídos Para oír Debe escuchar Al Espíritu Y entender Lo que Él dice A las iglesias Primera de Pedro 3 10 Al 12 Pues las escrituras Dicen Si quieres Disfrutar De la vida Y ver Muchos días Felices Refrina Tu lengua De hablar El mal Y tus labios De decir Mentiras Apártate Del mal Y haz El bien Busca La paz Y esfuérzate Por mantenerla Los ojos Del Señor Están Sobre los Que hacen Lo bueno Y sus oídos Están abiertos A sus oraciones Pero un Señor Aparta Su rostro De los que Hacen Lo malo Pero nosotros Esperamos Con entusiasmo Los cielos Nuevos Y la tierra Nueva Que Él Prometió Un mundo Lleno De la justicia De Dios Salmo 116 Amo al Señor Porque escucha Mi voz Y mi oración Que pide misericordia Debido a que Él se inclina Para escuchar Oraré Mientras Tenga Lito La muerte Me envolvió En sus cuerdas Los terrores De la tumba Se apoderaron De mí Lo único Que veía Era dificultad Y dolor Entonces Invoqué El nombre Del Señor Señor Por favor Sálvame Qué bondadoso Es el Señor Qué bueno Es Él Tan misericordioso Este Dios Nuestro El Señor Protege A los que Tienen fe Como de un niño Estuve Frente A la muerte Y Él Me salvó Que mi alma Descanse Nuevamente Porque el Señor Ha sido bueno Conmigo Me rescató De la muerte Quitó las lágrimas De mis ojos Y libró A mis pies De tropezar Así que camino En la presencia Del Señor Mientras vivo Aquí en la tierra Creí en Ti Por tanto Dije Señor Estoy muy Afligido En mi ansiedad Proclamé A Ti Estas personas Son todas Mentirosas ¿Qué puedo Ofrecerle al Señor Por todo lo que Ha hecho A mi favor? Levantaré La copa De la salvación Y alabaré El nombre Del Señor Por salvarme Cumpliré Las promesas Que le hice Al Señor En presencia De todo Su pueblo Al Señor Le conmueve Profundamente La muerte De sus amados Oh Señor Soy Tu siervo Sí Soy Tu siervo Nací En Tu casa Me has Liberado De mis cadenas Te ofreceré Un sacrificio De agradecimiento E invocaré El nombre Del Señor Cumpliré Mis votos Al Señor En presencia De todo Su pueblo En la casa Del Señor En el corazón De Jerusalén Alabado Sea El Señor Filipenses 1 6 Y estoy Seguro De que Dios Quien comenzó La buena obra En ustedes La continuará Hasta que quede Completamente Terminada El día Que Cristo Jesús Vuelva Isaías 26 3 Tú Guardarás En perfecta Paz A todos Los que confían En Ti A todos Los que Concentran En Ti Sus pensamientos Juan 11 25 Y 26 Jesús Le dijo Yo soy La resurrección Y la vida El que cree En mí Vivirá Aún después De haber Muerto Todo el que Vive en mí Y cree En mí Jamás Morirá ¿Lo crees Marta? Segunda De Corintios 4 Del 16 Al 18 Es por esto Que nunca Nos damos Por vencidos Aunque Nuestro cuerpo Está muriéndose Nuestro espíritu Va renovándose Cada día Pues Nuestras Dificultades Actuales Son Pequeñas Y no Durarán Mucho Tiempo Sin embargo Nos producen Una gloria Que durará Para siempre Y que es De mucho Más peso Que las Dificultades Así que No miramos Las dificultades Que ahora Vemos En cambio Fijamos Nuestra vista En las cosas Que no Pueden verse Pues Las cosas Que ahora Podemos Ver Pronto Se habrán Hido Pero Las cosas Que no Podemos Ver Permanecerán Para siempre Filipenses 3 20 Y 21 En cambio Nosotros Somos Ciudadanos Del cielo Donde Vive El Señor Jesucristo Y esperamos Con mucho Anhelo Que Él Regrese Como Nuestro Salvador Él Tomará Nuestro Débil Cuerpo Mortal Y Lo Transformará En Un Cuerpo Glorioso Igual Al De Él Lo Hará Valiéndose Del Mismo Poder Con El Que Pondrá Todas Las Cosas Bajo Su Dominio Mateo 5 Del 2 Al 11 Y Él Comenzó A Enseñarles Dios Bendice A Los Que Son Pobres En Espíritu Y Se Dan Cuenta De La Necesidad Que Tienen De Él Porque El Reino Del Cielo Les Pertenece Dios Bendice A Los Que Lloran Porque Serán Consolados Dios Bendice A Los Que Son Humildes Porque Heredarán Toda La Tierra Dios Bendice A Los Que Tienen Hambre Y Sed De Justicia Porque Serán Saciados Dios Bendice A Los Compasivos Porque Serán Tratados Con Compasión Dios Bendice A Los Que Tienen Corazón Puro Porque Ellos Verán A Dios Dios Bendice A Los Que Procuran La Paz Porque Serán Llamados Hijos De Dios Bendice A Los Que Son Perseguidos Por Hacer Lo Correcto Porque El Reino Del Cielo Les Pertenece Dios Los Bendice A Ustedes Cuando La Gente Les Hace Burla Y Los Persigue Y Miente A De Ustedes Y Dice Toda Clase De Cosas Malas En Su Contra Porque Son Mis Seguidores Alégrense Estén Contentos Porque Les Espero Una Gran Recompensa En El Cielo Y Recuerden Que A Los Antiguos Profetas Los Persiguieron De La Misma Manera Primera De Pedro Cuatro Uno Y Dos Por Lo Tanto Ya Que Cristo Sufrió Dolor En Su Cuerpo Ustedes Prepárense Adoptando La Misma Actitud Que Tuvo Él Y Estén Listos Para Sufrir También Pues Si Han Sufrido Físicamente Por Cristo Han Terminado Con El Pecado No Pasarán El Resto De La Vida Siguiendo Sus Propios Deseos Sino Que Estarán Ansiosos De Hacer La Voluntad De Dios Segunda De Corintios 4 14 Sabemos Que Dios Quien Resucitó Al Señor Jesús También Nos Resucitará A Nosotros Con Jesús Y Nos Presentará Ante Sí Mismo Junto Con Ustedes Primero De Juan 4 4 Pero Ustedes Mis Queridos Hijos Pertenecen A Dios Ya Lograron La Victoria Sobre Esas Personas Porque El Espíritu Que Vive En Ustedes Es Más Poderoso Que El Espíritu Que Vive En El Mundo Isaías 41 Del 10 Al 13 No Tengas Miedo Porque Yo Estoy Contigo No Te Desalientes Porque Yo Soy Tu Dios Te Daré Fuerzas Y Te Ayudaré Te Sostendré Con Mi Mano Derecha Victoriosa Ves Todos Sus Furiosos Enemigos Están Allí Tendidos Confundidos Y Humillados Todo El Que Se Te Ponga Morirá Y Quedará En La Nada Buscarás En Vano A Los Que Trataron De Conquistarte Los Que Te Ataquen Quedarán En La Nada Pues Yo Te Sostengo De Tu Mano Derecha Yo El Señor Tu Dios Y Te Digo No Tengas Miedo Aquí Estoy Para Ayudarte Isaías 40 27 Al 31 Oh Jacob ¿Cómo Puedes Decir Que El Señor No Ve Tus Dificultades? Oh Israel ¿Cómo Puedes Decir Que Dios No Toma En Cuenta Tus Derechos? ¿Acaso Acaso Nunca Han Oído Nunca Han Entendido El Señor Es Dios Eterno El Creador De Toda La Tierra Él Nunca Se Debilita Ni Se Canza Nadie Puede Medir La Profundidad De Su Entendimiento Él Da Poder A Los Indefensos Y Fortaleza A Los Débiles Hasta Los Jóvenes Se Debilitan Y Se Cansan Y Los Hombres Jóvenes Caen Exhaustos En Cambio Los Que Confían En El Señor Encontrarán Nuevas Fuerzas Volarán Alto Como Con Alas De Águila Correrán Y No Se Cansarán Caminarán Y No Desmayarán Salmo 91 Los Que Viven Al Amparo Del Altísimo Encontrarán Descanso A La Sombra Del Todopoderoso Declaro Lo Siguiente Acerca Del Señor Solo Él Es Mi Refugio Mi Lugar Segur Él Es Mi Dios Y En Él Confío Te Rescatará De Toda Trampa Y Te Protegerá De Enfermedades Mortales Con Sus Plumas Te Cubrirá Y Con Sus Alas Te Dará Refugio Sus Fieles Promesas Son Tu Armadura Y Tu Protección No Tengas Miedo De Los Terrores De La Noche Ni De La Flecha Que Se Lanza En El Día No Temas A La Enfermedad Que Acecha En La Oscuridad Ni A La Catástrofe Que Estalla Al Mediodía Aunque Caigan Mil A Tu Lado Aunque Mueran Diez Mil A Tu Alrededor Esos Males No Te Tocará Simplemente Abre Tus Ojos Y Mira Cómo Los Perversos Reciben Su Merecido Si Haces Al Señor Tu Refugio Y El Altísimo Tu Resguardo Ningún Mal Te Conquistará Ninguna Plaga Se Acercará A Tu Hogar Pues Él Ordenará A Sus Ángeles Que Te Protejan Por Donde Vayas Te Sostendrán Con Sus Manos Para Que Ni Siquiera Te Lastimes El Pie Con Una Piedra Pisotearás Leones Y Cobras Aplastarás Feroces Leones Y Serpientes Bajo Tus Pies El Señor Dice Rescataré A Los Que Me Aman Protegeré A Los Que Confían En Mi Nombre Cuando Me Llamen Yo Les Responderé Estaré Con Ellos En Medio De Las Dificultades Los Rescataré Y Los Honraré Los Recompensaré Con Una Larga Vida Y Les Daré Mi Salvación Salmos 37 37 Miren A Los Que Son Buenos Y Honestos Porque Los Que Aman La Paz Les Espera Un Futuro Maravilloso Hebreos 12 11 Ninguna Disciplina Resulta Agradable A la Hora De Recibirla Al Contrario Es Dolorosa Pero Después Produce La Paz Cosecha De Una Vida Recta Para Los Que Han Sido Entrenados Por Ella Mateo 6 Del 25 Al 33 Por Eso Les Digo Que No Se Preocupen Por La Vida Diaria Si Tendrán Suficiente Alimento Y Bebida O Suficiente Ropa Para Vestirse ¿Acaso No Es La Vida Más Que La Comida Y El Cuerpo Más Que La Ropa Miren Los Pájaros No Plantan Ni Cosechan Ni Guardan Comida En Graneros Porque El Padre Celestial Los Alimenta Y No Son Ustedes Para Él Mucho Más Valiosos Que Ellos ¿Acaso Con Todas Sus Preocupaciones Pueden Añadir Un Solo Momento A Su Vida ¿Y Por Qué Preocuparse Por La Ropa Miren Cómo Crecen Los Lirios Del Campo No Trabajan Ni Cosen Su Ropa Sin Embargo Ni Salomón Con Toda Su Gloria Se Vistió Tan Hermoso Como Ellos Si Si Dios Cuida De Manera Tan Maravillosa Las Flores Silvestres Que Hoy Están Y Mañana Se Echan El Fuego Tengan Por Seguro Que Cuidará De Ustedes ¿Por Que Tienen Tan Poca Fe Así Que No Se Preocupen Por Todo Eso Diciendo Que Comeremos Que Beberemos Que Ropa Nos Pondremos Esas Cosas Dominan El Pensamiento De Los Incrédulos Pero Su Padre Celestial Ya Conoce Todas Sus Necesidades Busquen El Reino De Dios Por Encima De Todo Lo Demás Y Lleven Una Vida Justa Y Él Les Dará Todo Lo Que Necesiten Así Que No Se Preocupen Por El Mañana Porque El Día De Mañana Traerá Sus Propias Preocupaciones Los Problemas Del Día De Hoy Son Suficientes Por Hoy Salmos 126 5 Y 6 Los Que Siembran Con Lágrimas Cosecharán Con Gritos De Alegría Lloran Al Ir Sembrando Sus Semillas Pero Regresan Cantando Cuando Traen La Cosecha Juan 16 33 Les He Dicho Todo Lo Anterior Para Que En Mí Tengan Paz Aquí En El Mundo Tendrán Muchas Pruebas Y Tristezas Pero Anímense Porque Yo He Vencido Al Mundo Primero De Pedro 5 6 Y 7 Así Que Humíllese Ante El Gran Poder De Dios Y A Su Debido Tiempo Él Los Levantará Con Honor Pongan Todas Sus Preocupaciones Y Ansiedades En Las Manos De Dios Porque Él Cuida De Lamentaciones 3 22 Y 23 El Fiel Amor Del Señor Nunca Se Acaba Sus Misericordias Jamás Terminan Grande Es Su Fidelidad Sus Misericordias Son Nuevas Cada Mañana Salmos 32 7 Y 10 Pues Tú Eres Mi Escondite Me Proteges De Las Dificultades Me Rodeas Con Canciones De Victoria Muchos Son Los Dolores De Los Malvados Pero El Amor Inagotable Rodea A Los Que Confían En El Señor Romanos 8 Del 35 Al 39 ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las escrituras Por Tu Causa Nos Matan Cada Día Nos Tratan Como Ovejas En El Matadero Claro Que No A pesar de todas estas cosas Nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo Quien Nos Amó Y estoy Convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios Ni la muerte ni la vida Ni ángeles ni demonios Ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas ni en las profundidades De hecho Nada en toda la creación Podrá jamás separarnos del amor de Dios Que está revelado en Cristo Jesús Nuestro Señor Salmo 103 Del 1 Al 13 Que todo lo que soy alabe al Señor Con todo el corazón alabaré su santo nombre Que todo lo que soy alabe al Señor Que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí Él perdona todos mis pecados Y sana todas mis enfermedades Y sana todas mis enfermedades Me redime de la muerte Y me corona de amor Y tiernas misericordias Colma mi vida de cosas buenas Mi juventud se renueva como la del águila El Señor da rectitud Y hace justicia a los que son tratados injustamente Dio a conocer su carácter a Moisés Y sus obras al pueblo de Israel El Señor es compasivo y misericordioso Lento para enojarse Y está lleno de amor inagotable No nos reprenderá todo el tiempo Ni seguirá enojado para siempre No nos castiga por todos nuestros pecados No nos trata con la severidad que merecemos Pues su amor inagotable hacia los que le temen Es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros Como está el oriente del occidente El Señor es como un padre con sus hijos Tierno y compasivo con los que le temen Romanos 5 Del 1 al 5 Por lo tanto Ya que fuimos hechos justos A los ojos de Dios por medio de la fe Tenemos paz con Dios Gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor Hizo por nosotros Debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar en este lugar De privilegio inmerecido En el cual ahora permanecemos Y esperamos con confianza y alegría Participar de la gloria de Dios También nos alegramos al enfrentar pruebas Y dificultades Porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia Y la resistencia Desarrolla firmeza de carácter Y el carácter Fortalece nuestra esperanza Segura de salvación Y esa esperanza No acabará en desilusión Pues sabemos con cuánta ternura Nos ama Dios Porque nos ha dado el Espíritu Santo Para llenar nuestro corazón con su amor Segunda de Corintios 3 de 11 Estén alegres Crezcan hasta alcanzar la madurez Anímense unos a otros Vivan en paz y armonía Entonces el Dios de amor y paz Estará con ustedes Salmo 107 Del 13 al 16 Socorro Señor Clamaron en medio de su dificultad Y Él los salvó de su aflicción Los sacó de la oscuridad Y de la profunda penumbra Les rompió las cadenas Que alaben al Señor por su gran amor Y por las obras maravillosas Que ha hecho a favor de ellos Pues rompió las puertas de bronce De su prisión Partió en dos los barrotes de hierro Juan 14 Del 25 al 27 Les digo estas cosas ahora Mientras todavía estoy con ustedes Sin embargo Cuando el Padre envíe Al abogado defensor Como mi representante Es decir Al Espíritu Santo Él les enseñará todo Y les recordará Cada cosa que les he dicho Les dejo un regalo Paz en la mente Y en el corazón Y la paz que yo doy Es un regalo que el mundo No puede dar Así que no se angustien Ni tengan miedo Mateo 11 Del 28 al 30 Luego dijo Jesús Vengan a mí Todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso Pónganse mi yugo Déjenme enseñarles Porque yo soy humilde Y tierno de corazón Y encontrarán descanso Para el alma Pues mi yugo es fácil de llevar Y la carga que les doy Es liviana Isaías 53.5 Pero Él Fue traspasado por nuestras rebeliones Y aplastado por nuestros pecados Fue golpeado Para que nosotros estuviéramos en paz Fue azotado Para que pudiéramos ser sanados Juan 14 Del 1 al 7 No dejen que el corazón Se les llene de angustia Confíen en Dios Y confíen también en mí En el lugar de mi Padre Hay lugar más que suficiente Si no fuera así ¿Acaso les habría dicho Que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo Volveré para llevarlos Para que siempre estén conmigo Donde yo estoy Y ustedes conocen el camino Que lleva a donde voy No Señor No lo conocemos Dijo Tomás No tenemos ni idea ¿A dónde vas? ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús Le contestó Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie puede ir al Padre Si no es por medio de mí Si ustedes realmente Me conocieron También sabrían Quién es mi Padre De ahora en adelante Ya lo conocen Y lo han visto Juan 14 Del 12 Al 21 Les digo la verdad Todo el que crea en mí Hará las mismas obras Que yo he hecho Y aún mayores Porque voy a estar Con el Padre Pueden pedir cualquier cosa En mi nombre Y yo la haré Para que el Hijo Le dé gloria al Padre Es cierto Pídame cualquier cosa En mi nombre Y yo la haré Si me aman Obedezcan mis mandamientos Y yo le pediré al Padre Y Él les dará Otro abogado defensor Quien estará con ustedes Para siempre Me refiero al Espíritu Santo Quien guía a toda verdad El mundo no puede recibirlo Porque no lo busca Ni lo reconoce Pero ustedes Sí lo conocen Porque ahora Él vive con ustedes Y después estará en ustedes No los abandonaré Como a huérfanos Vendré a ustedes Dentro de poco El mundo no me verá más Pero ustedes Sí me verán Dado que yo vivo Ustedes también vivirán Cuando yo vuelva a la vida Ustedes sabrán Que estoy en mi Padre Y que ustedes están en mí Y yo en ustedes Los que aceptan mis mandamientos Y los obedecen Son los que me aman Y porque me aman a mí Mi Padre los amará a ellos Y yo los amaré Y me daré a conocer Y me daré a conocer A cada uno de ellos Marcos 10 Del 27 al 29 Jesús los miró fijamente Y dijo Humanamente hablando Es imposible Pero no para Dios Con Dios Todo es posible Entonces Pedro Comenzó a hablar Nosotros hemos dejado Todo para seguirte Dijo Así es Respondió Jesús Y les aseguro Que todo el que haya dejado Casa O hermanos O hermanas O madre O padre O hijos O bienes por mi causa Y por la buena noticia Recibirá ahora A cambio Cien veces más El número de casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y bienes Junto con persecución Y en el mundo que vendrá Esa persona tendrá La vida eterna Pero muchos Que ahora son los más importantes En ese día Serán los menos importantes Y aquellos que ahora Parecen menos importantes En ese día Serán los más importantes Mateo 24 12 Y 13 Abundará el pecado Por todas partes Y el amor de muchos Se enfriará Pero el que se mantenga Firme hasta el fin Será salvo Juan 15 Del 1 Al 11 Yo soy la vid verdadera Y mi padre Y mi padre es el labrador Él corta de mí Toda rama Que no produce fruto Y poda las ramas Que sí dan fruto Para que den aún más Ustedes ya han sido podados Y purificados Por el mensaje Que les di Permanezcan en mí Permanezcan en mí Y yo permaneceré En ustedes Pues una rama No puede producir fruto Si la cortan De la vid Y ustedes tampoco Pueden ser fructíferos A menos que permanezcan En mí Ciertamente Yo soy la vid Ustedes son las ramas Los que permanecen en mí Y yo en ellos Producirán mucho fruto Porque separados de mí No pueden hacer nada El que no permanece en mí Es desechado como rama inútil Y se seca Todas esas ramas Se juntan en un montón Para quemarlas en el fuego Si ustedes permanecen en mí Y mis palabras Permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieran Y les será concedido Cuando producen mucho fruto Demuestran que son Mis verdaderos discípulos Eso le da mucha gloria A mi Padre Yo los he amado a ustedes Tanto Como el Padre Me ha amado a mí Permanezcan en mi amor Cuando obedecen Mis mandamientos Permanecen en mi amor Así como yo obedezco Los mandamientos De mi Padre Y permanezco en su amor Segunda de Pedro 1 Del 3 al 11 Mediante su divino poder Dios nos ha dado Todo lo que necesitamos Para llevar una vida De rectitud Todo esto lo recibimos Al llegar A conocer a aquel Que nos llamó Por medio de su Maravillosa gloria Y excelencia Y debido a su gloria Y excelencia Nos ha dado Grandes Y preciosas Promesas Y estas promesas Hacen posible Que ustedes Participen De la naturaleza Divina Y escapen De la corrupción Del mundo Causada Por los deseos Humanos En vista De todo esto Esfuérces En el máximo Por responder A las promesas De Dios Complementando Su fe Con una abundante Provisión De excelencia Moral La excelencia Moral Con conocimiento El conocimiento Con control propio El control propio Con perseverancia La perseverancia Con sumisión A Dios La sumisión A Dios Con afecto Fraternal Y el afecto Fraternal Con amor Por todos Cuanto más Crezcan De esta manera Más productivos Y útiles Serán En el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Pero los que No llegan A desarrollarse De esta forma Son cortos De vista O ciegos Y olvidan Que fueron Limpiados De sus pecados Pasados Así que Amados hermanos Esfuércense Por comprobar Si realmente Forman parte De los que Dios ha llamado Y elegido Hagan Hagan estas cosas Y nunca Caerán Entonces Dios les dará Un gran Recibimiento En el reino Eterno De nuestro Señor Y salvador Jesucristo Job Job 36 10 Y 11 Él capta Su atención Y ordena Que se aparten De la maldad Si escuchan Y obedecen A Dios Serán Bendecidos Con prosperidad Por el resto De su vida Todos Sus años Serán Agradables Salmos 46 Del 1 Al 7 Dios es nuestro Refugio Y nuestra Fuerza Siempre Está dispuesto A ayudar En tiempos De dificultad Por lo tanto No temeremos Cuando vengan Terremotos Y las montañas Se derrumben En el mar Que arrujan Los océanos Y hagan Espuma Que tiemblen Las montañas Mientras suben Las aguas Un río Trae gozo A la ciudad De nuestro Dios El hogar Sagrado Del Altísimo Dios habita En esa ciudad No puede ser Destruida En cuanto Despunte El día Dios La protegerá Las naciones Se encuentran En un caos Y sus reinos Se desmoronan La voz De Dios Truena Y la tierra Se derrite El Señor De los ejércitos Celestiales Está entre Nosotros El Dios De Israel Es nuestra Fortaleza Romano 6 De 5 Al 14 Dado que fuimos Unidos a Él En su muerte También seremos Resucitados Como Él Sabemos Sabemos que Nuestro antiguo Ser pecaminoso Fue crucificado Con Cristo Para que el pecado Perdiera su poder En nuestra vida Ya no somos Esclavos Del pecado Pues cuando Morimos Con Cristo Fuimos liberados Del poder Del pecado Y dado Y dado que Y dado que morimos Con Cristo Sabemos que También viviremos Con Él Estamos seguros De eso Porque Cristo Fue levantado De los muertos Y nunca Y nunca más Volverá a morir La muerte Ya no tiene Ningún poder Sobre Él Cuando Él Murió Murió Una sola vez A fin de quebrar Se muertos Al poder Del pecado Y vivos Para Dios Por medio De Cristo Jesús No permitan Que el pecado Controle la manera En que vive No caigan Ante los deseos Pecaminosos No dejen Que ninguna Parte de su cuerpo Se convierta En un instrumento Del mal Para servir Al pecado En cambio Entréguense Completamente A Dios Porque antes Estaban muertos Pero ahora Tienen una vida Nueva Así que Usen todo su cuerpo Como un instrumento Para hacer Lo que es correcto Para la gloria De Dios El pecado Ya no es Más su amo Porque ustedes Ya no viven Bajo las exigencias De la ley En cambio Viven en la libertad De la gracia De Dios Salmo 147 Del 1 al 6 Alabado sea El Señor Que bueno Es cantar Alabanzas A nuestro Dios Que agradable Y apropiado El Señor Reconstruye A Jerusalén Y trae A los desterrados De vuelta A Israel Él sana A los de corazón Quebrantado Y les venda Las heridas Cuenta las estrellas Y llama A cada una Por su nombre Qué grande Es nuestro Señor Su poder Es absoluto Su comprensión Supera Todo entendimiento El Señor Sostiene A los humildes Pero derriba A los perversos Y los hace Morder el polvo Santiago 1 Del 2 Al 5 Amados hermanos Cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas Considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho Porque ustedes saben Que siempre que se pone a prueba la fe La constancia tiene una oportunidad para desarrollarse Así que dejen que crezca Pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente Serán perfectos y completos Y no les faltará nada Si necesitan sabiduría Pídensele a nuestro generoso Dios Y Él se la dará No los reprenderá por pedirla Santiago 4 8 y 10 Así que humíllense delante de Dios Resistan al diablo Y Él huirá de ustedes Acérquense a Dios Y Dios se acercará a ustedes Lávense las manos pecadores Purifiquen su corazón Porque su lealtad está dividida entre Dios Y el mundo Humíllense delante del Señor Y Él los levantará con honor 1 Juan 1.9 Pero si confesamos nuestros pecados a Dios Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados Y limpiarnos de toda maldad 2 Corónicas 7 El 14 al 16 El 14 al 16 Pero si mi pueblo Que se eleve en este lugar Se ha elegido este templo Y lo he apartado para que sea santo Un lugar donde mi nombre será honrado para siempre Lo vigilaré sin cesar Porque es muy preciado a mi corazón Apocalipsis 21 El 14 al 17 Entonces vi un cielo nuevo Y una tierra nueva Porque el primer cielo y la primera tierra Habían desaparecido Y también el mar Y vi la ciudad santa La nueva Jerusalén Que descendía del cielo Desde la presencia de Dios Como una novia Hermosamente vestida Para su esposo Oí una fuerte voz Que salía del trono Y decía Miren el hogar de Dios Ahora está entre su pueblo Él vivirá con ellos Y ellos serán su pueblo Dios mismo estará con ellos Él les secará Toda lágrima de los ojos Y no habrá más muerte Ni tristeza Ni llanto Ni dolor Todas esas cosas Ya no existirán más Y el que estaba sentado En el trono dijo Miren Hago nuevas Todas las cosas Entonces me dijo Escribe esto Porque lo que te digo Es verdadero Y digno de confianza También dijo Todo ha terminado Yo soy el alfa Y la omega El principio Y el fin A todo el que tenga sed Yo le daré a beber Gratuitamente De los manantiales Del agua de la vida Los que salgan vencedores Heredarán Todas esas bendiciones Y yo seré su Dios Y ellos serán mis hijos Mateo 6 14 Y 15 Si perdonas A los que pecan Contra ti Tu Padre celestial Te perdonará A ti Pero si te niegas A perdonar A los demás Tu Padre Tu Padre No perdonará Tus pecados Salmo 55 22 Entrégale tus cargas Al Señor Y Él cuidará De ti No permitirá Que los justos Tropiecen Y caigan Primera de Juan 2 24 Y 25 Por lo tanto Ustedes deben seguir fieles A lo que les he enseñado Desde el principio Si lo hacen Permanecerán en comunión Con el Hijo Y con el Padre Y en esta comunión Disfrutamos de la vida eterna Que Él nos prometió Juan 6 Del 47 Al 51 Les digo la verdad Todo el que cree Tiene vida eterna Si Yo soy el pan de vida Sus antepasados Comieron maná En el desierto Pero todos murieron Sin embargo El que coma el pan del cielo Nunca morirá Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo Todo el que coma De este pan Vivirá para siempre Y este pan Que ofreceré Para que el mundo viva Es mi carne Filipenses 4 19 Y 20 Y este mismo Dios Quien me cuida Suplirá todo lo que necesite De las gloriosas riquezas Que nos ha dado Por medio De Cristo Jesús Toda la gloria Sea Dios Nuestro Padre Por siempre Y para siempre Amén Filipenses 4 Del 4 Del 4 al 9 Estén siempre llenos De alegría En el Señor Lo repito Alégrense Que todo el mundo Vea que son considerados En todo lo que hacen Recuerden que el Señor Vuelve pronto No se preocupen No se preocupen por nada En cambio Oren por todo Díganle a Dios Lo que necesitan Y denle gracias Por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán La paz de Dios Que supera Todo lo que podemos Entender La paz de Dios Cuidará su corazón Y su mente Mientras vivan En Cristo Jesús Y ahora Amados hermanos Una cosa más Para terminar Concéntrense En todo lo que es Verdadero Todo lo honorable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo bello Y todo lo admirable Piensen en cosas Excelentes Y dignas de alabanza No dejen de poner En práctica Todo lo que aprendieron Y recibieron de mí Todo lo que oyeron De mis labios Y que vieron Que hice Entonces el Dios De paz Estará con ustedes Salmo 121 Levanto la vista Hacia las montañas ¿Viene de allí Mi ayuda Mi ayuda Viene del Señor Quien hizo El cielo Y la tierra Él no permitirá Que tropieces El que te cuida No se dormirá En efecto El que cuida A Israel Nunca duerme Ni se adormece El Señor Mismo te cuida El Señor El Señor está a tu lado Como tu sombra Protectora El sol no te hará daño Durante el día Ni la luna Durante la noche El Señor te libra De todo mal Y cuida tu vida El Señor te protege Al entrar Y al salir Ahora Y para siempre Juan 10 Del 27 Al 30 Mis ovejas Escuchan mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen Les doy vida eterna Y nunca perecerán Nadie puede quitarmelas Porque mi Padre Me las ha dado Y Él es más poderoso Que todos Nadie puede quitarlas De la mano del Padre El Padre y yo Somos uno Salmos 16 Manténme a salvo Oh Dios Porque a ti he acudido En busca de refugio Le dije al Señor Tú eres mi dueño Todo lo bueno que tengo Proviene de ti Los justos de la tierra Son mis verdaderos héroes Ellos son mi deleite A quienes andan detrás De otros dioses Se les multiplican Los problemas No participaré En sus sacrificios De sangre Ni siquiera mencionaré Los nombres De sus dioses Señor Solo tú eres Mi herencia Mi copa de bendición Tú proteges Todo lo que me pertenece La tierra que me has dado Es agradable Qué maravillosa Qué maravillosa herencia Bendeciré al Señor Quien me guía Aún de noche Mi corazón enseña Sé que el Señor Siempre está conmigo No seré sacudido No seré sacudido Porque Él está aquí A mi lado Con razón Mi corazón Está contento Y yo me alegro Mi cuerpo Descansa Seguro Pues tú no dejarás Mi alma Entre los muertos Ni permitirás Que tu santo Se pudra En la tumba Me mostrarás El camino De la vida Me concederás La alegría De tu presencia Y el placer De vivir contigo Para siempre Isaías 30 Del 18 al 21 Así que el Señor Esperará Que ustedes Acudan a Él Para mostrarles Su amor Y su compasión Pues el Señor Es un Dios fiel Benditos son Los que esperan Su ayuda Oh pueblo De Sion Que vives En Jerusalén Ya no llorarás Más Él será Compasivo Si le pides Ayuda Sin ninguna duda Él responderá A los clamores Aunque el Señor Te dio a comer Adversidad Y a beber Sufrimiento Él seguirá Contigo A fin de enseñarte Verás a tu Maestro Con tus propios ojos Tus oídos Lo escucharán Detrás de ti Una voz dirá Este es el camino Por el que debes ir Ya sea a la derecha O a la izquierda Mateo 10 Del 39 al 42 Si te aferras Si te aferras A tu vida La perderás Pero si entregas Tu vida por mí La salvarás El que lo recibe Ustedes Me recibe a mí Y el que me recibe A mí Recibe al Padre Que me envió Si reciben a un profeta Como a alguien Como a alguien Que habla De parte de Dios Recibirán La misma recompensa Que un profeta Y si reciben a un justo Debido a su justicia Recibirán una recompensa Similar a la de él Y si le dan Siquiera un vaso De agua fresca A uno de mis seguidores Más insignificantes Les aseguro Que recibirán Una recompensa Isaías 52 12 No saldrán Con prisa Como quien corre Para salvar su vida Pues el Señor Irá delante De ustedes Atrás Los protegerá El Dios De Israel Salmos 32 8 El Señor dice Te guiaré Por el mejor Sendero Para tu vida Te aconsejaré Y velaré Por ti Salmos 145 Del 13 Al 19 Pues tu reino Es un reino eterno Gobiernas de generación En generación El Señor Siempre Cumple sus promesas Es bondadoso En todo lo que hace El Señor Ayuda a los caídos Y levanta A los que están Agobiados Por sus cargas Los ojos de todos Buscan en ti La esperanza Les da su alimento Según la necesidad Cuando abres Tu mano Sacias El hambre Y la sed De todo ser viviente El Señor Es justo En todo lo que hace Está lleno De bondad El Señor Está cerca De todos Los que lo invocan Sí De todos Los que lo invocan De verdad Y concede Los deseos De los que le temen Oye sus gritos De auxilio Y los rescata Primera de Corintios 10.13 Las tentaciones Que enfrentan En su vida No son distintas De las que otros Atraviesen Y Dios es fiel No permitirá Que la tentación Sea mayor De lo que puedan Soportar Cuando sean tentados Él les mostrará Una salida Para que puedan resistir Segunda de Pedro 3 8 Y 9 Sin embargo Queridos amigos Hay algo Que no deben olvidar Para el Señor Un día Es como mil años Y mil años Son como un día En realidad No es que el Señor Sea lento Para cumplir Su promesa Como algunos Piensan Al contrario Es paciente Por amor A ustedes No quiere Que nadie Sea destruido Quiere que Todos Se arrepientan Isaías 54 10 Pues las montañas Podrán moverse Y las colinas Desaparecer Pero aún así Mi fiel amor Por ti Permanecerá Mi pacto De bendición Nunca será roto Dice el Señor Que tiene misericordia De ti Salmos 37 Del 3 Al 11 Confía en el Señor Y haz el bien Entonces vivirás seguro En la tierra Y prosperarás Deleítate en el Señor Y Él te concederá Los deseos De tu corazón Entrega al Señor Por todo lo que haces Confía en Él Y Él te ayudará Él hará resplandecer Tu inocencia Como el amanecer Y la justicia De tu causa Brillará Como el sol De mediodía Quédate quieto En la presencia Del Señor Y espera Con paciencia A que Él actúe No te inquietes Por la gente Mala que prospera Ni te preocupes Por sus perversas Maquinaciones Ya no sigas Enojado Deja a un lado Tu ira No pierdas Los estribos Que eso Únicamente Causa daño Pues los perversos Serán destruidos Pero los que confían En el Señor Poseerán la tierra Pronto los perversos Desaparecerán Por más que los busques No los encontrarás Los humildes Poseerán la tierra Y vivirán en paz Y prosperidad Salmo 138 Del 1 al 8 Te doy gracias Oh Señor Con todo el corazón Delante de los dioses Cantaré tus alabanzas Me inclino Ante tu santo templo Mientras adoro Alabo tu nombre Por tu amor inagotable Y tu fidelidad Porque tus promesas Están respaldadas Por todo el honor De tu nombre En cuanto oro Tú me respondes Me alientas Al darme fuerza Todos los reyes Del mundo Te darán gracias Señor Porque cada uno De ellos Escuchará tus palabras Así es Cantarán acerca De los caminos Del Señor Porque la gloria Del Señor Es muy grande Aunque el Señor Es grande Se ocupa De los humildes Pero se mantiene Distante De los orgullosos Aunque estoy Rodeado De dificultades Tú me protegerás Del enojo De mis enemigos Extiendes Extiendes tu mano Y el poder De tu mano derecha Me salva El Señor Llevará a cabo Los planes Que tiene Para mi vida Pues tu fiel amor Oh Señor Permanece Para siempre No me abandones Porque tú Porque tú Me creaste Mateo 28 Del 18 Al 20 Jesús se acercó Y dijo a sus discípulos Se me ha dado Toda autoridad En el cielo Y en la tierra Por lo tanto Vayan Y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñen A los nuevos discípulos A obedecer Todos los mandatos Que les he dado Y tengan Por seguro Esto Que estoy Con ustedes Siempre Hasta el fin De los tiempos Marcos 16 Del 15 Al 18 Entonces les dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen La buena noticia A todos El que crea Y sea bautizado Será salvo Pero el que se niegue A creer Será condenado Estas señales Milagrosas Acompañarán A los que creen Expulsarán Demonios En mi nombre Y hablarán Nuevos idiomas Podrán tomar Serpientes En las manos Sin que nada Les pase Y si beben Algo venenoso No les hará No les hará daño Pondrán sus manos Sobre los enfermos Y ellos sanarán Segunda de Pedro 4.8 Ahora me espera El premio La corona de justicia Que el Señor El juez justo Me dará el día Me dará el día De su regreso Un futuro Un futuro Y una esperanza En esos días Cuando oren Los escucharé Si me buscan De todo corazón Podrán encontrarme Si me encontrarán Dice el Señor Pondré fin A su cautiverio Y restableceré Su bienestar Los reuniré De las naciones A donde los envié Y los llevaré A casa De regreso A su propia tierra 1 Corintios 6.14 Y Dios nos levantará De los muertos Con su poder Tal como levantó De los muertos A nuestro Señor Santiago 1.12 Dios bendice A los que soportan Con paciencia Las pruebas Y las tentaciones Porque después De superarlas Recibirán La corona de vida Que Dios Ha prometido A quienes lo aman Primero de Juan 3 Del 1 al 3 Miren con cuánto amor Nos ama nuestro Padre Que nos llama a sus hijos Y eso es lo que somos Pero la gente de este mundo No reconoce Que somos hijos de Dios Porque no lo conocen a Él Queridos amigos Ya somos hijos de Dios Pero Él todavía No nos ha mostrado Lo que seremos Cuando Cristo venga Pero sí sabemos Que seremos como Él Porque lo veremos Tal como Él es Y todos los que tienen Esta gran expectativa Se mantendrán puros Así como Él es puro Colosenses 3 Del 1 al 3 Ya que han sido resucitados A una nueva vida con Cristo Pongan la mira en las verdades del cielo Donde Cristo Donde Cristo está sentado En el lugar de honor A la derecha de Dios Piensen en las cosas del cielo No en las de la tierra Pues ustedes han muerto a esta vida Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios Cuando Cristo Quien es la vida de ustedes Sea revelado a todo el mundo Ustedes participarán de toda su gloria Juan 10 Del 9 al 11 Yo soy la puerta Los que entren a través de mí serán salvos Entrarán y saldrán libremente Y encontrarán buenos pastos El propósito del ladrón es robar Y matar Y destruir Mi propósito es darles una vida Plena y abundante Yo soy el buen pastor El buen pastor da su vida En sacrificio por las ovejas Romanos 6 22 y 23 Pero ahora quedaron libres Del poder del pecado Y se han hecho esclavos de Dios Ahora hacen las cosas Que llevan a la santidad Y que dan como resultado La vida eterna Pues la paga que deja el pecado Es la muerte Pero el regalo que Dios da Es la vida eterna Por medio de Cristo Jesús Nuestro Señor Números 23 9 Dios no es un hombre Por lo tanto no miente Él no es humano Por lo tanto No cambia de parecer ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Gálatas 6 Del 8 al 10 Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa Cosecharán de esa naturaleza Cosecharán de esa naturaleza Destrucción y muerte Pero los que viven para agradar al Espíritu Del Espíritu cosecharán vida eterna Así que no nos cansemos de hacer el bien A su debido tiempo Cosecharemos numerosas bendiciones Si no nos damos por vencidos Por lo tanto Siempre que tengamos la oportunidad Hagamos el bien a todos En especial A los de la familia de la fe Salmos 1 Del 1 al 3 Que alegría para los que no siguen el consejo de males Ni andan con pecadores Ni se juntan con burlones Sino que se deleitan en la ley del Señor Meditando en ella día y noche Son como árboles plantados a la orilla de un río Que siempre dan fruto en su tiempo Sus hojas nunca se marchitan Y prosperan en todo lo que hacen Romanos 1 16 y 17 Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo Porque es poder de Dios en acción Para salvar a todos los que creen A los judíos primero Y también a los gentiles Esa buena noticia nos revela Cómo Dios nos hace justos ante sus ojos Lo cual se logra del principio al fin Por medio de la fe Como dicen las escrituras Es por medio de la fe que el justo tiene vida Segunda de Corintios 1 Del 3 al 5 Toda la alabanza sea para Dios El Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios es nuestro Padre misericordioso Y la fuente de todo consuelo Él nos consuela en todas nuestras dificultades Para que nosotros podamos consolar a otros Cuando otros pasen por dificultades Podremos ofrecerles el mismo consuelo Que Dios nos ha dado a nosotros Pues cuanto más sufrimos por Cristo Tanto más Dios nos colmará de su consuelo Por medio de Cristo Segunda de Corintios 5 17 Esto significa que todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido en una persona nueva La vida antigua ha pasado Una nueva vida ha comenzado Hechos 1 7 y 8 Él les contestó Solo el Padre tiene la autoridad Para fijar esas fechas y tiempos Y a ustedes no les corresponde saberlo Pero recibirán poder Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes Y serán mis testigos Y le hablarán a la gente Acerca de mí en todas partes En Jerusalén Por toda Judea En Samaria Y hasta los lugares más lejanos de la tierra Segunda de Corintios 1 Del 20 al 22 Pues todas las promesas de Dios Se cumplieron en Cristo Con un resonante sí Y por medio de Cristo Nuestro amén Que significa sí Se eleva a Dios para su gloria Es Dios quien nos capacita Junto con ustedes Para estar firmes por Cristo Él nos comisionó Y nos identificó como suyos Al poner al Espíritu Santo Al poner al Espíritu Santo En nuestro corazón Como un anticipo que garantiza Todo lo que Él nos prometió Hechos 2 38 y 39 Pedro contestó Cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados Y volver a Dios Y ser bautizado en el nombre de Jesucristo Para el perdón de sus pecados Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo Esta promesa es para ustedes Para sus hijos Y para los que están lejos Es decir Para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios Deuteronomio 26 Del 17 al 19 Tú has declarado hoy que el Señor es tu Dios Y has prometido andar en sus caminos Y obedecer sus decretos Mandatos y ordenanzas Y hacer todo lo que Él te diga El Señor ha declarado hoy Que tú eres su pueblo Su tesoro especial Tal como lo prometió Y que debes obedecer todos sus mandatos Si lo haces Él te pondrá muy por encima De todas las otras naciones que creo Entonces Recibirás alabanza Honra Y fama Serás una nación santa para el Señor tu Dios Tal como lo prometió Hebreos 10 Del 19 al 23 Así que Amados hermanos Podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo Por causa de la sangre de Jesús Por su muerte Por su muerte Jesús abrió un nuevo camino Un camino que da vida A través de la cortina al lugar santísimo Ya que tenemos un gran sumo sacerdote Que gobierna la casa de Dios Entremos directamente a la presencia de Dios Con corazón sincero Y con plena confianza en Él Pues nuestra conciencia culpable Ha sido rociada con la sangre de Cristo A fin de purificarnos Y nuestro cuerpo Ha sido lavado con agua pura Mantengámonos firmes Sin titubear en la esperanza que afirmamos Porque se puede confiar en que Dios Cumplirá su promesa Éxodo 14 13 y 14 Pero Moisés les dijo No tengan miedo Solo quédense quietos Y observen Cómo el Señor los rescatará hoy Esos egipcios que ahora ven Jamás volverán a verlos El Señor mismo peleará por ustedes Solo quédense tranquilos Isaías 43 Del 1 al 3 Pero ahora Oh Jacob Escucha al Señor Quien te creó Oh Israel El que te formó dice No tengas miedo Porque he pagado tu rescate Te he llamado por tu nombre Eres mío Cuando pases por aguas profundas Yo estaré contigo Cuando pases por ríos de dificultad No te ahogarás Cuando pases por el fuego de la opresión No te quemarás Las llamas no te consumirán Pues yo soy el Señor tu Dios El Santo de Israel Tu Salvador Isaías 54 13 y 14 Yo les enseñaré a todos tus hijos Y ellos disfrutarán de una gran paz Estarás segura Bajo un gobierno justo e imparcial Tus enemigos Tus enemigos se mantendrán muy lejos Vivirás en paz Y el terror no se te acercará Isaías 58 Del 6 al 12 Esta es la clase de ayuno que quiero Pongan en libertad a los que están encarcelados injustamente Alivien la carga de los que trabajan para ustedes Dejen en libertad a los oprimidos Y suelten las cadenas que atan a la gente Compartan su comida con los hambrientos Y den refugio a los que no tienen hogar Denles ropa a quienes la necesiten Y no se escondan de parientes que precisen su ayuda Entonces su salvación llegará como el amanecer Y sus heridas sanarán con rapidez Su justicia los guiará hacia adelante Y atrás los protegerá la gloria del Señor Entonces cuando ustedes llamen El Señor les responderá Si, aquí estoy Les contestará enseguida Levanten el pesado yugo de la opresión Dejen de señalar con el dedo Y de esparcir rumores maliciosos Alimenten a los hambrientos Y ayuden a los que están en apuros Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad Y la oscuridad que los rodea Será tan radiante como el mediodía El Señor los guiará continuamente Les dará agua cuando tengan sed Y restaurará sus fuerzas Serán como un huerto bien regado Como un manantial que nunca se seca Algunos de ustedes reconstruirán Las ruinas desoladas de sus ciudades Entonces serán conocidos como Reconstructores de muros Y restauradores de casas Deuteronomio 3 Del 6 al 8 Así que sé fuerte Y valiente No tengas miedo Ni sientas pánico frente a ellos Porque el Señor tu Dios Él mismo irá delante de ti No te fallará Ni te abandonará Luego Moisés mandó llamar a Josué Y en presencia de todo Israel le dijo Sé fuerte y valiente Pues tú guiarás este pueblo a la tierra Que el Señor juró a sus antepasados Que les daría Tú serás quien las repartirá entre ellos Y se las darás como sus porciones de tierra No temas Ni te desalientes Porque el propio Señor irá delante de ti Él estará contigo No te fallará ni te abandonará Juan 3 16 y 17 Pues Dios amó tanto al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo el que crea en Él No se pierda Sino que tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo al mundo Para condenar al mundo Sino para salvarlo Por medio de Él Juan 8 Del 34 al 36 Jesús contestó Les digo la verdad Todo el que comete pecado Es esclavo del pecado Un esclavo No es un miembro permanente de la familia Pero un Hijo Si forma parte de la familia para siempre Así que Si el Hijo Los hace libres Ustedes son verdaderamente libres Malekías 3 Del 10 al 12 Traigan todos los diezmos al depósito del templo Para que haya suficiente comida en mi casa Si lo hacen Dice el Señor De los ejércitos celestiales Les abriré las ventanas de los cielos Derramaré una bendición Tan grande Que no tendrán suficiente espacio Para guardarla Inténtenlo Pónganme a prueba Sus cosechas serán abundantes Porque las protegeré De insectos y enfermedades Las uvas no caerán de las vides Antes de madurar Dice el Señor De los ejércitos celestiales Entonces Todas las naciones Los llamarán benditos Porque su tierra Será un deleite Dice el Señor De los ejércitos celestiales Marcos 11 Del 22 al 25 Entonces Jesús Dijo a los discípulos Tengan fe en Dios Les digo la verdad Ustedes pueden decir a esta montaña Levántate y échate al mar Y sucederá Pero deben creer de verdad que ocurrirá Y no tener ninguna duda en el corazón Les digo Ustedes pueden orar por cualquier cosa Y si creen que la han recibido Será suya Cuando estén orando Primero perdonen a todo aquel Contra quienes guardan rencor Para que su Padre que está en el cielo También les perdone a ustedes Sus pecados Josué 1 No te desvíes de ellas Ni a la derecha Ni a la izquierda Entonces te irá bien En todo lo que hagas Estudia constantemente Este libro de instrucción Medita en él De día Y de noche Para asegurarte de obedecer Todo lo que allí está escrito Solamente entonces prosperarás Y te irá bien en todo lo que hagas Mi mandato es Sé fuerte Y valiente No tengas miedo Ni te desanimes Porque el Señor tu Dios Está contigo Donde quiera que vayas Salmo 50 14 y 15 Haz que la gratitud Sea tu sacrificio a Dios Y cumple los votos Que le has hecho al Altísimo Luego llámame Cuando tengas problemas Y yo te rescataré Y tú me darás la gloria Apocalipsis 2 Del 4 al 7 Pero tengo una queja en tu contra No me amas a mí Ni se aman entre ustedes Como al principio Mira hasta donde has caído Vuélvete a mí Y haz las obras que hacías al principio Si no te arrepientes Vendré y quitaré tu candelabro De su lugar entre las iglesias Pero tienes esto a tu favor Odias las obras de los Nicolaitas Al igual que yo Todo el que tenga oídos para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender lo que Él dice a las iglesias A todos los que salgan vencedores Les daré del fruto del árbol de la vida Que está en el paraíso de Dios Apocalipsis 2 10 y 11 No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir El diablo meterá a alguno de ustedes en la cárcel Para ponerlos a prueba Y sufrirán por 10 días Pero si permaneces fiel Incluso cuando te enfrentes a la muerte Te daré la corona de la vida Todo el que tenga oídos para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender lo que Él dice a las iglesias A todos los que salgan vencedores Los que salgan vencedores No sufrirán daño de la segunda muerte Apocalipsis 2 17 Todo el que tenga oídos para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender lo que Él dice a las iglesias A todos los que salgan vencedores Les daré del maná que ha sido escondido en el cielo Y le daré a cada uno una piedra blanca Y en la piedra estará grabado un nombre nuevo Que nadie comprende Aparte de aquel que lo recibe Apocalipsis 2 Del 26 al 29 A todos los que salgan vencedores Y me obedezcan hasta el final Les daré autoridad sobre todas las naciones Gobernarán las naciones con vara de hierro Y las harán pedazos como si fueran ollas de barro Tendrán la misma autoridad que yo recibí de mi Padre Y también les daré la estrella de la mañana Todo el que tenga oídos para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender lo que Él dice a las iglesias Apocalipsis 3 5 y 6 Todos los que salgan vencedores Serán vestidos de blanco Nunca borraré sus nombres del libro de la vida Sino que anunciaré delante de mi Padre Y de sus ángeles Que ellos me pertenecen Todo el que tenga oídos para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender lo que Él dice a las iglesias Apocalipsis 3 Del 10 al 13 Dado que has obedecido mi mandato de perseverar Yo te protegeré del gran tiempo de prueba Que vendrá sobre el mundo entero Para probar a los que pertenecen a este mundo Yo vengo pronto Aférrate a lo que tienes Para que nadie te quite tu corona A todos los que salgan vencedores Los haré columnas en el templo de mi Dios Y nunca tendrán que salir de allí Yo escribiré sobre ellos el nombre de mi Dios Y ellos serán ciudadanos de la ciudad de mi Dios La nueva Jerusalén que desciende del cielo y de mi Dios Y también escribiré en ellos mi nuevo nombre Todo el que tenga oídos para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender lo que Él dice a las iglesias Apocalipsis 3 Del 20 al 22 Mira Yo estoy a la puerta y llamo Si oyes mi voz Y abres la puerta Yo entraré Y cenaremos juntos como amigos Todos los que salgan vencedores Se sentarán conmigo en mi trono Tal como yo salí vencedor Y me senté con mi Padre en su trono Todo el que tenga oídos para oír Debe escuchar al Espíritu Y entender lo que Él dice a las iglesias Primera de Pedro 3 10 al 12 Pues las escrituras dicen Si quieres disfrutar de la vida Y ver muchos días felices Refrena tu lengua de hablar el mal Y tus labios de decir mentiras Apártate del mal Y haz el bien Busca la paz Y esfuérzate por mantenerla Los ojos del Señor están sobre los que hacen lo bueno Y sus oídos están abiertos a sus oraciones Pero un Señor aparta su rostro De los que hacen lo malo Pero nosotros esperamos con entusiasmo Los cielos nuevos y la tierra nueva que Él prometió Un mundo lleno de la justicia de Dios Salmo 116 Amo al Señor Porque escucha mi voz y mi oración Que pide misericordia Debido a que Él se inclina para escuchar Oraré mientras tenga el harto La muerte me envolvió en sus cuerdas Los terrores de la tumba se apoderaron de mí Lo único que veía era dificultad y dolor Entonces invoqué el nombre del Señor Señor, por favor sálvame Qué bondadoso es el Señor Qué bueno es Él Tan misericordioso Este Dios nuestro El Señor protege a los que tienen fe como de un niño Estuve frente a la muerte Y Él me salvó Que mi alma descanse nuevamente Porque el Señor ha sido bueno conmigo Me rescató de la muerte Quitó las lágrimas de mis ojos Y libró a mis pies de tropezar Así que camino en la presencia del Señor Mientras vivo aquí en la tierra Creí en Ti Por tanto dije Señor Estoy muy afligido En mi ansiedad clamé a Ti Estas personas son todas mentirosas ¿Qué puedo ofrecerle al Señor Por todo lo que ha hecho a mi favor? Levantaré la copa de la salvación Y alabaré el nombre del Señor por salvarme Cumpliré las promesas que le hice al Señor En presencia de todo su pueblo Al Señor le conmueve profundamente la muerte de sus amados Oh Señor Soy tu siervo Sí Soy tu siervo Nací en tu casa Me has liberado de mis cadenas Te ofreceré un sacrificio de agradecimiento E invocaré el nombre del Señor Cumpliré mis votos al Señor En presencia de todo su pueblo En la casa del Señor En el corazón de Jerusalén Alabado sea el Señor Filipenses 1.6 Y estoy seguro De que Dios Quien comenzó la buena obra en ustedes La continuará hasta que quede completamente terminada El día que Cristo Jesús vuelva Isaías 26.3 Tú guardarás en perfecta paz A todos los que confían en ti A todos los que concentran en ti sus pensamientos Juan 11.25 y 26 Jesús le dijo Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí vivirá Aún después de haber muerto Todo el que vive en mí Y cree en mí Jamás morirá ¿Lo crees Marta? Segunda de Corintios 4 Del 16 al 18 Es por esto que nunca nos damos por vencidos Aunque nuestro cuerpo está muriéndose Nuestro espíritu va renovándose cada día Pues nuestras dificultades actuales Son pequeñas Y no durarán mucho tiempo Sin embargo Nos producen una gloria que durará para siempre Y que es de mucho más peso que las dificultades Así que no miramos las dificultades que ahora vemos En cambio Fijamos nuestra vista en las cosas que no pueden verse Pues las cosas que ahora podemos ver Pronto se habrán ido Pero las cosas que no podemos ver Permanecerán para siempre Filipenses 3 20 y 21 En cambio Nosotros somos ciudadanos del cielo Donde vive el Señor Jesucristo Y esperamos con mucho anhelo Que Él regrese como nuestro Salvador Él tomará nuestro débil cuerpo mortal Y lo transformará en un cuerpo glorioso Igual al de Él Lo hará Valiéndose del mismo poder Con el que pondrá todas las cosas bajo su dominio Mateo 5 Del 2 al 11 Y Él comenzó a enseñarles Dios bendice A los que son pobres en espíritu Y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él Porque el reino del cielo les pertenece Dios bendice a los que lloren Porque serán consolados Dios bendice a los que son humildes Porque heredarán toda la tierra Dios bendice a los que tienen hambre Y sed de justicia Porque serán saciados Dios bendice a los compasivos Porque serán tratados con compasión Dios bendice a los que tienen corazón puro Porque ellos verán a Dios Dios bendice a los que procuran la paz Porque serán llamados hijos de Dios Dios bendice a los que son perseguidos Por hacer lo correcto Porque el reino del cielo les pertenece Dios los bendice a ustedes Cuando la gente les hace burla Y los persigue Y miente acerca de ustedes Y dice toda clase de cosas malas en su contra Porque son mis seguidores Alégrense Estén contentos Porque les espera una gran recompensa en el cielo Y recuerden Que a los antiguos profetas Los persiguieron de la misma manera Primera de Pedro 4 1 y 2 Por lo tanto Ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo Ustedes prepárense Adoptando la misma actitud que tuvo Él Y estén listos para sufrir también Pues si han sufrido físicamente por Cristo Han terminado con el pecado No pasarán el resto de la vida Siguiendo sus propios deseos Sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios Segunda de Corintios 4.14 Sabemos que Dios Quien resucitó al Señor Jesús También nos resucitará a nosotros con Jesús Y nos presentará ante sí mismo junto con ustedes Primera de Juan 4 4 Pero ustedes Mis queridos hijos Pertenecen a Dios Ya lograron la victoria sobre esas personas Porque el Espíritu que vive en ustedes Es más poderoso Que el Espíritu que vive en el mundo Isaías 41 Del 10 al 13 No tengas miedo Porque yo estoy contigo No te desalientes Porque yo soy tu Dios Te daré fuerzas Y te ayudaré Te sostendré con mi mano derecha victoriosa ¿Ves? Todos tus furiosos enemigos están allí tendidos Confundidos y humillados Todo el que se te ponga morirá Y quedará en la nada Buscarás en vano a los que trataron de conquistarte Los que te ataquen Quedarán en la nada Pues yo te sostengo de tu mano derecha Yo El Señor tu Dios Y te digo No tengas miedo Aquí estoy para ayudarte Isaías 40 El Señor es Dios El Señor es Dios eterno El creador de toda la tierra Él nunca se debilita ni se cansa Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento Él da poder a los indefensos Y fortaleza a los débiles Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan Y los hombres jóvenes caen exhaustos En cambio Los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas Volarán alto Como con alas de águila Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no desmayarán Salmo 91 Los que viven al amparo del Altísimo Encontrarán descanso A la sombra del Todopoderoso Declaro lo siguiente Acerca del Señor Solo Él es mi refugio Mi lugar seguro Él es mi Dios Y en Él confío Te rescatará de toda trampa Y te protegerá de enfermedades mortales Con sus plumas te cubrirá Y con sus alas te dará refugio Sus fieles promesas Son tu armadura y tu protección No tengas miedo de los terrores de la noche Ni de la flecha que se lanza en el día No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad Ni a la catástrofe que estalla al mediodía Aunque caigan mil a tu lado Aunque mueran diez mil a tu alrededor Esos males no te tocarán Simplemente abre tus ojos Y mira como los perversos reciben su merecido Si haces al Señor tu refugio Y al Altísimo tu resguardo Ningún mal te conquistará Ninguna plaga se acercará a tu hogar Pues Él ordenará a sus ángeles Que te protejan por donde vayas Te sostendrán con sus manos Para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra Pisotearás leones y cobras Aplastarás feroces leones y serpientes bajo tus pies El Señor dice Rescataré a los que me aman Protegeré a los que confían en mi nombre Cuando me llamen Yo les responderé Estaré con ellos en medio de las dificultades Los rescataré Y los honraré Los recompensaré con una larga vida Y les daré mi salvación Salmos 37.37 Miren a los que son buenos y honestos Porque los que aman la paz Les espera un futuro maravilloso Hebreos 12.11 Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla Al contrario Es dolorosa Pero después Produce la pasible cosecha De una vida recta Para los que han sido entrenados por ella Mateo 6 Del 25 al 33 Por eso les digo Que no se preocupen por la vida diaria Si tendrán suficiente alimento y bebida O suficiente ropa para vestirse ¿Acaso no es la vida más que la comida Y el cuerpo más que la ropa? Miren los pájaros No plantan Ni cosechan Ni guardan comida en graneros Porque el Padre Celestial los alimenta Y no son ustedes para Él Mucho más valiosos que ellos ¿Acaso con todas sus preocupaciones Pueden añadir un solo momento a su vida? ¿Y por qué preocuparse por la ropa? Miren cómo crecen los lirios del campo No trabajan Ni cosen su ropa Sin embargo Ni Salomón Como toda su gloria Se vistió tan hermoso Como ellos Si Dios cuida De manera tan maravillosa Las flores silvestres Que hoy están Y mañana se echan al fuego Tengan por seguro Que cuidará de ustedes ¿Por qué tienen tan poca fe? Así que no se preocupen por todo eso Diciendo ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan El pensamiento de los incrédulos Pero su Padre Celestial Ya conoce todas sus necesidades Busquen el reino de Dios Por encima de todo lo demás Y lleven una vida justa Y Él Les dará todo lo que necesiten Así que no se preocupen Por el mañana Porque el día de mañana Traerá sus propias preocupaciones Los problemas del día de hoy Son suficientes por hoy Salmos 126 5 y 6 Los que siembran con lágrimas Cosecharán con gritos de alegría Lloran al ir sembrando Lloran al ir sembrando sus semillas Pero regresan cantando Cuando traen la cosecha Juan 16-33 Les he dicho todo lo anterior Para que en mí tengan paz Aquí en el mundo Tendrán muchas pruebas y tristezas Pero anímense Porque yo he vencido al mundo Primero de Pedro 5 6 y 7 Así que humíllese Ante el gran poder de Dios Y a su debido tiempo Él los levantará con honor Pongan todas sus preocupaciones Y ansiedades en las manos de Dios Porque Él cuida de ustedes Lamentaciones 3 22 y 23 El fiel amor del Señor Nunca se acaba Sus misericordias Jamás terminan Grande es su fidelidad Sus misericordias Son nuevas cada mañana Salmos 32 7 y 10 Pues tú eres mi escondite Me proteges de las dificultades Me rodeas con canciones de victoria Muchos son los dolores de los malvados Pero el amor inagotable Rodea a los que confían en el Señor Romanos 8 Del 35 Al 39 ¿Acaso hay algo que pueda separarnos Del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama Si tenemos problemas O aflicciones? Si somos perseguidos O pasamos hambre O estamos en la miseria O en peligro O bajo amenaza de muerte Como dicen las escrituras Por tu causa nos matan cada día Nos tratan como ovejas en el matadero Claro que no A pesar de todas estas cosas Nuestra victoria es absoluta Por medio de Cristo Quien nos amó Y estoy convencido De que nada podrá jamás Separarnos del amor de Dios Ni la muerte ni la vida Ni ángeles ni demonios Ni nuestros temores de hoy Ni nuestras preocupaciones de mañana Ni siquiera los poderes del infierno Pueden separarnos del amor de Dios Ningún poder en las alturas Ni en las profundidades De hecho Nada en toda la creación Podrá jamás separarnos Del amor de Dios Que está revelado en Cristo Jesús Nuestro Señor Salmo 103 Del 1 al 13 Que todo lo que soy Alabe al Señor Con todo el corazón Alabaré su santo nombre Que todo lo que soy Alabe al Señor Que nunca olvide Todas las cosas buenas Que hace por mí Él perdona todos mis pecados Y sana todas mis enfermedades Me redime de la muerte Y me corona de amor Y tiernas misericordias Colma mi vida de cosas buenas Mi juventud se renueva Como la del águila El Señor da rectitud Y hace justicia A los que son tratados injustamente Dio a conocer su carácter a Moisés Y sus obras al pueblo de Israel El Señor es compasivo Y misericordioso Lento para enojarse Y está lleno de amor inagotable No nos reprenderá todo el tiempo Ni seguirá enojado para siempre No nos castiga por todos nuestros pecados No nos trata con la severidad Que merecemos Pues su amor inagotable Y hacia los que le temen Es tan inmenso Como la altura de los cielos Sobre la tierra Llevó nuestros pecados Tan lejos de nosotros Como está el oriente del occidente El Señor es como un padre Con sus hijos Tierno y compasivo Con los que le temen Romanos 5 Del 1 al 5 Por lo tanto Ya que fuimos hechos justos A los ojos de Dios Por medio de la fe Tenemos paz con Dios Gracias a lo que Jesucristo Nuestro Señor Hizo por nosotros Debido a nuestra fe Cristo nos hizo entrar En este lugar De privilegio inmerecido En el cual ahora permanecemos Y esperamos con confianza Y alegría Participar de la gloria de Dios También nos alegramos Al enfrentar pruebas Y dificultades Porque sabemos que nos ayudan A desarrollar resistencia Y la resistencia Desarrolla firmeza De carácter Y el carácter Fortalece nuestra esperanza Segura de salvación Y esa esperanza No acabará en desilusión Pues sabemos con cuánta ternura Nos ama Dios Porque nos ha dado El Espíritu Santo Para llenar nuestro corazón Con su amor Segunda de Corintios 3 de 11 Estén alegres Crezcan hasta alcanzar La madurez Anímense unos a otros Vivan en paz Y armonía Entonces el Dios De amor y paz Estará con ustedes Salmo 107 Del 13 al 16 Socorro Señor Clamaron en medio De su dificultad Y Él los salvó De su aflicción Los sacó De la oscuridad Y de la profunda Penumbre Les rompió Las cadenas Que alaben al Señor Por su gran amor Y por las obras Maravillosas Que ha hecho A favor de ellos Pues rompió Las puertas De bronce De su prisión Partió en dos Los barrotes De hierro Juan 14 Del 25 al 27 Les digo estas cosas Ahora Mientras todavía Estoy con ustedes Sin embargo Cuando el Padre envíe Al abogado defensor Como mi representante Es decir Al Espíritu Santo Él Les enseñará Todo Y les recordará Cada cosa Que les he dicho Les dejo un regalo Paz en la mente Y en el corazón Y la paz que yo doy Es un regalo Que el mundo No puede dar Así que no se angustien Ni tengan miedo Mateo 11 Del 28 Al 30 Luego dijo Jesús Vengan a mí Todos los que están cansados Y llevan cargas pesadas Y yo les daré descanso Pónganse mi yugo Déjenme enseñarles Porque yo soy humilde Y tierno de corazón Y encontrarán descanso Para el alma Pues mi yugo Es fácil de llevar Y la carga que les doy Es liviana Isaías 53 5 Pero Él Fue traspasado Por nuestras rebeliones Y aplastado Por nuestros pecados Fue golpeado Para que nosotros Estuviéramos en paz Fue azotado Para que pudiéramos Ser sanados Juan 14 Del 1 Al 7 No dejen que el corazón Se les llene de angustia Confíen en Dios Y confíen también en mí En el lugar de mi padre Hay lugar más que suficiente Si no fuera así ¿Acaso les habría dicho Que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo Volveré para llevarlos Para que siempre estén conmigo Donde yo estoy Y ustedes conocen El camino que lleva A donde voy No señor No lo conocemos Dijo Tomás No tenemos ni idea A donde vas ¿Cómo vamos a conocer El camino? Jesús Le contestó Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie puede ir al padre Si no es por medio de mí Si ustedes realmente Me conocieran También sabrían Quien es mi padre De ahora en adelante Ya lo conocen Y lo han visto Juan 14 Del 12 al 21 Les digo la verdad Todo el que crea en mí Hará las mismas obras Que yo he hecho Y aún mayores Porque voy a estar Con el padre Pueden pedir cualquier cosa En mi nombre Y yo la haré Para que el hijo Le dé gloria al padre Es cierto Pídame cualquier cosa En mi nombre Y yo la haré Si me aman Obedezcan mis mandamientos Y yo le pediré Y yo le pediré Al padre Y él les dará Otro abogado defensor Quien estará con ustedes Para siempre Me refiero al Espíritu Santo Quien guía A toda verdad El mundo El mundo no puede recibirlo Porque no lo busca Ni lo reconoce Pero ustedes Sí lo conocen Porque ahora Él vive con ustedes Y después Estará en ustedes No los abandonaré Como a huérfanos Vendré a ustedes Dentro de poco El mundo no me verá más Pero ustedes Sí me verán Dado que yo vivo Ustedes también vivirán Cuando yo vuelva a la vida Ustedes sabrán Que estoy en mi padre Y que ustedes Están en mí Y yo en ustedes Los que aceptan Mis mandamientos Y los obedecen Son los que me aman Y porque me aman a mí Mi padre los amará A ellos Y yo los amaré Y me daré a conocer A cada uno de ellos Marcos 10 Del 27 al 29 Jesús los miró fijamente Y dijo Humanamente hablando Es imposible Pero no para Dios Con Dios Todo es posible Entonces Pedro Comenzó a hablar Nosotros hemos dejado Todo para seguirte Dijo Así es Respondió Jesús Y les aseguro Y les aseguro Que todo el que haya dejado Casa O hermanos O hermanas O madre O padre O hijos O bienes por mi causa Y por la buena noticia Recibirá Recibirá ahora A cambio Cien veces más El número De casas Hermanos Hermanas Madres Hijos Y bienes Junto con persecución Y en el mundo Y en el mundo Que vendrá Esa persona Tendrá la vida eterna Pero muchos Que ahora son Los más importantes En ese día Serán los menos importantes Y aquellos que ahora Parecen menos importantes En ese día Serán los más importantes Mateo 24 12 Y 13 Abundará el pecado Por todas partes Y el amor de muchos Se enfriará Pero el que se mantenga Firme hasta el fin Será salvo Juan 15 Del 1 Al 11 Yo soy la vid verdadera Y mi padre es el labrador Él corta de mí toda rama Que no produce fruto Y poda las ramas Que sí dan fruto Para que den aún más Ustedes ya han sido podados Y purificados Por el mensaje que les di Permanezcan en mí Y yo permaneceré en ustedes Pues una rama No puede producir fruto Si la cortan de la vid Y ustedes tampoco Pueden ser fructíferos A menos que permanezcan en mí Ciertamente Yo soy la vid Ustedes son las ramas Los que permanecen en mí Y yo en ellos Producirán mucho fruto Porque separados de mí No pueden hacer nada El que no permanece en mí Es desechado como rama inútil Y se seca Todas esas ramas Se juntan en un montón Para quemarlas en el fuego Si ustedes permanecen en mí Y mis palabras Permanecen en ustedes Pueden pedir lo que quieran Y les será concedido Cuando producen mucho fruto Demuestran que son mis Verdaderos discípulos Eso le da mucha gloria A mi Padre Yo los he amado a ustedes Tanto Como el Padre me ha amado a mí Permanezcan en mi amor Cuando obedecen mis mandamientos Permanecen en mi amor Así como yo obedezco Los mandamientos de mi Padre Y permanezco en su amor Segunda de Pedro 1 Del 3 al 11 Mediante su divino poder Dios nos ha dado Todo lo que necesitamos Para llevar una vida de rectitud Todo esto lo recibimos Al llegar A conocer a aquel Que nos llamó Por medio de su maravillosa Gloria y excelencia Y debido a su gloria Y excelencia Nos ha dado grandes Y preciosas promesas Y estas promesas Hacen posible que ustedes Participen De la naturaleza divina Y escapen de la corrupción Del mundo Causada por los deseos humanos En vista de todo esto Esfuerces en el máximo Por responder a las promesas De Dios Complementando su fe Con una abundante Provisión de excelencia moral La excelencia moral Con conocimiento El conocimiento Con control propio El control propio Con perseverancia La perseverancia Con sumisión a Dios La sumisión a Dios Con afecto fraternal Y el afecto fraternal Con amor por todos Cuanto más crezcan De esta manera Más productivos Y útiles serán En el conocimiento De nuestro Señor Jesucristo Pero los que no llegan A desarrollarse De esta forma Son cortos de vista Son cortos de vista O ciegos Y olvidan Que fueron limpiados De sus pecados pasados Así que Amados hermanos Esfuércense Por comprobar Por comprobar Si realmente Forman parte De los que Dios Ha llamado Y elegido Hagan estas cosas Y nunca caerán Entonces Dios Les dará Un gran recibimiento En el reino eterno De nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Job 36 10 Y 11 Él capta su atención Y ordena Que se aparten De la maldad Si escuchan Y obedecen A Dios Serán bendecidos Con prosperidad Por el resto De su vida Todos sus años Serán agradables Salmos 46 Del 1 Al 7 Dios es nuestro refugio Y nuestra fuerza Siempre está dispuesto A ayudar En tiempos De dificultad Por lo tanto No temeremos Cuando vengan Terremotos Y las montañas Se derrumben En el mar Que arrujan Los océanos Y hagan espuma Que tiemblen Las montañas Mientras suben Las aguas Un río Trae gozo A la ciudad De nuestro Dios El hogar Sagrado Del Altísimo Dios habita En esa ciudad No puede ser Destruida En cuanto despunte El día Dios la protegerá Las naciones Se encuentran En un caos Y sus reinos Se desmoronan La voz De Dios Truena Y la tierra Y la tierra Se derrite El Señor De los ejércitos Celestiales Está entre nosotros El Dios De Israel Es nuestra fortaleza Romano 6 De 5 Al 14 Dado que fuimos unidos A él En su muerte También seremos Resucitados Como él Sabemos que Nuestro antiguo Ser pecaminoso Fue crucificado Con Cristo Para que el pecado Perdiera su poder En nuestra vida Ya no somos Esclavos del pecado Pues cuando morimos Con Cristo Fuimos liberados Del poder Del pecado Y dado que morimos Con Cristo Sabemos que También viviremos Con él Estamos seguros De eso Porque Cristo Fue levantado De los muertos Y nunca más Volverá a morir La muerte Ya no tiene Ningún poder Sobre él Cuando él murió Murió Una sola vez A fin de quebrar El poder Del pecado Pero ahora Que él vive Vive para La gloria De Dios Así también Ustedes Deberían Considerarse Muertos Al poder Del pecado Y vivos Para Dios Por medio De Cristo Jesús No permitan Que el pecado Controle La manera En que vive No caigan Ante los deseos Pecaminosos No dejen Que ninguna Parte de su cuerpo Se convierta En un instrumento Del mal Para servir Al pecado En cambio Entréguense Completamente A Dios Porque antes Estaban muertos Pero ahora Tienen una vida Nueva Así que Usen Todo su cuerpo Como un instrumento Para hacer Lo que es Correcto Para la gloria De Dios El pecado Ya no es Más su amo Porque ustedes Ya no viven Bajo las exigencias De la ley En cambio Viven En la libertad De la gracia De Dios Salmos 147 Del 1 al 6 Alabado sea El Señor Que bueno Es cantar Alabanzas A nuestro Dios Que agradable Y apropiado El Señor Reconstruye A Jerusalén Y trae A los desterrados De vuelta A Israel Él sana A los de corazón Quebrantado Y les venda Las heridas Cuenta Las estrellas Y llama a cada una Por su nombre Que grande Es nuestro Señor Su poder Es absoluto Su comprensión Supera Todo entendimiento El Señor Sostiene A los humildes Pero derriba A los perversos Y los hace Morder el polvo Santiago 1 Del 2 Al 5 Amados hermanos Cuando tengan Que enfrentar Cualquier tipo De problemas Considérenlo Como un tiempo Para alegrarse Mucho Porque ustedes Saben Que siempre Que se pone A prueba La fe La constancia Tiene una oportunidad Para desarrollarse Así que Dejen que crezca Pues una vez Que su constancia Se haya desarrollado Plenamente Serán perfectos Y completos Y no les faltará Nada Si necesitan Sabiduría Pídensela A nuestro Generoso Dios Y Él se la dará No los reprenderá Por pedirla Santiago 4 8 Y 10 Así que humíllense Adelante de Dios Resistan al diablo Y Él Su irá de ustedes Acérquense a Dios Y Dios Se acercará A ustedes Lávense las manos Pecadores Purifiquen Su corazón Porque su lealtad Está dividida Entre Dios Y el mundo Humíllense Adelante del Señor Y Él Los levantará Con honor 1 Juan 1 9 Pero si confesamos Nuestros pecados A Dios Él es fiel Y justo Para perdonar Nuestros pecados Y limpiarnos De toda maldad Segunda de Crónicas 7 El 14 Al 16 Pero si mi pueblo Que lleva mi nombre Se humilla Y llora Busca mi rostro Y se aparta De su conducta perversa Yo iré Desde el cielo Perdonaré Sus pecados Y restauraré Su tierra Mis ojos Estarán abiertos Y mis oídos Atentos A cada oración Que se eleve En este lugar Se ha elegido Este templo Y lo he apartado Para que sea santo Un lugar Donde mi nombre Será honrado Para siempre Lo vigilaré Sin cesar Porque es Muy preciado A mi corazón Apocalipsis 21 Del 1 Al 7 Entonces vi un cielo Nuevo Y una tierra Nueva Porque el primer cielo Y la primera tierra Habían desaparecido Y también el mar Y vi la ciudad Santa La nueva Jerusalén Que descendía Del cielo Desde la presencia De Dios Como una novia Hermosamente Vestida Para su esposo Oí una fuerte voz Que salía Del trono Y decía Miren el hogar De Dios Ahora está Entre su pueblo Él vivirá Con ellos Y ellos serán Su pueblo Dios mismo Estará con ellos Él les secará Toda lágrima De los ojos Y no habrá Más muerte Ni tristeza Ni llanto Ni dolor Todas esas cosas Ya no existirán Más Y el que estaba Sentado en el trono Dijo Miren Hago nuevas Todas las cosas Entonces me dijo Escribe esto Porque lo que te digo Es verdadero Y digno De confianza También dijo Todo ha terminado Yo soy el alfa Y la omega El principio Y el fin A todo el que tenga sed Yo le daré a beber Gratuitamente De los manantiales Del agua De la vida Los que salgan Vencedores Heredarán Todas esas bendiciones Y yo seré su Dios Y ellos serán mis hijos Mateo 6 14 Y 15 Si perdonas A los que pecan Contra ti Tu Padre celestial Te perdonará A ti Pero si te niegas A perdonar A los demás Tu Padre Tu Padre Tu Padre No perdonará Tus pecados Salmo 55 22 Entrégale tus cargas Al Señor Y Él cuidará De ti No permitirá Que los justos Tropiecen Y caigan Primero de Juan 2 24 Y 25 Por lo tanto Ustedes deben seguir fieles A lo que les he enseñado Desde el principio Si lo hacen Permanecerán en comunión Con el Hijo Y con el Padre Y en esta comunión Disfrutamos de la vida eterna Que Él nos prometió Juan 6 Del 47 Al 51 Les digo la verdad Todo el que cree Tiene vida eterna Si Yo soy el pan de vida Sus antepasados Comieron maná En el desierto Pero todos murieron Sin embargo El que coma el pan del cielo Nunca morirá Yo soy el pan vivo Que descendió del cielo Todo el que coma De este pan Vivirá para siempre Y este pan Que ofreceré Para que el mundo viva Es mi carne Filipenses 4 19 Y 20 Y este mismo Dios Quien me cuida Suplirá todo lo que necesite De las gloriosas riquezas Que nos ha dado Por medio De Cristo Jesús Toda la gloria Sea Dios Nuestro Padre Por siempre Y para siempre Amén Filipenses 4 Del 4 Del 4 al 9 Estén siempre llenos De alegría En el Señor Lo repito Alégrense Que todo el mundo Vea que son considerados En todo lo que hacen Recuerden que el Señor Vuelve pronto No se preocupen No se preocupen por nada En cambio Oren por todo Díganle a Dios Lo que necesitan Y denle gracias Por todo lo que Él ha hecho Así experimentarán La paz de Dios Que supera Todo lo que podemos Entender La paz de Dios Cuidará su corazón Y su mente Mientras vivan En Cristo Jesús Y ahora Amados hermanos Una cosa más Para terminar Concéntrense En todo lo que es Verdadero Todo lo honorable Todo lo justo Todo lo puro Todo lo bello Y todo lo admirable Piensen en cosas Excelentes Y dignas de alabanza No dejen de poner En práctica Todo lo que aprendieron Y recibieron de mí Todo lo que oyeron De mis labios Y que vieron Que hice Entonces el Dios De paz Estará con ustedes Salmo 121 Levanto la vista Hacia las montañas ¿Viene de allí Mi ayuda? Mi ayuda Viene del Señor Quien hizo El cielo Y la tierra Él no permitirá Que tropieces El que te cuida No se dormirá En efecto El que cuida Israel Nunca duerme Ni se adormece El Señor El Señor El Señor Está a tu lado Como tu sombra Protectora El sol No te hará daño Durante el día Ni la luna Durante la noche El Señor Te libra De todo mal Y cuida Tu vida El Señor Te protege Al entrar Y al salir Ahora Y para siempre Juan 10 Del 27 Al 30 Mis ovejas Escuchan mi voz Yo las conozco Y ellas me siguen Les doy vida eterna Y nunca perecerán Nadie puede quitarmelas Porque mi Padre Me las ha dado Y Él es más poderoso Que todos Nadie puede quitarlas De la mano del Padre El Padre y yo Somos uno Salmos 16 Manténme a salvo Oh Dios Porque a ti he acudido En busca de refugio Le dije al Señor Tú eres mi dueño Todo lo bueno Que tengo Proviene de ti Los justos De la tierra Son mis verdaderos Héroes Ellos son Mi deleite A quienes Andan detrás De otros dioses Se les multiplican Los problemas No participaré En sus sacrificios De sangre Ni siquiera Mencionaré Los nombres De sus diosas Señor Solo tú Eres mi herencia Mi copa De bendición Tú proteges Todo lo que Me pertenece La tierra Que me has dado Es agradable Qué maravillosa Herencia Bendeciré Al Señor Quien me guía Aún de noche Mi corazón Enseña Sé que el Señor Siempre está Conmigo No seré sacudido Porque Él Está aquí A mi lado Con razón Mi corazón Está contento Y yo me alegro Mi cuerpo Descansa Seguro Pues tú No dejarás Mi alma Entre los muertos Ni permitirás Que tu santo Se pudra En la tumba Me mostrarás El camino De la vida Me concederás La alegría De tu presencia Y el placer De vivir contigo Para siempre Isaías 30 Del 18 Al 21 Así que el Señor Esperará Que ustedes Acuden a ir Para mostrarles Su amor Y su compasión Pues el Señor Es un Dios fiel Benditos son Los que esperan Su ayuda Oh pueblo De Sion Que vives En Jerusalén Ya no llorarás Más Él será compasivo Si le pides ayuda Sin ninguna duda Él responderá Él responderá A los clamores Aunque el Señor Te dio a comer Adversidad Y a beber Sufrimiento Él seguirá contigo A fin de enseñarte Verás a tu maestro Con tus propios ojos Tus oídos Lo escucharán Detrás de ti Una voz dirá Este es el camino Por el que debes ir Ya sea a la derecha O a la izquierda Mateo 10 Del 39 al 42 Si te aferras a tu vida La perderás Pero si entregas tu vida Por mí La salvarás El que lo recibe Ustedes Me recibe a mí Y el que me recibe A mí Recibe al Padre Que me envió Si reciben A un profeta Como a alguien Que habla De parte de Dios Recibirán La misma recompensa Que un profeta Y si reciben A un justo Debido a su justicia Recibirán Una recompensa Similar A la de él Y si le dan Siquiera un vaso De agua fresca A uno de mis seguidores Más insignificantes Les aseguro Que recibirán Una recompensa Y 6 52 12 No saldrán Con prisa Como quien corre Para salvar su vida Pues el Señor Irá delante De ustedes Atrás Atrás Los protegerá El Dios De Israel Salmos 32 8 El Señor Dice Te guiaré Por el mejor Sendero Para tu vida Te aconsejaré Y velaré Por ti Salmos 145 Salmos 145 Del 13 Al 19 Pues tu reino Es un reino eterno Gobiernas De generación En generación El Señor Siempre Cumple sus promesas Es bondadoso En todo lo que hace El Señor El Señor ayuda A los caídos Y levanta A los que están Agobiados Por sus cargas Los ojos de todos Buscan en ti La esperanza Les da su alimento Según la necesidad Cuando abres Tu mano Sacias el hambre Y la sed De todo ser viviente El Señor Es justo En todo lo que hace Está lleno De bondad El Señor Está cerca De todos Los que lo invocan Sí De todos Los que lo invocan De verdad Y concede Los deseos De los que le temen Oye sus gritos De auxilio Y los rescata Primera de Corintios 10.13 Las tentaciones Que enfrentan En su vida No son distintas De las que otros Atraviesen Y Dios es fiel No permitirá Que la tentación Sea mayor De lo que puedan Soportar Cuando sean tentados Él les mostrará Una salida Para que puedan Resistir Segunda de Pedro 3 8 Y 9 Sin embargo Queridos amigos Hay algo Que no deben Olvidar Para el Señor Un día Es como Mil años Y mil años Son como Un día En realidad No es que el Señor Sea lento Para cumplir Su promesa Como algunos Piensan Al contrario Es paciente Por amor A ustedes No quiere Que nadie Sea destruido Quiere que Todos Se arrepientan Isaías Isaías 54 10 Pues las montañas Podrán moverse Y las colinas Desaparecer Pero aún así Mi fiel amor Por ti Permanecerá Mi pacto De bendición Nunca será roto Dice el Señor Que tiene Misericordia De ti Salmos 37 Del 3 Al 11 Confía En el Señor Y haz El bien Entonces Vivirás Seguro En la tierra Y prosperarás Deleítate En el Señor Y Él Te concederá Los deseos De tu corazón Entrega al Señor Todo lo que haces Confía en Él Y Él Te ayudará Él hará Resplandecer Tu inocencia Como el amanecer Y la justicia De tu causa Brillará Como el sol De mediodía Quédate quieto En la presencia Del Señor Y espera Con paciencia A que Él Actúe No te inquietes Por la gente Mala Que prospera Ni te preocupes Por sus perversas Maquinaciones Ya no sigas Enojado Deja a un lado Tu ira No pierdas Los estribos Que eso Únicamente Causa daño Pues los perversos Serán destruidos Pero los que confían En el Señor Poseerán la tierra Pronto Los perversos Desaparecerán Por más Que los busques No los encontrarás Los humildes Poseerán la tierra Y vivirán en paz Y prosperidad Salmo 138 Del 1 al 8 Te doy gracias Te doy gracias Oh Señor Con todo el corazón Delante de los dioses Cantaré tus alabanzas Me inclino Ante tu santo templo Mientras adoro Alabo tu nombre Por tu amor Inagotable Y tu fidelidad Porque tus promesas Están respaldadas Por todo el honor De tu nombre En cuanto oro Tú me respondes Me alientas Al darme fuerza Todos los reyes Del mundo Te darán gracias Señor Porque cada uno De ellos Escuchará Tus palabras Así es Cantarán Acerca de los Caminos del Señor Porque la gloria Del Señor Es muy grande Aunque el Señor Es grande Se ocupa De los humildes Pero se mantiene Distante De los orgullosos Aunque estoy Rodeado De dificultades Tú me protegerás Del enojo De mis enemigos Extiendes Tu mano Y el poder De tu mano Derecha Me salva El Señor Llevará a cabo Los planes Que tiene Para mi vida Pues tu fiel amor Oh Señor Permanece Para siempre No me abandones Porque tú Me creaste Mateo 28 Del 18 Al 20 Jesús se acercó Y dijo A sus discípulos Se me ha dado Toda autoridad En el cielo Y en la tierra Por lo tanto Vayan Y hagan discípulos De todas las naciones Bautizándolos En el nombre Del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Enseñen A los nuevos discípulos A obedecer Todos los mandatos Que les he dado Y tengan Por seguro Esto Que estoy Con ustedes Siempre Hasta el fin De los tiempos Marcos 16 Del 15 Al 18 Entonces les dijo Vayan por todo el mundo Y prediquen la buena noticia A todos El que crea Y sea bautizado Será salvo Pero el que se niegue a creer Será condenado Estas señales milagrosas Acompañarán A los que creen Expulsarán demonios En mi nombre Y hablarán Nuevos idiomas Podrán tomar Serpientes En las manos Sin que nada Les pase Y si beben Algo venenoso No les hará daño Pondrán Sus manos Sobre los enfermos Y ellos sanarán Segunda de Pedro 4.8 Ahora me espera El premio La corona de justicia Que el Señor El Juez Justo Me dará El día De su regreso Y el premio No es solo para mí Sino para todos Los que esperan Con anhelo Su venida Jeremías 29 Del 11 Al 14 Pues yo sé Los planes Que tengo Para ustedes Dice el Señor Son planes Para lo bueno Y no para lo malo Para darles Un futuro Y una esperanza En esos días Cuando oren Los escucharé Si me buscan De todo corazón Podrán encontrarme Si Me encontrarán Dice el Señor Pondré fin A su cautiverio Y restableceré Su bienestar Los reuniré De las naciones A donde los envié Y los llevaré A casa De regreso A su propia tierra Primera de Corintios 6 14 Y Dios nos levantará De los muertos Con su poder Tal como levantó De los muertos A nuestro Señor Santiago 1 12 Dios bendice A los que soportan Con paciencia Las pruebas Y las tentaciones Porque después De superarlas Recibirán La corona De vida Que Dios Ha prometido A quienes Lo aman Primera de Juan 3 Del 1 Al 3 Miren Con cuánto amor Nos ama Nuestro Padre Que nos llama Sus hijos Y eso es Lo que somos Pero la gente De este mundo No reconoce Que somos hijos De Dios Porque no Lo conocen A Él Queridos amigos Ya somos hijos De Dios Pero Él todavía No nos ha mostrado Lo que seremos Cuando Cristo Venga Pero si sabemos Que seremos Como Él Porque lo veremos Tal Como Él es Y todos los que Tienen esta Gran expectativa Se mantendrán Puros Así como Él es Puro Colosensos 3 Del 1 Al 3 Ya que han sido Resucitados A una nueva vida Con Cristo Pongan la mira En las verdades Del cielo Donde Cristo Está sentado En el lugar De honor A la derecha De Dios Piensen Piensen En las cosas Del cielo No en las De la tierra Pues ustedes Han muerto A esta vida Y su verdadera vida Está escondida Con Cristo En Dios Cuando Cristo Quien es la vida De ustedes Sea revelado A todo el mundo Ustedes Participarán De toda su gloria Juan 10 Del 9 Al 11 Yo soy La puerta Los que entren A través de mí Serán salvos Entrarán Y saldrán Libremente Y encontrarán Buenos pastos El propósito Del ladrón Es robar Y matar Y destruir Mi propósito Es darles Una vida Plena Y abundante Yo soy El buen pastor El buen pastor Da su vida En sacrificio Por las ovejas Romanos 6 22 Y 23 Pero ahora Quedaron libres Del poder Del pecado Y se han Hecho esclavos De Dios Ahora Hacen las cosas Que llevan A la santidad Y que dan Como resultado La vida eterna Pues la paga Que deja El pecado Es la muerte Pero el regalo Que Dios Da es la vida Eterna Por medio De Cristo Jesús Nuestro Señor Números 23 9 Dios no es Su nombre Por lo tanto No miente Él no es Su mano Por lo tanto No cambia De parecer ¿Acaso alguna vez Habló sin actuar? ¿Alguna vez Prometió Sin cumplir? Gálatas 6 Del 8 al 10 Los que viven solo Para satisfacer Los deseos De su propia naturaleza Pecaminosa Cosecharán De esa naturaleza Destrucción Y muerte Pero los que viven Para agradar Al Espíritu Del Espíritu Cosecharán Vida eterna Así que No nos cansemos De hacer el bien A su debido tiempo Cosecharemos Numerosas bendiciones Si no nos damos Por vencidos Por lo tanto Siempre que tengamos La oportunidad Hagamos el bien A todos En especial A los de la familia De la fe Salmos 1 Del 1 al 3 Que alegría Para los que no Siguen el consejo De males Ni andan Con pecadores Ni se juntan Con burlones Sino que se deleitan En la ley Del Señor Meditando en ella Día y noche Son como árboles Plantados A la orilla De un río Que siempre Dan fruto En su tiempo Sus hojas Nunca se marchitan Y prosperan En todo lo que hacen Romanos 1 16 y 17 Pues no me avergüenzo De la buena noticia Acerca de Cristo Porque es poder De Dios En acción Para salvar A todos Los que creen A los judíos Primero Y también A los gentiles Esa buena noticias Esa buena noticia Esa buena noticia Nos revela Como Dios Nos hace justos Ante sus ojos Lo cual se logra Del principio Al fin Por medio de la fe Como dicen Las escrituras Es por medio de la fe De nuestras dificultades Para que nosotros Podamos consolar A otros Cuando otros Pasen por dificultades Podremos ofrecerles El mismo consuelo Que Dios Nos ha dado A nosotros Pues cuanto más Sufrimos por Cristo Tanto más Dios Nos colmará De su consuelo Por medio de Cristo Segunda de Corintios 5.17 Esto significa Que todo el que Pertenece a Cristo Se ha convertido En una persona nueva La vida antigua Ha pasado Una nueva vida Ha comenzado Hechos 1 7 y 8 Él les contestó Solo el Padre Tiene la autoridad Para fijar Esas fechas Y tiempos Y a ustedes No les corresponde Saberlo Pero recibirán Poder Cuando el Espíritu Santo Descienda Sobre ustedes Y serán Mis testigos Y le hablarán A la gente Acerca de mí En todas partes En Jerusalén Por toda Judea En Samaria Y hasta los lugares Más lejanos De la tierra Segunda de Corintios 1 Del 20 al 22 Pues todas las promesas De Dios Se cumplieron En Cristo Con un resonante Sí Y por medio De Cristo Nuestro Amén Que significa Sí Se eleva A Dios Para su gloria Es Dios Quien nos capacita Junto con ustedes Para estar firmes Por Cristo Él nos comisionó Y nos identificó Como suyos Al poner al Espíritu Santo En nuestro corazón Como un anticipo Que garantiza Todo lo que Él nos prometió Hechos 2 38 Y 39 Pedro contestó Cada uno de ustedes Debe arrepentirse De sus pecados Y volver a Dios Y ser bautizado En el nombre De Jesucristo Para el perdón De sus pecados Entonces Recibirán El regalo Del Espíritu Santo Esta promesa Es para ustedes Para sus hijos Y para los que Están lejos Es decir Para todos Los que han sido Llamados Por el Señor Nuestro Dios Deuteronomio 26 Del 17 Al 19 Tú has declarado Hoy que el Señor Es tu Dios Y has prometido Andar en sus caminos Y obedecer Sus decretos Mandatos Y ordenanzas Y hacer Todo lo que Él te diga El Señor Ha declarado Hoy Que tú eres Su pueblo Su tesoro Especial Tal como Lo prometió Y que debes Obedecer Todos sus mandatos Si lo haces Él te pondrá Muy por encima De todas Las otras naciones Que creó Entonces Recibirás Alabanza Honra Y fama Serás Una nación Santa Para el Señor Tu Dios Tal como Lo prometió Hebreos 10 Del 19 Al 23 Así que Amados hermanos Podemos entrar Con valentía En el lugar Santísimo Del cielo Por causa De la sangre De Jesús Por su muerte Jesús abrió Un nuevo camino Un camino Que da vida A través De la cortina Al lugar Santísimo Ya que Tenemos un Gran sumo Sacerdote Que gobierna La casa De Dios Entremos Directamente A la presencia De Dios Con corazón Sincero Y con plena Confianza En él Pues nuestra Conciencia Culpable Ha sido Rociada Con la sangre De Cristo A fin De purificarnos Y nuestro Cuerpo Ha sido Lavado Con agua Pura Mantengámonos Firmes Sin titubear En la esperanza Que afirmamos Porque se puede Confiar En que Dios Cumplirá Su promesa Éxodo 14 13 Y 14 Pero Moisés Les dijo No tengan miedo Solo Quédense Quietos Y observen Cómo El Señor Los rescatará Hoy Esos Egipcios Que ahora Ven Jamás Volverán A verlos El Señor mismo Peleará Por ustedes Solo Quédense Tranquilos Isaías 43 Del 1 Al 3 Pero ahora Oh Jacob Escucha Al Señor Quien te creó Oh Israel El que te formó Dice No tengas Miedo Porque he pagado Tu rescate Te he llamado Por tu nombre Eres mío Cuando pases Por aguas Profundas Yo estaré Contigo Cuando pases Por ríos De dificultad No te ahogarás Cuando pases Por el fuego De la opresión No te quemarás Las llamas No te consumirán Pues yo soy Pues yo soy El Señor Tu Dios El Santo De Israel Tu Salvador Isaías 54 13 Y 14 Yo les enseñaré A todos Tus hijos Y ellos Disfrutarán De una gran paz Estarás segura Bajo un gobierno Justo Y imparcial Tus enemigos Se mantendrán Muy lejos Vivirás en paz Y el terror No se te acercará Isaías 58 Del 6 Al 12 Esta Es la clase De ayuno Que quiero Pongan en libertad A los que están Encarcelados Injustamente Alivien la carga De los que trabajan Para ustedes Dejen en libertad A los oprimidos Y suelten Las cadenas Que atan A la gente Compártan Su comida Con los hambrientos Y den refugio A los que no tienen hogar Denles ropa A quienes la necesiten Y no se escondan De parientes Que precisen Su ayuda Entonces Su salvación Llegará Como el amanecer Y sus heridas Sanarán Con rapidez Su justicia Los guiará Hacia adelante Y atrás Los protegerá La gloria Del Señor Entonces Cuando ustedes Llamen El Señor Les responderá Si Aquí estoy Les contestará Enseguida Levanten El pesado Yugo De la presión Dejen De señalar Con el dedo Con el dedo De la presión De la presión De la presión